buenas noches a todos y enviamos está toda la cámara encuadrada perfecto y el powerpoint por bien bien y esto estuve cambiando configuraciones y como sabéis siempre pasa alguna movida bien hoy se me escucha bien perfecto algo que tenemos perfecto colocado y vale bien hoy vamos con stranger things ya os dije que seguramente lo analizaría no avisé de que iba a analizar stranger things porque estaba dudando entre otra película y la otra película que tanto prometía no no mereció la pena así que por eso dije yo lo que tengo avanzado de stranger things lo voy a hacer qué pasa es eso me puso a analizarla muy muy a fondo y al final es eso tengo que dividirlo porque es imposible si no meto muchísimo muchísimo tengo cometer muchísimas cosas más entonces voy a hacer stranger things de la temporada 1 explicando todo y después haré stranger things la 2 igual junto a la 3 o la 2 y la 3 y después la 4 igual hago hago 4 directos diferentes porque es que tiene mucho material y me voy a concentrar en cada uno en ciertas cosas y este es que la 1 es un lujo al final tenéis que daros cuenta que siempre hace lo mismo y es que vamos a ver como el trailer como no sólo el trailer sino como el capítulo piloto capítulo piloto tiene que ser una bomba de primado negativo así es como te garantizas quedarte en antena dicho y hecho en este en este en stranger things fue tal cual ya sólo en el primer capítulo todo lo que te mandan es increíble y así es como logras que te financien para seguirte quedando en antena y poder hacer tantas temporadas bien vamos a empezar primero de nada con el título que puse ya luego lo veréis porque le hicimos desarrollando y ya veis como puse a 11 le llaman c en geometría es 3 y 11 por 3 igual a 33 vamos a ver que el 33 está presente muchísimos momentos de la serie tanto en numerología en minutos como directamente en pantalla como directamente diciéndote los personajes etcétera 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 así que es oro puro todo lo que vamos a traer hoy aprovecho para saludar para saludar a todos los que me apoyáis como miembros del canal muchísimas gracias a bárbara sánchez un beso muy grande a manuel gonzález como no a lidiana al faro a lena martín gonzález que hable con ella el otro día y me alegra muchísimo que se dedica a la hipnosis tiene una información muy buena así que un abrazo fuertísimo gracias por hacerte miembra del canal y también a menos efe a amar su armenta que ya son nueve mesazos apoyándome gracias de todo corazón a oriol martínez y a liberando conciencias por esos cuatro mesazos muchísimas gracias de todo corazón y enviamos luego seguimos y vamos a empezar porque la verdad es que me desfase a poner cosas creo que casi 2400 diapositivas una locura pero bien son necesarias tenemos que aún así omití cosas y sólo es la temporada 1 pero vamos a ir desarrollando porque necesito que se comprendan ciertos aspectos para luego meternos más de lleno cuando hagamos los otros directos en los otros así que vamos a empezar bien nada más empezar la serie stranger things ya lo veis lo veis claramente noviembre 6 de 1983 6 de noviembre de 1983 muy interesante esto por qué razón porque noviembre es el mes 11 claro está y esto es algo permanente en toda la serie el 11 y lo vamos a ver pero es que esto tiene mucho más allá porque mil y bob y brown tenía 11 años exactamente cuando interpretó cuando empezó a grabar para interpretar a 11 de los cuentas no cuando se emitió sino cuando lo grabó para los propios productores es importante que tuviera 11 años exactamente fijaros hasta qué punto comprende los procesos cognitivos porque es así tú cuando estás viendo lo estás viendo una niña de 11 años ahí fue cuando se grabó bien y como no pues empieza ya lo vemos ahí el 6 de noviembre el 6 del 11 y aparece el laboratorio nacional de hawkins departamento de energía de los eeuu ya lo veis todo lleno de antenas como no y ahí está el laboratorio nacional bien esto va a ser muy interesante porque al final lo vamos a ver cómo todo se desarrolla debajo del laboratorio el laboratorio es una cosa y los experimentos están en el subsuelo en la base subterránea ahí está el verdadero experimento que nos va a dar para hablar de muchas cosas que quería hablar y por eso por eso no quería desfasarme tanto a poner diapositivas pero al final metí muchísimas era necesario pero quiero tocar varios temas pero que no se me olvide ninguno bien cuando empieza ya os podéis dar cuenta que este es el uno de los científicos que está ahí abajo precisamente está en la parte de abajo tiene que subir en ascensor está en la base subterránea y ahí es donde se desencadena el experimento ahí es donde se abre el portal interdimensional que nos dicen literalmente los niños que viajan entre dimensiones incluso si buscáis directamente en internet sobre que versa stranger things ya os van a decir el demo gorgon tiene la capacidad de viajar entre dimensiones hace viajes interdimensionales etcétera etcétera de que nos suena todo esto pues bien vemos el científico como mira para arriba y ya lo coge el demo gorgon el demo gorgon es la analogía y está clarísimo y lo vamos a comprobar a medida que vayamos avanzando que son los reptiles de la cuarta dimensión vienen a por sangre y pueden viajar entre dimensiones cuando hay sangre y lo vamos a ver bien fijaros porque cuando lo coge lo mata y ahí lo veis como incluso al cerrar la puerta se forma como un cuadrado nos recuerda el cubo de saturno y posteriormente justo después de que entre de que haga el viaje interdimensional ese ser pues qué pasa ponen agua y es que esta es una constante en toda la serie el agua cuando hay un viaje entre dimensiones el agua siempre porque simboliza un primado negativo ya lo sabéis como no las diferentes dimensiones bien continuamos y vemos como dicen se acerca algo algo sediento de sangre mientras están los aspersores echando agua importantísimo viene algo sediento de sangre que está sediento de sangre sino los reptiles de la cuarta dimensión aquí está el demo gorgon boom lo ponen ahí es el demo gorgon eso es el juego que juegan los los niños y así entonces entremezclan historias pero el primado negativo es el mismo de si lo vamos a confirmar nada más empezar la serie por eso vamos a hacer un breve repaso de ciertas cosas para luego meternos de lleno en la serie porque tienen muchísimas detalles que sin saber eso difícil comprenderlos pues bien qué pasa los niños están jugando todos qué casualidad son niños son los niños los protagonistas son los niños los que más peligro corren y el que primero secuestra está claro a will lo se lo lleva el demo gorgon a esa dimensión y nos damos cuenta de que eso ya tenemos los niños sacrificios de sangre un ser de otra dimensión que quiere comer humanos y lo que la trae es la sangre cualquier cosa incluso comería un gato como aparecen en un capítulo pero está claro que el trasfondo es comer humanos y es lo que más desaparecen de hecho lo vamos a ver cuando llegue el final de la temporada como lo dice él el que dirige los experimentos que dice se ha llevado seis personas 66 y repite tres veces 6 esto es algo que les gusta hacer mucho y lo vamos a ver en la serie alguna que otra vez pues bien nos damos cuenta de que dicen lanzar una bola de fuego para atacar al demo gorgon y matarlo porque lo único que mata al demo gorgon es el fuego y tienes todo el sentido que mate al demo gorgon el fuego y que el demo gorgon hace a su vez de reptil de la cuarta dimensión pues bien por qué razón porque el fuego purifica el fuego purifica las almas que vibran bajo y que están aprendiendo todas esas lecciones de baja vibración y las cuales se han encarnado en los reptiles de la cuarta dimensión no todos son malos pero los que están vinculados con lo que ocurre la tierra sí por eso es tan importante generar primado negativo sobre esto pues bien fijaros como dicen que para matarlo hay que lanzar una bola de fuego el fuego purifica yo por encima tienes que sacar un 13 que es precisamente en primado negativo lo que simboliza el viaje interdimensional es así y entonces dice empieza el dusting a decir es un 13 por dios por dios por dios tres veces y dice un 13 un 13 13 otras tres veces aquí tenemos el primer 33 lo vamos a ver varias veces como nos lo dicen como dicen que le roban a mil y bob y brown cuando como roban a 11 a la madre en el proyecto mk ultra como casualmente le muere dicen que muere la niña al tercer trimestre de gestación al tercer trimestre 33 otra vez lo tenemos que se lo llevan los 33 es aquí por cierto vi la noticia ya me la pasaste y siempre fue la bomba la noticia del gobierno de españa con sacando el número 33 y de hecho luego luego la busco y la metemos porque me la pasa y la metemos de todas formas estaréis todos enterados porque la sacó oliverio bañez también en el vídeo y muchísima gente la rulo por ahí así que bien continuamos y vemos como dicen así tal cual que tiene que ser un 13 simbolizando el viaje interdimensional y como no cuando van a acabar el niño lo confiesa will que es el que el que se lo llevan a otra otra dimensión el demogorgon para tratar de comerlo pues nos damos cuenta de que dice la tirada era un 7 el demogorgon me ha matado concretamente lo mataba con un 7 y todos lo sabemos que lo hemos visto en muchísimo primado negativo y es que cada siete días con el cambio de fase de la luna los reptiles vienen a comer desde la cuarta dimensión aquí en la tercera canalizados por los miembros de las familias reales en los rituales celebrados sobre las líneas ley es así ahí se sacrifican humanos y ahí se puede canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión pues bien importante porque ya lo veis para morir el will es lo que va a ocurrir después no morir sino que él es el que acaban llevando al a la otra dimensión y que casi se lo come el demogorgon vemos que tuvo que sacar un 7 y dice la tirada era un 7 el demogorgon me ha matado con el 7 lo mataba el demogorgon y como el 13 lo hubiera quemado él con la bola de fuego comprendiendo el viaje entre dimensiones entonces fijaros lo importante que es y ahora vamos a hacer un repaso del 7 cuántas veces hemos visto la confirmación de que el 7 si significa exactamente esto lo vimos en dinosaurios acordaros os voy a poner unos cuantos ejemplos y ya se ve claramente en dinosaurios cuando el bebé reptil que le sale un cuerno dorado como el unicornio que el unicornio sabemos todos que sí simboliza exactamente lo mismo que la flor de lis es decir el linaje genético de las familias reales el cual veremos que cuando entran en la casa de mil y bobby brown está la flor de lis la madre tiene el linaje genético de la familia real por eso ya puede desarrollar esas capacidades tan avanzadas con su glándula pineal pues bien vemos que en el minuto este es el frame del 11 33 exacto de ese capítulo de dinosaurios y donde lo vemos dónde está el rey lo nombran rey precisamente porque le nace el unicornio es de linaje real vemos cómo están todos los de las logias alabando lo ya lo veis están todos con las túnicas de las logias de cualquier logia sean masones sean rosacruces sea lo que sea y están alabando al rey y vemos que cuando ponen en la televisión en la dnf el nacimiento de un rey o the making of a king es como como haciendo un rey o así o como como se ha creado un rey porque él nació el unicornio dorado vemos que la corona tiene exactamente siete puntas son seis puntas de la corona 1 2 3 4 5 6 el unicornio es decir la el cuerno del unicornio es el 7 y aquí lo vemos claramente detrás cuando le están alabando los illuminati ya lo veis las logias illuminati están ahí todos vestidos con sus túnicas están alabando y vemos al reptil al beber reptil que es el nuevo rey con el cuerno dorado el unicornio y como no tiene un centro de la luna y detrás tiene el número 7 cada siete días con el cambio de fase de la luna los reptiles de la cuarta dimensión pueden ser analizados por parte de los miembros de la familia real durante los rituales de sacrificios humanos celebrados sobre las líneas ley y eso pasa con cada cambio de fase de la luna cada siete días por eso es importante tener esto en cuenta porque lo vemos repetido muchísimas series cuando vemos a la reina reptiliana y vemos que la corona tiene exactamente siete puntas aunque hayan pasado muchísimos años los productores de contenidos para los medios de comunicación de masas saben esto a la perfección y por eso lo repiten hasta la saciedad porque saben que van a ralentizar el aprendizaje de la población les van a generar primado negativo y qué pasa vemos que tiene una dos tres cuatro cinco seis siete puntas la corona esto es de la serie ya lo sabéis desencanto la reina reptiliana lo vimos también como no en estar contra las fuerzas del mal esta serie para niños en el cual ella es estar que siempre lleva el pentagrama como no aquí lo vemos invertido y el collar de cuernos y vemos como el rey tiene la corona de siete puntas también y en el centro ya lo veis de la luna igual que lo tenía el bebé reptil en dinosaurios exactamente igual y el pentagrama invertido es bueno no aquí no lo tiene invertido invertido la hija perdonar el pentagrama de la simetría de frecuencias en la música dentro del cetro por eso mismo cuando vemos mucho más de esa serie vemos precisamente que cuando ella viaja le pasa igual que 11 está en el agua y llega a otra dimensión en la cual está el reptil lo vemos con un ojo precisamente como el ojo de los illuminati de la pirámide del dólar y como no vemos como tiene los cuernos los cuernos con la mano simbolizando los reptiles de más alto nivel entonces ella es una princesa ella es de la familia real la hija del rey con la corona con siete puntas y lo vemos claramente como cuando el otro se nombra rey un malvado pues tiene también ya lo veis la mano con los cuernos que le falta un dedo porque canaliza a los reptiles y vemos cómo le sale el unicornio de la mano porque es un canalizador tiene que tener linaje genético real que es lo que simboliza el unicornio y por eso vemos a la princesa en el agua cuando llega y ese minuto 11 33 cuando llega con el reptiliano vemos que el centro que tiene tiene la flor de lis justo encima y tiene también la estrella la estrella de cinco puntas de la simetría de frecuencias en la escala y métrica de frecuencias en la música y muy importante porque ella se llama butterfly un butterfly por mariposa por el control mental que ahora veremos también con mil y hoy no nos vamos a meter a fondo en eso porque tenemos con mucho material pero vamos a tocarlo un poco para ir viendo unas pinceladas de hacia dónde se dirige todo esto entonces lo vimos también con el cuadro del bosco exactamente lo mismo lo vimos os acordáis aquí está el sol lo que pasa es que él tuvo que borrar lo tuvo que pintar por encima no borrarlo inter por encima porque se arriesgaba que lo mataran recordar una cosa y esto quiero dejarlo muy claro porque a veces me lo preguntan y el primado negativo había también en escrito en libros por supuesto que había primado negativo libros lo que pasa que no estaba tan depurado ni se le llamaba primado negativo por qué razón y para comprender todas estas cosas no es lo mismo saber por ejemplo que mediante el trauma si tú pegas a alguien y le metes miedo pues la población te obedece es decir que como antes que colgaban a la gente y la horca van o los mataban delante de toda la población quemados etcétera etcétera para meter miedo a la población y que obedecieran a los reyes y demás personas delegadas de dar órdenes a la población más pobre pues lo importante que tenemos que saber en esto es que no es lo mismo aprender a base de ensayo y error por experiencia como por ejemplo es lo que os digo si tú mantienes comida la población te suele obedecer a que luego lo depures y hagas estudios y lo verifique espero con estudio es decir haciendo estudios de referencia todo bien controlado y comprobando así funciona mejor así funciona peor no esto puede mejorarlo no esto no puedo mejorarlo eso es depurar la técnica eso es desarrollar el primado negativo bien no es algo que el bosco hiciera permitimos segundo que beba el bosco no lo hizo para generar primado negativo esto se sabe igual que goya porque los cuadros de antes la gente que los iba a ver era gente de dinero eran precisamente aquellas personas que no querían que fueran que fueran informadas goya goya o el bosco no querían dar esa información a esas personas porque esas personas precisamente son los que los ponían en peligro ellos se podían chivar y dar la orden de que los asesinarán porque estaban hablando de más estaban hablando sobre los rituales la canalización de los reptiles de la cuarta dimensión etcétera pues bien por eso os digo que los cuadros no tienen primado negativo en el caso del bosco y de goya si no no tendría que haber borrado esto que tuvo que no borrar si no no tendría que haber pintado por encima de estas verdades que ahora mismo vamos a repasar del bosco entonces vemos claramente como aquí tienen la llave está un humano muerto y sale un pájaro negro o va un pájaro negro junto a él ya sabemos que los pájaros representan las almas y el humano el sacrificio del humano es la llave para abrir el portal y después aquí sobre la glándula pineal del otro humano vemos a los niños y cómo están llevando a los niños que son los sacrificados y aquí está el reptiliano y aquí está la luna que la tuvo que tapar también subiendo por la escalera de 7 el daño es exactamente por eso el número 7 entonces vemos claramente aquí lo vemos claramente cómo está el sol borrado no borrado sino el sol tapado tuvo que pintar por encima y lo vemos aquí aquí no se ve pero aquí sí que está el sol y en el hueco y vemos la llave justo con el ser humano muerto enfrente y la luna aquí en línea con la tierra plana que lo vemos dónde están los niños pequeños entonces vemos cómo van llevando los niños pequeños para el ritual de sacrificio humano como no y después lo vemos la luna como está claramente enfrente bien esto es importantísimo porque vemos cómo tiene exactamente siete escalones lo mismo que nos representan los dibujos y en las series lo mismo 1 2 3 4 5 6 7 escalones para la luna es decir que cada siete días con el cambio de fase de la luna los reptiles de la cuarta dimensión pueden ser canalizados ya lo veis aquí están los reptiles de la cuarta dimensión gracias al áfrica a la frecuencia manada ya lo veis aquí como está manando la frecuencia llevada a cabo por el sacrificio de niños en los rituales que aquí los está llevando los niños para ser sacrificados importantísimo y aquí lo vemos como están matando al ser humano lo veis una especie de reptil y como con una antena y los perros draconianos así que están abajo que son siete exactamente 1 2 3 4 5 6 7 comiéndose al humano por eso nos verifica todo ya lo veis que además tiene como un portal interdimensional que es de donde emana la escalera exactamente el mismo ejemplo lo vimos en alicia en el país de las maravillas no es casualidad que lo hicieran así por eso sólo sale un ojo cuando está en la casa del conejo blanco alicia sólo se ve un ojo como el ojo que todo lo ve de la pirámide de los illuminati que está en el billete del dólar y vemos como la escalera tiene 1 2 3 4 5 6 7 peldaños exactamente confirmándonos lo que lo que hemos venido aprendiendo antes y por eso viene el conejo blanco le pide ayuda al reptil el reptil pone los cuernos como vemos en todos los ejemplos anteriores y sube los 7 peldaños pero la única que tiene miedo es a 11 esa alicia en el país de las maravillas que es lo que representa a los niños con linaje genético específico con la glándula pineal muy desarrollada y que pueden manifestar a seres de otra dimensión es de lo que se trata stranger kings de 11 y de el control mental por eso vemos que alicia en el país de las maravillas siempre muestra un ojo cuando está en dentro de la casa del conejo blanco y es la única que mete miedo al reptil de hecho cuando alicia si os acordáis el reptil entra por la chimenea hace polvo con el hollín de la chimenea y alicia hace archis estornuda y entonces el reptil es cuando se va es ella la que dice cuando entre y cuando se va el reptil vivimos exactamente lo mismo os acordáis en la serie de conan buenísima y dice permíteme que se abra el umbral interdimensional esto era primado negativo para mí de aquella dice entra en esta esfera terrestre gran set para que pueda oír tus órdenes y sed ya lo veis está representado por una cobra y dice llevo miles de años esperando la caída de las estrellas observa has de construirme siete pirámides siete pirámides para abrir el portal interdimensional ya lo veis siete pirámides cada una de ellas ya lo veis tiene el uroboro es la serpiente que se muerde la cola y pone con un disco de metal estelar encima de cada una justo en el minuto 333 exactamente y es cuando abre el portal interdimensional con las siete pirámides confirmándonos que cada siete días con el cambio de fase de la luna es cuando los reptiles son canalizados en los rituales de sacrificios humanos es así entonces lo vemos y dice sólo entonces podré esclavizar a la tierra y ves a las siete pirámides 1 2 3 4 5 6 7 abriendo el portal interdimensional lo mismo pasó en v os acordáis v de los 80 ya ponía esto detrás de la luna había justo 7 ovnis 1 2 3 4 5 6 7 ovnis exactamente os creéis que esto es casualidad no es casualidad saben perfectamente lo que hacen permiten un segundo que beba manipulan los procesos cognitivos y dicen todas estas verdades entre argumentos dramáticos o de comedia para generarnos primado negativo directo a nuestro memoria implícita y en dragones y mazmorras igual ya lo veis algunos y mazmorras 1983 y lo vemos vemos la luna y como no vemos 1 2 3 4 5 6 7 reptiles confirmando la confirmando nos lo que venimos aprendiendo hace tanto tiempo perdonamos segundo porque esto está desbordado pero queda así por no se mira en el centro de endorado exactamente igual os acordáis el reptil que tiene un humano viviendo dentro pues al final del capítulo si os acordáis cuando se sacrifican a todos vemos aquí 1 2 3 4 5 6 7 exactamente humanos muertos y lo vimos como era para invocar a shenron en bola de dragón hacían falta exactamente siete bolas mágicas y como no cuando se invoca por primera vez vemos las setas de silocibina ya lo veis para llegar a estados superiores de consciencia y es cuando sale el dragón en bola de dragón y exactamente lo mismo lo vimos en para confirmarlo otra vez cuando representan el sacrificio humano directamente en la serie de los 80 dv es así v ya lo sabéis en geometría pitagórica es el 4 de la cuarta dimensión son los reptiles de la cuarta dimensión por eso los reptiles que están aquí que son como los reyes ya lo veis podemos ver que están subidos justo en el cuarto escalón un escalón dos escalones 33 escalones y ellos están en el 4 encima del tercer escalón que son el cuarto porque están en la cuarta dimensión y son los que le dan la espada a diana la diosa lunar para que sacrifique al humano ya lo veis y qué pasa si nos damos cuenta y empezamos a contar aquí que hay uno dos tres cuatro cinco seis siete los veis siete exactamente 7 y sacrifican al humano confirmado entonces cuando nos paramos a ver la numerología de estranger things y así y perdonar un segundo que me va bien cuando nos paramos a ver la simbología de estranger things nos damos cuenta en la numerología perdonar y la simbología también pero ahora os voy a hacer la diferencia porque no sé por qué aparece esta parte así parece esto el tema porque a esto está desbordando un poco vale el demo gorgon es una criatura humanoide ingresó en hawkins indiana el 6 de noviembre de 1983 es decir el mes 11 bien si sumamos todas las fechas todos los números de esa fecha el 6 del 11 de 1983 vemos que es 6 más 1 más 1 más 1 más 9 más 8 más 3 es igual a 29 y 2 más 9 es igual a 11 exacto no es casualidad el demo gorgon justo apareciera esa fecha concreta y vemos que la única que le puede hacer frente es 11 bien percibe el olor a sangre y es cuando realiza el viaje interdimensional para acceder a la tierra cuando huele la sangre es cuando hace el viaje interdimensional exactamente igual que los reptiles de la cuarta dimensión cuando me preguntáis a veces bueno enrique es la reina la reina isabel segunda la que come humanos cuando está celebrando su ritual o es el reptil quien empieza empieza ingiriendo la sangre ella ella pero después pasa lo mismo que en stranger things con 11 y ella se va a otra dimensión y el reptil utiliza su adn ya sabéis que nuestro adn son antenas receptoras de almas lo que hace es dejar su cuerpo a el reptil durante un rato para que disfrute aquí en la tercera dimensión y pueda alimentarse de humanos sencillamente es eso los reptiles quieren comer humanos y la única forma es ser canalizado por parte de un miembro del linaje genético de las familias reales entonces qué pasa que empieza el ritual los miembros de las familias reales y después se alimenta el reptil entonces todo lo que lo que come el reptil se lo come el reptil no queda en el ser humano entendéis sólo el principio el ritual es el que ingiere la sangre la reina y también podría comer la glándula pineal o las glándulas suprarrenales frescas que ya sabéis que es lo que más capacidades enteógenas tiene para llevarte a estados superiores de consciencia pues bien daros cuenta si os fijáis el demogorgon el demogorgon ya lo veis me parece como una flor con dientes y así si es una flor una flor no es un pentagrama es un pentagrama de la simetría de frecuencias es tal cual es tal cual fijaros como tiene el pentagrama y si lo ponemos así uno encima y lo tengo clarísima mente es un pentagrama lo que te están haciéndose el primado negativo de la simetría de frecuencias la escala simétrica de frecuencias en la música necesita simetría frecuencial para que el demogorgon pueda ser canalizado hasta aquí es decir para que los reptiles de la cuarta dimensión sean canalizados por los miembros de las familias reales durante los rituales de sacrificios humanos es tal cual entonces dice es muy resistente a los disparos por eso parece ser que el fuego es la única arma efectiva contra él y por eso hablamos de que el fuego purifica estas almas de baja vibración y por eso simbológicamente es lo que te están representando en la serie tal cual y como ya sabéis os pongo la escala simétrica de frecuencias que por eso funcionan entre una nota y su quinta tiene que haber el mismo número de notas entonces alcanza la simetría de frecuencias que es un pentagrama igual que el demogorgon sorpresa por eso los rituales de sacrificios humanos se celebran con estos símbolos dependiendo del nivel será para una cosa o para otra entonces seguimos con la serie estrellas una vez repasamos todo esto aprovecho para beber y para saludar y nos metemos de lleno en la serie había que repasar todos estos conceptos porque es importante sino al final hay gente que si se si viene de nuevas no va a enterarse de mucho pues bien aprovecho para saludar todo 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 que apote malo te papote malo te 61 gracias por ese prime hermano ya les garcía me dice mi querido hermano gracias enrique todo un año cocinándose stranger things sí señora les garcía gracias de todo corazón por ese súper chat te mando un abrazo muy fuerte bien 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 y me dice como no chupa canuto se suscribe a prime por dos meses muchísimas gracias hermano y me dice por fin stranger things te quiero mucho enrique un abrazo enorme desde tarragona gracias de todo corazón hermano te mando un abrazo muy fuerte y me encanta tu nick y berciano muchísimas gracias por esos cheers hermano un abrazo muy fuerte y me dice sarah ginzo sarah ginzo es en castellano pero a mí me gusta más en inglés sarah ginzo y dice enrique eres un grande gracias por compartir tu tiempo y conocimiento se te quiere gracias de todo corazón te lo agradezco mucho un abrazo muy fuerte bien bien y vamos a continuar y nos vamos a meter de lleno porque nos queda muchísimo bien si os fijáis cuando will perdió porque sacó la tirada número 7 y al sacar la tirada número 7 que se representa lo que antes hablamos que cada siete días los reptiles vienen a alimentarse con el cambio de fase de la luna durante los rituales de sacrificios humanos pues qué pasa que empieza a fallarle en la luz la electricidad de la bici al final es eso todos somos energía frecuencia tal cual como lo explicaba tesla es así por eso cuando va a haber una interferencia de frecuencias vemos cómo se apagan las luces entonces por qué razón se apagan las luces esto lo hable muchas veces no veis y aquí aparece el demo gorgon por primera vez que va por will y es lo que hablamos muchas veces entonces cuando estáis haciendo unas psicofonías o así que seguro que probasteis hacerlas muchísimos de vosotros cuando cuando el alma que se va a poner en contacto con vosotros ya sea de baja vibración o esté en el bardo porque aún no no se encarnó porque se murió de repente y sufrió y no se esperaba morir y entonces necesita un medio aunque le ayude a ir hasta su siguiente vida etcétera etcétera pues sabéis que lo que hace es descargar baterías descarga las baterías de los móviles de la cámara o de la grabadora etcétera etcétera y luego se comunica entonces para poder acceder de una dimensión a otras necesitas mucha mucha energía entonces esa energía la absorben de donde pueden entonces lo vemos en stranger things como lo están representando cuando hay el viaje interdimensional por parte de la otra entidad vemos como chupan la energía vemos como le falla la electricidad al foco de la luz del niño y aparece el demogorgon por primera vez esa silueta entonces el niño que pasa pues que se da un golpe con la bici porque echa correr normal y vemos cómo va hacia su casa va hacia su casa a resguardarte y bueno a resguardarse y también a ver si encuentran los padres o así a la madre para que le proteja y al hermano porque el padre no no está y entonces es cuando él mira hacia afuera y cuando mira hacia afuera fijaros lo buenos que son generando primado negativo esta gente es que lo repiten todo exactamente como lo llevan haciendo tantísimas veces mirar el mirar al demogorgon fuera lo veis está aquí se mira poco se mira poco se mira poco pero está ahí está ahí el demogorgon bien cuando lo mira que es lo primero que hace lo primero que hace un teléfono frecuencias exactamente igual que matriz quieres cambiar de una frecuencia a otra quieres ir de una dimensión a otra teléfono como hemos visto en tantísimos primados negativos desde los simpson os tengo mostrar muchísimo primado negativo de esto y vemos como esta serie lo hacen tal cual primero cogen el teléfono que hace will se lo pone en la oreja igual que trinity o cualquiera de nosotros para ir a la otra dimensión para salir de matrix entonces will es el que se va a ir que hizo se puso el teléfono en la oreja antes de viajar a la cuarta dimensión donde vive el demogorgon entonces vemos como will está escuchando el teléfono y a la vez qué pasa está viendo cómo aparece en el minuto 7 exactamente el demogorgon para entrar en su casa casualmente justo en el minuto 7 y lo estamos viendo como tiene el teléfono y que hace justo después sin minutos 7 justo 06 exactamente boom abre la puerta esto del 6 es muy importante porque el capítulo 6 de este de esta primera temporada se titula el monstruo y todos lo sabéis por el esema monster moon monarchy money todo viene de lo mismo los monstruos son canalizados por la monarquía la cual nos esclaviza con el dinero y que utiliza como repetidor de frecuencias la luna entendéis por eso es tan importante comprender todos estos conceptos que pasa una vez se abre que aparece otra vez teléfono enfocan el teléfono y will echa a correr echa a correr entonces que para que van a hacerlo aún para mejorar más el primado negativo pues van a ir aún más allá un paso aún más y es que will se trata de defender como no coge una escopeta allí todos tienen acceso a armas en eeuu como va allí a la caseta empieza a armar un arma de fuego yo nunca en mi vida disparé un arma de fuego directamente así que para que os deis cuenta el alcance hombre si me hubiera puesto interés seguro que podía sabéis yendo a lo que sea cosas de cazar o a un sitio de estés de armerías que disparan al como se dice a dianas y así lo sé porque me tienen contado de que iban gente que conozco un sitio para practicar disparo bueno no sé cómo se les llama la verdad pero no tenemos cualquier acceso a armas aquí en españa y ya os lo expliqué muchas veces el acceso a armas es muy peligroso y las cuentas dan tal cual allí donde hay armas hay más muertos es tal cual en eeuu por culpa de calle más armas hay muchísimos más muertos y violencia en la calle y esto está demostrado con estudios psicológicos de referencia ya os lo dije muchas veces por qué razón porque simplemente me acuerdo de este estudio que era era sencillísimo con que pusieras un arma encima de la mesa mientras dos personas conversaban la conversación se iba incrementando en violencia y digámoslo así en falta de empatía simplemente si le ponías un cuchillo ya incrementaba el disgusto y la violencia por parte de los dos que estaban interactuando pero si ponías una pistola aún más entraban en conflicto así que todas estas cosas están más que estudiadas pues bien quitando eso aparte nos metemos en que él coge el arma para defenderse del demo gorgon y qué pasa lo vemos claramente enfoca en la luz tienes quienes están detrás de todo esto de canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión los illuminati las logias illuminati claro está los miembros de mayores niveles los niveles bajos ni las logias estas están saliendo tanto en los periódicos no pues bien nos damos cuenta de que boom es cuando él desaparece destello de luz la luz del conocimiento la luz de los illuminati de la pirámide que el ojo que todo lo ve la cima de la pirámide del billete del dólar y es cuando desaparece minuto 33 11 exactamente de ese capítulo es cuando hopper el policía llega allí y se apaga la luz os dais cuenta es cuando llega llegan el 33 11 que es cuando está descubriendo por dónde estuvo will y ya os dais cuenta quién fue el culpable de que will desapareciera los números 33 el número 11 el número 11 representa la pirámide como ya sabéis porque 11 x 11 la de resultado siempre una pirámide esta propiedad se mantiene hasta nueve números 1 x 9 números 1 que va formando una pirámide el resultado que sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en la cima y luego desciende 8 7 6 5 4 3 2 1 pues bien lo vemos claramente y 33 porque porque el número 33 se supone que es el mayor de las logias illuminati como sacaron en el gobierno de españa que me lo enseñaron mis colegas vamos a ver no voy a sacar porque siempre es interesante y seguro que alguien no lo vio y para que veáis cómo están tratando de blanquear ahora la masonería también os traigo un vídeo que me enseñaron que es la bomba vais a flipar porque hasta yo flipé de un niño como como está denunciando el abuso de pedofilia es en regreso al futuro es la bomba en ese vídeo me lo pasaron me lo pasaron ayer y como no martona fue el que me la que me pasó que está aquí en el chat de un abrazo muy fuerte martana gracias de corazón por pasarme este está esta noticia yo ya la había visto en el vídeo de oliver pero así puedo enseñarla porque marta no me la pasó ya vamos a enseñarla bien 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 al gmail vale vale aquí lo está vale vale aquí lo está el ministerio de cultura y deporte joya collarín y banda de un mason de grado 33 el máximo que se puede alcanzar el cdmh cuenta en la actualidad con una de las colecciones iconográficas masónicas más importantes del mundo y es cuando enseñan aquí ya lo veis la escuadra y el compás y el número 33 aquí con la pirámide y la luz del sol por detrás alumbrando esto en el gobierno de españa es oficial son oficiales estas noticias con lo cual es lo que os digo sabes están ahora con una operación de blanqueo de la masonería increíble por eso estamos viendo tantísimas noticias de sobre las logias masónicas con las logias de los illuminati en general que la orden de la carretera la orden de malte y que todos están equivocados que no hacen rituales de sacrificios humanos realmente son personas que tratan de mejorar el mundo sólo de decirles que aparte el culo siempre nos viene con esos cuentos siempre y os lo dije muchas veces muchísimas veces la gente no 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 acaba de comprenderlo no mucha pero mucha gente no acaba de comprender estos conceptos y es que la mejor forma de ocultar quién eres realmente no es realmente ocultar quién eres directamente sino que te conozcan por otra cosa tienen que conocerte por cosas buenas por eso la reina isabel segunda era tenía tantos vínculos con asociaciones para niños etcétera etcétera cuando saltó todo el escándalo que se descubrió lo de que el quinto sucesor de la corona de inglaterra estaba involucrado en temas de pedofilia etcétera 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 cuando ya tocó la familia real y se estaban acercando mucho ya fue cuando ella empezó a desvincularse de todas esas asociaciones pero realmente es como se lava en la cara es como ellos tapan toda su suciedad es presentándote una persona completamente distinta a una persona muy buena y no te van a no van a ocultar quiénes son sino que te van a decir quiénes son pero te van a decir quiénes son bajo un formato de bondad equilibrio felicidad como te presentan siempre a la familia real en todas estas revistas como lecturas es que no me sale más el hola aquí las de españa estoy hablando y así que son estas revistas del corazón y así que te ponen siempre la familia real de personas muy equilibradas éticas buenas responsables etcétera etcétera lo que te pone la corrupción que tienen detrás pues bien continuamos y vemos cómo están el científico que dirige toda la operación pues está recibiendo a los los que le van a ayudar con digámoslo así este proyecto que no es el proyecto sólo meca ultra esto lo ponen así precisamente lo del proyecto de meca ultra para eso para que realmente te des cuenta de los proyectos de control mental pero esto va mucho más allá y mucho más profundo cuando llegamos ahí lo vamos a comentar pero perdonamos segundo que beba con el infem muchísimas gracias por seguir siendo miembro del canal un abrazo muy fuerte corallín ya sabes que te quiero y me dice kevin macabélico como no macabélico dice hola enrique has visto la película black mirror bandersnatch si la vi en ella nos muestra los sacrificios humanos demonios reptilianos control mental conejos blancos etcétera solo pulo oro puro perdonar desde argentina gracias kevin de todo corazón la vi pero se me hizo muy cargante te lo digo hermano estaba muy cansado y se me hizo muy cargante porque hay que volverla a dar hay que interactuar con la película y así entonces no no la vi todo lo bien que debería hermano no puedo no puedo y no puedo hacer un análisis bueno de esa película porque tenía que darle muchas veces interactuar con ella y para mí me cogió un momento que no estaba yo para interactuar ni nada así que es muy posible que tenga todo todo ese ese material hermano pero por desgracia yo no estuve fino ya era hora de dormir pero muy tarde y no pude descodificar lo así que gracias de corazón kevin macabélico porque si algún día lo analizó ya tengo en cuenta todo lo que lo que va a aparecer pues lo agradezco de corazón que cuando me habláis de todos estos de las películas que me recomienda y si así que me pongáis las cosas que van a aparecer las cosas que vosotros descodificasteis porque eso va a hacer que yo tenga más o menos interés en verlas entonces es eso a veces las miro la reviso y digo no no merece la pena por ejemplo os digo este fin de semana estaba pensando en analizarlos el chico del cable es de jim carly no sé si os acordáis es la risa es la película es las risas el caso es que tiene primado negativo pero muy poco muy poco a mí según me habían contado yo pensé que tenía muchísimo más primado negativo pero no tiene tanto primado negativo tienes tener things es una locura ya voy a hacer solo de la primera temporada y es una locura porque tenemos el conejo blanco tenemos la canción del conejo blanco cuando aparece mil y bob y brown tenemos el 11 la simbología del del bú del payaso tenemos los tanques de d d d suspensión sensorial tenemos los trabajos de control mental en base a los psicotrópicos como el lsd etcétera etcétera es que en esta película lo tenemos todo viajes entre dimensiones canalizaciones entidades de otra dimensión gracias a la sangre es muy muy potente esta serie estrellación por algo llegó hasta donde llegó las cosas como son y es así si un producto va a manipular los procesos cognitivos de la población van a fomentar lo no queda otra es así y van a procurar que se vea vamos a procurar que se vea muchísimo eso no me encanta a mí cuando dicen no es que casi no le hicieron publicidad y llegó muchísima gente como el juego del calamar y así es que es primado negativo puro ya lo visteis en el análisis pues bien no sólo no sólo eso es que vamos a ver tú no haces publicidad como dicen ellos a lo mejor por la televisión nacional o por anuncios etcétera etcétera pero abres netflix y lo primero que te aparece es eso es el tráiler de el juego del calamar o el tráiler de stranger things y qué pasa no no le hiciste publicidad por favor si la pala tan pronto abres el streaming ya lo primero que hacen es ponerte lo que ellos les interesa por cierto el pentavirato no la vi me la estoy recomendando muchísimo la voy a ver según la mitad de lo que me contáis va a caer análisis del pentavirato sí señor es del de las que hizo austin powers me parece que por cierto incluso austin powers tiene primado negativo vi una hace poco no me acuerdo cuál la vida casualidad un trozo y me sorprendió el primado negativo que tenía este cuidado permitimos segundo que beba normalmente que echarían sabes la mayor parte de la gente diría bueno no creo que no creo que tenga tanto la de austin powers pues pues tiene bastante pedir de mi querido hermano franchi motion me dice muchas gracias mi querido dios cuando los muchos dejen de alimentar a los pocos surgirá el bien entonces los pocos no tendrán más opción que alimentarse del bien o serán reciclados para nacer como una mejor forma de hombre conejo blanco dios hermano me estás poniendo cada cosa más profunda que ahora se me está mezclando con otras otro concepto que había aprendido yo necesito volver a leerlo y comprender lo bien demasiado profundo franchi estás estás llegando a unos niveles muy profundos hermano bien me dice mi querido franchi para que aprendamos todos cuando los muchos dejen de alimentar a los pocos surgirá el bien y es verdad ahí tiene toda la razón es así porque los muchos somos todos nosotros los más pobres y los pocos son los más ricos y al pico los estamos manteniendo todos no sólo con los impuestos ya lo sabéis con muchas más cosas entonces continúe dice entonces los pocos no tendrán más opción que alimentarse del bien qué bueno hermano qué bueno esto y tienes toda la razón ahora yo sé por dónde va yo sé por dónde vas y dices o serán reciclados para nacer con como una mejor forma de hombre sí señor hermano y dicen entonces los pocos no tendrá más opción que alimentarse del bien y es verdad y esto lo reflexionaba yo con un amigo el otro día es toda la razón franchi si tienes toda la razón y es que realmente cuando no tienes maldades y digámoslo así cosas negativas están impactando en ti constantemente no tiendes a ser negativo entonces tienes toda la razón cuando dices entonces los pocos no tendrá más opción que alimentarse del bien porque si les nosotros les estamos dando envidia perdonar enfados discusiones unos con otros si nosotros estamos dándoles miedo es al final es lo que ellos tratan de generar en nosotros miedo confusión discusiones entre entre nosotros los más pobres pues entonces nos estamos alimentando y cuando rompemos completamente esa barrera rompemos completamente la barrera de que sabemos que hay que vibrar alto sabemos que hay que estar felices para llegar a razonamientos más avanzados e innovadores pues entonces es cuando te das cuenta de que muy bien ocurren todas estas cosas pero yo voy a vivir mi vida yo voy a disfrutar de lo que tengo voy a disfrutarlo y si te das cuenta en mi alrededor las cosas van mucho mejor de lo que ellos representan por la televisión con lo cual es nuestro deber tratar de enfatizar en lo positivo y vibrar alto con cada cosa que hagamos como tu franchise porque cocina si estás sonriendo estás cantando por cierto es verdad te vi en el concierto de bumbur y me encanta hermano ya sabes que bumbur y me encanta bumbur y está despiertísimo es uno de los artistas que tenemos de nuestro lado y le agradezco de corazón el trabajo que está haciendo bumbur y es muy grande muy grande realmente es uno de los de los grandes de los artistas más más digámoslo así despiertos de nuestro país y que está haciendo porque la mayor parte de la población despierta así que bumbur y un conejo blanco y me alegra de corazón que fueras al concierto de verdad disfruté mucho viendo viendo esas imágenes en el concierto en directo porque es un fenómeno y debemos de apoyarle al máximo así que frank y un abrazo muy fuerte hermano y ya sabes que te quiero gracias de corazón para apoyarme siempre sí señor sí señor tengo yo ganas de ir un concierto de bumbur y la verdad es que la borda pues bien continuamos y vemos como el que está llevando el que está llevando el experimento científico y ahí está es el malvado que este viene a ser como como digámoslo así un estilo como decían joseph mengell etcétera etcétera pero hay muchísimos de heces son los controladores son los handlers que se llaman en inglés son los que controla mentalmente a las víctimas para que desarrollen su glándula pineal a unos niveles muy altos entonces vemos que están viendo la problemática que tienen que cuál es cabrero abrieron un portal interdimensional entre la cuarta y la tercera dimensión justo debajo de el laboratorio es decir en la base subterránea bajo el laboratorio de el gobierno entonces vemos que dice y la niña no puede haber ido muy lejos pero la niña fue la que abrió el portal interdimensional es decir 11 hace igual que arizona wilder puede abrir portales interdimensionales y casi los reptiles de la antigüedad puedan acceder a esta dimensión y como ellos cualquier otra entidad que sean capaces de canalizar bien nosotros tenemos una vinculación y yo le doy tanta importancia a los reptiles porque son los que tenemos aquí un digámoslo así que tienen mucho más que ganar que otros seres entonces influyen tanto en el devenir de la naturaleza de la realidad aquí en la tercera dimensión porque ellos necesitan a las familias reales necesitan la voluntariedad de los miembros de las familias reales para ser canalizados si no no podrían ser canalizados desde la cuarta dimensión entonces recordar arizona wilder pintaba estos símbolos lo explicaba perfectamente para poder hacer el ritual y con su glándula pineal poder dar acceso gracias a este portal generado por este símbolos y a su canalización por la glándula pineal y da la oportunidad a seres de otra dimensión como los reptiles de la antigüedad a venir a esta dimensión perdón un segundo que beba arizona wilder es 11 es 11 la historia de 11 es la de arizona wilder parecida no es la de arizona wilder pero estoy diciendo es está basado 11 en lo que le hacen a los niños como lo mismo que le hicieron a arizona wilder y bien fijaros porque se dibuja un círculo por fuera dentro se dibuja un hexágono dentro del hexágono el pentagrama invertido y dentro del pentagrama invertido pues se dibuja una pirámide y ahí esto hace de portal interdimensional y vienen los seres de otra dimensión y ya sabéis que los reptiles de la antigüedad no son los mismos que los reptiles de la cuarta dimensión canalizados por los miembros de las familias reales son otros que los los ayudan a acceder a la tercera dimensión gracias a niñas como 11 o como arizona wilder porque así les dan conocimiento de cómo manipular a los seres humanos ellos son los que les han enseñado tanto de la naturaleza de la realidad entonces continuamos y vemos como 11 llega y cuando llega para comer algo a un bar vemos cómo llega pues se sienta con el dueño del bar el dueño del bar la encuentra robando pero le dice bueno te doy de comer pero tú me cuentas quién eres o qué estás haciendo aquí donde están tus padres y ella le enseña el tatuaje de 11 y entonces le dice que es 11 y entonces le dice yo soy entonces vemos que ella es 11 que pasa que como siempre llaman a los servicios sociales normal te encuentras una niña si está en tu restaurante toda demacrada etcétera etcétera pues qué haces pues llamas a los servicios sociales pero esto es muy importante porque llama a los servicios sociales y fijaros porque qué hace le explica que está allí y así y entonces van a venir a por ello pero bien lo interesante de todo esto es que tienen a todo el pueblo monitoreado a todo el pueblo lo tienen bajo escucha todo el pueblo bien podemos ver como el laboratorio de hawkins tienen las antenas receptoras ahí y como no pues están todos espiando a la población de hawkins a todos a todos el que más el que menos están escuchando todas las conversaciones por eso os lo dije esto ya no hace falta hacerlo con personas antes hacía con personas y se clasificaban los veis como están apuntando y apuntaban todo lo que era lo que era de importancia a quién debían de espiar más a menos etcétera etcétera ahora ya no ahora todo esto lo hace una inteligencia artificial igual que en youtube si decimos determinadas palabras ya la inteligencia artificial que hace usted censura el vídeo porque dijiste determinadas palabras juntas entendéis y decís cinco gatos y lo mezcláis a lo mejor con la fe no pues entonces sabéis de sobra que os lo van a censurar estas cosas son muy importantes comprenderlas porque realmente te dan el punto de vista de cómo funciona todo esto permitirme un segundo perdonarme que voy a y bien daros cuenta aquí estamos viendo representado en este primado negativo excelente como es bien a toda la población la cia todos los que están involucrados con ellos como estos proyectos etcétera etcétera pero es bien a la población para saber quién es un peligro quién no y lo hacen toda mano bien ahora lo hace la inteligencia artificial y todo y ya os lo dije todo 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 lo que ha habláis por vuestro instagram por vuestro telegram por vuestro whatsapp por vuestras llamadas telefónicas a cualquiera todo está grabado y os lo digo todo todo está grabado y almacenado todo y no penséis bueno no es que a lo mejor este no es que telegram no lo censuran tanto no tienen todo grabado y la inteligencia artificial nos está clasificando por cada palabra que decís y a mí igual os creéis que no estamos todos clasificados entonces daros cuenta de una cosa si os paráis a representar representar perdona si os paráis a reflexionar todo esto es que es muy sencillo cuando no representas un problema no importa esto todo la inteligencia artificial trabaja así juntando por palabras y si tú dices determinadas palabras pues entonces te clasifican en un grupo o en otro y esto es muy importante saberlo porque qué pasa que todo lo que lo que habléis incluso acerca de móviles porque ya sabéis que ahora hay móviles que tienen el micro que va conectado directamente a la batería y aunque apague es el móvil no importa porque el micro sigue grabando lo que tú estás diciendo el micro de tu móvil pues no se están clasificando precisamente para esto para que cuando ellos en determinado momento tú representas una amenaza buscan en tu fichero y miran todo lo que tienen de ti y sabiendo todo lo que tienen de ti luego actúan en consecuencia pero como os demostré con color de telegram que todo el mundo decía bueno telegram es que es más independiente yo no os digo que no pues claro que os dejarán publicar más información pero a las malas que son las lojes illuminati las que tienen todo el poder siempre van a poder hacer lo que quieran y tienen toda esa información otra cosa es que la pueden utilizar contra vosotros en un juicio que no pueden pero la tienen y de hecho lo visteis con telegram por eso os decía que lo demostré el otro día cuando creo que fue en alemania cuando censuraron canales de telegram porque decían determinada cosa en el gobierno le dijo a telegram mira o censuras estos canales que están desinformando sobre ciertas cosas sobre todo sanitarias pues si no vamos a multaros con no sé cuántos millones entonces que hicieron pues borraron esos canales entonces dónde está la libertad la libertad está hasta donde quieran las lojes illuminati y os lo digo una cosa es que os lo puedan llevar a juicio por ello que eso es distinto y otra que no tengan todo grabado lo tienen todo grabado todo 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 lo que hablamos lo tienen grabado y clasificado por la inteligencia artificial para luego utilizarlo en nuestra contra si les hace falta así que muchas veces y esto lo digo para que empecéis a perder el miedo porque pararos a pensar con que lo pusierais una vez en el whatsapp una vez en el telegram o lo hablaréis con alguien por teléfono ya está ya estáis almacenados en esa lista en la lista de los que hablan por ejemplo de grafeno en la lista de los que hablan por ejemplo de determinadas medicaciones en la lista de los que hablan de los reptiles en la lista de los que hablan de la vida después de la muerte la reencarnación de las almas la todo eso está perfectamente clasificado por la inteligencia artificial así que ir perdiendo el miedo porque una de dos os encargáis bien de no hablar ni cuando estés cerca de algo electrónico ni cuando juegues a la consola ni nada de no decir absolutamente nada y vivís completamente apartados o saben perfectamente quiénes sois eso es así es igual que cuando miran las cámaras de la dgt y así ves que tienen todos los móviles monitoreados y eso se supone que es ilegal pero con todas las aplicaciones que si google para que llevarte por el google maps que si el otro portal al final te tienen geo localizado en todo momento y pueden ver el tráfico y ves como todos los puntitos están todas las personas allí excepto las personas que envuelven su móvil por ejemplo con papel albal aunque lo dejan en casa cuando van de hacer cualquier recado pero que hay que depurar muchísimo más las técnicas porque no es tan fácil salir del sistema por eso que una de dos o aprendéis a ser más abiertos y no darle tan importante importancia para ser más felices o si no vais a tener que depurar mucho mucho las técnicas porque realmente se hace muy complejo el no ser espiado hoy en día además que no sólo está la información que vosotros dais está la información que los demás dan de vosotros porque vosotros salís en conversaciones de los demás de la gente que os conoce la gente que os conoce va a hablar de vosotros son vuestros vecinos son vuestros hermanos son vuestros primos y son vuestros amigos van a hablar de vosotros y toda esa información está almacenada así que aunque a lo mejor tú no digas ciertas cosas tu amigo que te conoce y que sabe esas cosas a lo mejor no está hablando con su otro amigo para comentar la otra cosa y tienen toda tu información por eso que la guerra de la información es algo muy complejo muy complejo y que la gente tiene que empezar a comprender para perder más el miedo sino al final van a sufrir mucho permitir un segundo que me va me dice mi querido hermano jerry rodríguez me dice analiza enter the void de gaspar noé es de lo mejor la encuentras en rincón del cine en filo puntocom enter the void enter the void pues no me suena a jerry rodríguez ni siquiera me suena la de enter the void enter película de 2009 a este no sé si me lo habíamos me lo habían recomendado no ves mira aunque muere su espíritu fiel a la promesa de no abandonar su hermana rechaza abandonar el mundo de los vivos su espíritu vaga ahora por la ciudad y sus visiones son cada vez más caóticas promete sí señor gracias hermano te mando un abrazo muy fuerte pues bien continuamos y vemos cómo está hablando con 11 y cuando está hablando con 11 fijaros porque está sonando la canción de jefferson air plane white rabbit es cuando está sonando la canción de white rabbit justo cuando van a por 11 y dicen jay sin rabbits los están buscando buscando los conejos los conejos blancos es así es así espera searching 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 rabbits creo que dice searching rabbits que es buscando conejos pero bueno diga lo que diga la canción porque no me la sé completamente bien vimos que la canción es del conejo blanco vimos que es la que utilizaron en matrix 4 una de las mejores películas con mayor primado negativo de la historia y lo vemos que es justo cuando están buscando a 11 y 11 está contenta con el dueño del restaurante porque le dio de comer y así y claro qué pasa que vienen a por ella vienen los servicios sociales pero esto es lo mejor no son los servicios sociales como tienen rastreado y pinchado todos los teléfonos en vez de ir los servicios sociales fueron ya los agentes secretos es lo que hicieron los agentes secretos fueron a por ella entonces qué pasa si os fijáis emily está toda sucia toda asustada porque está escuchando cómo vienen a por ella pero claro él no le da importancia y dice me voy a deshacer de ellos entonces se va a la puerta y le dice la señora somos servicios sociales venimos a por la chica y entonces claro que se presentan todos muy bien muy tranquilos perfectamente pero claro que qué pasa y la señora que parecía tan dulce y que parecía una señora mayor coge la pistola y le dispara así directamente y le dispara y entonces qué pasa 11 se asusta muchísimo y se va a escapar todo esto es mientras escucha la canción del conejo blanco van a por el conejo blanco daros cuenta el conejo blanco es mil y es mil y bobby brown es 11 aquella criada y educada por el gobierno la pirámide el triángulo el número 11 es lo que simboliza en primado negativo la pirámide por eso se llama 11 y le llaman c precisamente porque c como no te en gematría es el número 3 y 3 por 11 igual a 33 es producto del 33 del máximo nivel de las logias masónicas como no del máximo nivel de las logias o de unas de las logias más importantes sobre todo de occidente por eso en primado negativo el 33 representa a aquellos que dirigen todas las pirámides que componen el sistema socioeconómico es decir las familias reales que están en la cima de las logias illuminati por eso van a por la niña y cuando lo están persiguiendo ya lo veis le sacan una pistola los los agentes secretos y mientras está sonando la canción del conejo blanco que hace mil y pues con su glándula pineal boom los mata y se va y aquí acaba acaba ya lo veis acaba con la luz si os fijáis y el que lleva el experimento científico el que dice ser el padre de mil y que no es el padre no es el padre es precisamente el handler es el controlador de mil y bobby brown el que la educó el que la controla mentalmente desde niña para generarle alters en el cerebro permiten un segundo que beba aprovecho para beber y me acaba de escribir mi querido hermano jota hernández qué tal jota hermano y me dice hermano también tienen tecnología para invadir sueños y extraer información estoy completamente de acuerdo hermano estoy completamente de acuerdo eso eso también lo vimos para acceder también a cosas y eventos del futuro como como hacían con minority report también porque tienen a humanos metidos en agua para luego que con su ganando la pineal accedan a posibilidades del futuro para luego así tener esa información y con tal y como tú estás diciendo tú también tienen la tecnología para invadir los sueños y extraer y extraer información completamente de acuerdo y dicen lo pueden usar con los celulares crean sueños de que tú crees que son sueños pero son ellos infiltrando la muerte esto lo vi en álteres carbón si es que hay álteres carbón yo ya lo estuve viendo para analizar y así tiene material lo que pasa es que la serie las cosas como son no me gusta mucho parece como una de estas películas de el domingo del sábado por la tarde que no vale mucho permitir un segundo hoy que voy a darle para atrás porque me compré un me compré un aparato de estos días es para todos los pies porque si no la silla está al ser más grande pues con los pies muy mucho tiempo apoyados y así cuando la tengo inclinada me como que me corta un poco la circulación de las piernas porque me quedan las piernas colgando entonces me compré eso y quedó perfecto qué pasa que esta mesa no me vale para esto porque esta mesa perdonar esta mesa es tan baja tiene lo del teclado y choco con las piernas arriba así que necesito una mesa de esas de que se elevan con motores que están guapísimas y a ver a ver si consigo una de esas meses porque están muy guapas para subir y bajar y así puedo tenerla a diferentes alturas y ponerla porque aparte cuando estoy escribiendo me hace falta una altura cuando estoy editando me hace falta otra altura cuando estoy en determinadas posiciones con esta silla me hace falta una altura u otra pero es tan tan importante ese detalle pues bien continuamos con lo que me estaba diciendo j hernández vale y dicen crean sueños que tú crees que sólo son sueños pero son ellos infiltrando la muerte esto lo viene al tener carbón sí y ahora te entendí y es muy buena serie entonces por supuesto que pueden invadir los sueños y así es que eso está claro mirar acabado de ahora de mandar un mensaje a la tarde y me decían precisamente eso me decían estoy notando un montón los pitidos tienen que estar las antenas funcionando al máximo y tal cual nos están afectando a todos nos pueden afectar en los sueños etcétera etcétera por eso cuando dormáis procurar apagar los teléfonos yo lo apago todas las noches es el único momento que apagó todo apagó todo internet teléfono todo tenemos que tener ciertas horas que por lo menos no tengamos toda esta contaminación frecuencial porque es muy perjudicial para nuestra salud entonces procurar siempre apagar los teléfonos por las noches y recordar cuando muchas veces la gente me dice bueno pero enrique es que si pasa alguna emergencia mirar mis padres vivieron sin eso y si pasaba alguna emergencia pues ya pedirás ayuda al vecino lo que sea o enciendes el móvil pero procurar tener unas horas al día de descanso porque es que tantas frecuencias nos están manipulando ya no sólo los procesos cognitivos sino el hecho de perjudicar perjudicar nuestra sinapsis neuronal natural y también implantar ciertos pensamientos o emociones tal cual como como j hernández también nos está diciendo de invadir los sueños y así al final todo es frecuencia así que j hernández muchísimas gracias hermano de todo corazón por ese súper chat tan generoso siempre me cuidas y ya sabes que te quiero con locura hermano ojalá algún día pueda darte un abrazo de verdad un abrazo en sentido hermano lo que pasa es que se subvives lejos pero aún estaba hablando un colega mío de ir hasta ya hasta eeuu porque tenemos un colega allí se dedica al sector de la marihuana tiene a cargo de él unos cultivos muy grandes y así y van a ir a hacerle una visita qué pasa que sabéis que piden piden certificado certificado de medicación y yo no estoy dispuesto a pasar por el aro así que espero algún día j hernández que por h eso por ver nos encontremos si no sé en ese país en otro un abrazo muy fuerte hermano ya sabes que te quiero y me dice y ya cumplí muchos meses al principio veía tu stream y me decía allí y me decía yo no veré tres horas de estos análisis y ahora mírame saludos hermanos y al chat corazón salva sofía y a todos alternados j hernández 2 manda un abrazo muy fuerte pues gracias de corazón yo el de verdad muchos les pasa al principio no querían ver tantas horas y al final las acaban viendo y es así ese estilo podcast y hacerlo el largo para cuando estás gente que me dice que lo ve mientras reparten en el camión que lo escucha perdonar gente que lo ve a lo largo de la semana cuando le apetece un trocito cada día entonces son son formatos y cada uno tiene que ver lo que le gusta a mí me gusta hacer esto sabes por supuesto que era mucho mucho mejor y la gente me lo dice que hiciera vídeos cortos o que cogiera los mejores momentos y los recortar pero no tengo tiempo hermanos lo siento de corazón y ya ya bastante me cuesta dar para lo que lo que estoy haciendo que ya sabéis que tengo varios trabajos así que poco a poco y con el tiempo dios dirá lo que lo que se hace de momento bastante bastante y hoy y bastante contento estoy con lo que estoy haciendo si quiero mantener un equilibrio mental tengo que saber frenar y ir poco a poco contestando un poco estudio un poco trabajo ya sabes que trabajo en correos otro poco estudio para las oposiciones de correos otro poco contestó mensajes por mail por facebook por instagram otro poco lo utilizo para editar otro poco para preparar los los directos con gente y así hay que hay que ir diversificando y otro poco para para mí estar en la naturaleza cultivar y la salud mental y el equilibrio si no se miría la hoja si no tengo naturaleza todas las semanas se miría la olla pero rápidamente pues bien gracias de todo corazón yo él ya sabes que te quiero muchísimo y gato terapia y el ser humano en tp me dice hermano te recomiendo la película idiocracia es una comedia el primado negativo es la carencia la carencia intelectual del humano del futuro si dio gracias la bomba de hecho fue uno de los primeros directos que hice la ideocracia qué pasa que es tan buena gato terapia es tan buena que me estoy planteando el volverla a hacer toda otra vez así te lo digo no sé si tiene ese directo no sé si 22 mil visualizaciones o así eso lo tengo ahora en un día entonces me estoy planteando el volverlo a hacer porque es tan buena esa película y tanto que decir que es la gloria me acuerdo la ilusión que me hizo esa ese streaming que lo pusieron en una radio en perú me parece que me estaban escuchando en un taxi y me habían puesto ese 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 directo de ideocracia y cinco que le dice el taxista de gs s s s ideal le dice y así y me hace me sigue grabando y así y cuando va a salir la puerta le paga al taxista y de muchas gracias y se queda así grabando y de primado negativo acuérdese qué bueno gracias de todo corazón hermano que me mandó ese vídeo porque me hizo mucha ilusión salir por la radio pues bien nos damos cuenta vamos a continuar permitimos segundo que deba nos damos cuenta de que cuando sale 11 y la van a buscar los del gobierno y tratan de atraparla pues escuchamos la canción de jefferson air plane white rabbit es decir el conejo blanco y asociamos 11 que es la buena la que está consiguiendo que se sepa la verdad es la que va a lograr acabar con los planes de las logias illuminati de abrir portales interdimensionales que canalicen al demogorgon que hace a su vez de reptil pues bien nos damos cuenta de que suena la canción del conejo blanco mili bobby brown es lo que es el conejo blanco la bondad el exponer la verdad el ser buena persona aquellos que luchan porque la verdad sea de dominio público los niños de alma pura los conejos blancos sin corromper lo mismo que vimos en padre de familia recordar cuando estaba haciendo la parodia de bush leyendo para los niños y luego cuando le dan la noticia de las torres gemelas y vemos claro está aquí a la serpiente leyendo el libro también como bush exactamente igual que te están diciendo que son los reptiles que son los reptiles los canalizadores de los reptiles de la cuarta dimensión durante los rituales de sacrificios humanos los que están engañando a toda la población entre ellos los niños pero no era engañar a los niños era porque esto era lo que estaban retransmitiendo en televisión para engañar a toda la población y que pareciera muy buena persona mientras estaba todo organizado por ellos por las serpientes entonces te lo sacan con los niños y de bueno y bien vemos claramente como es lo mismo exactamente la serpiente leyendo y él está ahí y vemos el barco de las dimensiones navegando entre dimensiones y cuando están todos en la almeja borracha emborrachando si viendo la televisión que es lo que le enseñan en padre de familia recordar este primado negativo porque es exquisito y es como los medios de comunicación de masas están enseñando el accidente de un avión que se estrella y lo simulan con nueva tecnología y al simularlo pues hacen que se estrellan contra un colegio al estrella se contra un colegio salen niños ardiendo niños ardiendo niños ardiendo que a su vez qué pasa que se convierten en conejos blancos después por otra simulación primero veis a los niños perfectamente ardiendo eso es la primera simulación pero dicen y hemos hecho otra simulación cómo sería si el accidente hubiera sido estrellando el avión contra un colegio lleno de conejos y salen los conejos blancos ardiendo es decir que lo mismo que hacían con los niños son los niños puros de alma pura aquellos que lucharán por mejorar el mundo los conejos blancos que están quemando lo veis claramente que son los conejos blancos entonces saben perfectamente este primado negativo y los primen cada día más permitir un segundo que beba que vamos a continuar voy a aprovechar echarme más agua aquí estamos viendo ya cómo están jugando en el tablero y en el tablero vemos a un reptil nada más aparecer un reptil humanoide por eso os digo que lo del demogorgon es otra otra de las analogías que les encanta hacer porque si fuerzas eran todas las series de reptiles ya sería demasiado descarado entonces tienen que adaptar todas las producciones para esconder todas esas verdades que necesitan esconder y bien veamos claramente aquí vemos primer plano el reptil después de ver al humanoide reptiliano que enfocan al mago quienes son los magos los magos son los wizard wizard solo cambian una letra de lisa de lagarto de los 10 10 cuenta los antiguos sabían que esto tenía algo que ve que ver decían a quienes vemos hacer magia a los magos wizard y en que se convierten los magos en los sacrificios rituales en lagartos lizard no entendéis entonces todo viene de allí y fijaros porque enfocan al mago después de enfocar el reptiliano y después enfocan al demogorgon entonces lo tienen todo estudiado y ximo que hacen frame después los niños con la frecuencia de la radio no nos dejan una sola posibilidad de no relacionarlo con la frecuencia te están explicando que la naturaleza de la realidad es entender que todo es frecuencial es tal cual entonces vemos al otro niño y también está hablando por él él como se dice por el cual que tal que cualquier que creo que tiene que ser un cual que tal que pero de los buenos y estaba pensando igual que tal que es los baratos que usábamos nosotros de niños lo recuerdo porque nos hacía muchísima ilusión y recuerdo de estar casi de frente unos a otros y no escucharse eran de esos de juguetes que eran muy malos y casi no nos entendíamos ni lo que se hablaba lo recuerdo muy bien porque compráramos varios distintos pero claro al ser tan baratos no no funcionaban bien entonces o no había prácticamente ningún obstáculo o se mermaba muchísimo la transmisión entre todos entonces fijaros porque volvemos otra vez a lo mismo la madre de will que es el que viaja a otra dimensión el chaval pues que hace como escucha a will por el teléfono lo escucha por la frecuencia del teléfono lo vuelve a hacer y le dice devuélveme a mi hijo porque escucha respirar a will y qué pasa la electricidad hace le da un electrocuta a la madre de will y como no quema el teléfono y así se corta la comunicación y vuelto otra vez a enseñar el teléfono se acabó el acceder a otra frecuencia es otra frecuencia dimensional y para eso utilizan el teléfono igual que en matriz exactamente igual acto seguido después que aparece boom la lluvia otra dimensión es decir siempre te lo van uniendo con el agua las dimensiones y la frecuencia o de la televisión o de la radio siempre entonces fijaros porque es cuando están ellos los niños buscando y es cuando encuentran a mili os dais cuenta en principio son tres el grupo es de tres y mili es la que conecta con la cuarta dimensión es la cuarta es exactamente ella y entonces es cuando llega y es cuando llega el capítulo 2 vamos a continuar y permitimos segundo que me va y me quedé me quedé me quedé me quedé me quedé aquí me dice me dice sofía pm me dice hola quique estás ocurre algo raro a mi hermana un chico del chat y a mí piensas en un producto sale en publicidad en el celular esto ya me lo tienen comentado sofía ya me lo tienen comentado mucha gente esto pasa esto pasa y dice debe de ser los los centros que respiramos y nos conectamos con la y a un abrazo por supuesto por supuesto diste con la clave sofia diste con la clave esto lo tenemos hablado y por eso saqué mi instagram en la foto esta semana para que veáis como nos fumigan acababa de llover lo que os explico siempre acababa de llover y aunque acababa de llover qué pasa que se limpia todo pero es que no dejan ni un tramo de cielo azul ya empiezan a fumigar por encima de las nubes de lluvia justo para que cuando ya se aparten iba a quedar el día completamente claro pues ya esté todo cubierto con chemtrails y llevamos unos días de sol todo con el cielo blanco da igual se ve que no hay nubes las nubes se forman después porque ya sabéis cómo se forman las nubes hace falta una mota de polvo para que se junte y luego caiga la gota por lo cual cuanto más humigan ellos a no ser que sea específico para deshacerse de las nubes que ya lo sabéis pues qué pasa que toda esa polución tiende a crear lluvia después por eso tienen que fumigar tanto aquí en galicia por qué razón porque ellos fumiga muchísimo llevamos unos días todos con el cielo blanco y la tierra para protegerse naturalmente que hace coge esa polución y la barra y todo con la lluvia por desgracia la posa todo en los campos donde comemos y así el aluminio el barrio los centros la nanotecnología etcétera etcétera pues bien llevamos unos días y claro gente me estaba escribiendo y me dice misma como como fumigan ahí en en pontevedra no sabía que era tanto yo vivo en tal sitio y no nos fumigan tanto pasan pero no tanto yo no sé estuve hablando con gente y así dependerá del núcleo de la población dependerá de muchos factores también yo creo en parte también esto lo hablamos que depende mucho de en qué zonas estás y así porque por ejemplo nosotros que somos la costa oeste de la península ibérica dependiendo hacia dónde vaya el viento o no pues compensa echarlo aquí para que luego vaya hacia el centro todo de la península ibérica entonces no lo sabemos con seguridad porque en madrid es una locura lo que fue muy en barcelona igual me dio mando que de cada fumigada es una locura en valencia es otra locura en andalucía bueno eso es la fiesta del central entonces dependiendo de las zonas variará mucho el por qué lo hacen o no eso no lo sabemos seguro lo que está claro es que van a fumigar mucho más donde más población haya porque es mucho más efectivo después contarán mucho las corrientes de viento hacia dónde lleven las cosas y así y después es importantísimo lo que habla sofía pm y es lo que tenemos que resaltar bien parte de lo que fumigan ya lo sabéis es aluminio para que se nos merme en nuestras capacidades cognitivas ya lo sabéis que esto provoca alzheimer a más temprana edad que olvidemos ante las cosas y como resultado ya lo sabéis los antiguos son los que más te pueden explicar de todo lo que vivieron antes y no les interesa que los antiguos les expliquen a las nuevas almas cómo funcionan las cosas y cómo funciona el sistema con lo cual cuanto antes mermes a la población y les deteriora el cerebro mejor pero aparte de todo eso sabemos que nos están lanzando nanotecnología nano router nano rectenas que ya sabemos que también nos las dan con la medicación etcétera etcétera pero a la vez nanotecnología que es simplemente receptora como nano rectenas y así pero que hay muchas variaciones distintas y que precisamente cuando la respiramos se nos acoplan por el torrente sanguíneo se albergan en el cerebro y lo que están haciendo es sustraernos información para una inteligencia artificial tal cual está diciendo sofía pm tal cual y luego qué pasa la gente me lo está diciendo me está diciendo es que estoy buscando algo voy a buscar algo en el móvil algo que ya pensé y me aparecen los anuncios sin que yo lo hubiera buscado antes en google porque antes claro veías tú buscabas zapatos o tenis y entonces te aparecían anuncios de tenis buscabas colchones y te aparecían anuncios de colchones pero es que ahora la gente lo está pensando y antes de escribirlo ni una vez en google ya está ya está y ya te aparece aunque no lo hayas verbalizado y ni telos ni te escuchara el teléfono aparecen esos anuncios como puede ser pues la respuesta está ahí tal cual sofía estoy completamente de acuerdo está en la nota la nanotecnología que respiramos y en la no la nanotecnología que también nos llega por diferentes vías como por ejemplo las medicaciones entonces muy importante gracias de todo corazón sofía pm por ese súper chat que sabes que te quiero muchísimo y tienes toda la razón estoy completamente de acuerdo contigo me dice mi querido hermano ramon y enrique siento la mala cobertura del otro día con joana es un amor mil gracias con ego blanco y gracias de todo corazón a ti ramone por apoyarme siempre incondicionalmente de verdad te quiero muchísimo y me alegra que tuvieras una buena sesión después con ella y nada ya me ya me contaron porque tuvieras la mala cobertura y todo también tú me explicaste pero también me la habían comentado al poco al poco de por por whatsapp y así lo había comentado también martona con un abrazo muy fuerte a marta una vez que me imagino que ya igual se retiró porque mañana tiene que trabajar así que continuamos con la serie gracias de todo corazón ramon y que sepas qué joana también le caíste muy bien las cosas como son y le encantó ayudarte porque al final es eso cuando las buenas personas ayudan unas a otras no sólo se beneficia el que es ayudado sino también aquella persona a la que se le permite ayudar eso es importantísimo y es lo que no nos damos cuenta no sólo es para el que recibe es para el que da a sentir ese amor incondicional que te dan las personas cuando haces un regalo cuando te portas bien con otra persona y te eleva la vibración es un toma y daca un poco para ti otro poco para mí es importantísimo esto perdonar un segundo que beba me dice iván alma denuncié los centrais a esa a esa y se rieron de mí tardaron meses y dijeron que eran contra ellos los anuncios han pasado en mi entorno un abrazo hermano no es lo de los anuncios que pasó muchísimo y me alegra de corazón que los denunciar a ese hermano hay que hay que hacerlo hay que hacerlo aunque sepamos lo que nos van a contestar y ya los conocemos de sobra sabemos de qué palo van no te van a decir lo que nos están haciendo pero es importante perdonar que voy a ver pues que hay que hacer las denuncias igual aunque sepamos que van a decirte no son contra y si así no ya lo sé para ti siempre 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 no tiene nada que ver y todo ese cielo blanco es natural y por supuesto no es nada perjudicial para la salud detrás de los aviones ya sabéis que hay muchísimo muchísimo engaño es como como la cantidad de combustible que utilizan que no es ni una décima parte de lo que utilizan habéis que ahí hay un engaño muy muy grande un día tocaremos este tema porque es muy importante la verdad y ciertas cosas que a veces no no cuento pero pero son cosas interesantísimas y vemos que ahí hay un trasfondo de farsa muy grande y donde nos ayuda a comprender que realmente son chemtrails ya no sólo porque lo hemos visto y corroborado porque lo tenemos legislado en la misma ley directamente que nos fumigan sino que también tenemos fotos de los de los tanques de diferentes productos que nos van fumigando aparte que los vemos a la vista porque unos unos se disipa al poco el humo digo las hilos con trails y otros que de la línea perfecta durante kilómetros y kilómetros y kilómetros por favor así que iban alma gracias de corazón por ese trabajo te lo digo de todo corazón y gracias también por confirmarnos realmente que también sucede en tu entorno lo de que el teléfono móvil descodifica tus pensamientos y te pone anuncios acorde a tus pensamientos antes de que tú hubieras hablado ni siquiera ni del tema así que un abrazo muy fuerte iván y gracias de corazón por el superchar bien bien seguimos por el capítulo 2 11 ya veis que le van a cerrar la puerta y entonces le dice no no cierres la puerta porque está traumatizada ella ha sufrido muchísimos abusos y traumas porque así es como se generan los alters entonces qué pasa que es cuando le dice no cierres la puerta que me voy a cambiar se cambia y es cuando le dice yo soy yo yo soy 11 le enseña el tatuaje le dice yo soy entonces esto es lo que os decía que es lo que puse de portada que me gustó es a 11 le llaman cc en gematría es el 3 11 por 3 igual a 33 porque 11 es producto de las ideas y de los diferentes digámoslo así motivos por los cuales se celebran los rituales de sacrificios humanos y se abren portales interdimensionales que son los números 33 es decir las logias illuminati de mayor nivel los miembros de las logias illuminati de mayor nivel que son las familias reales así que continuamos y vemos como si nos paramos a buscar mil y bobby brown tenía exactamente 11 años cuando se grabó y os lo busqué aquí para que lo veáis y pone primer episodio el 15 de julio de 2016 se publicó el 15 de julio de 2016 mil y ya tenía 12 años cuando se publicó el primer episodio yo tenía 12 años pero es que mil y si os fijáis nació el 19 de febrero de 2004 el 19 de febrero de 2004 pero qué pasa se grabó cuando tenía 11 años fijaros el rodaje de la primera temporada comenzó en noviembre de 2015 y en apenas dos años han cambiado mucho físicamente pero comenzó en noviembre de 2015 fijaros es decir que comenzó el rodaje en el mes 11 comenzó en noviembre que es el mes 11 mil y bobby brown tenía 11 años exactamente cuando estáis viendo la primera temporada 11 tiene 11 años realmente que fue cuando fue grabada y en la serie se llama 11 así que tal cual vemos la importancia de la manipulación de los procesos cognitivos de por diferentes vías entonces fijaros durante el minuto 11 también del capítulo 2 escuchan las conversaciones de la madre de will aquí está el que dirige la operación y el que controla mentalmente a mil y vemos como cuando mil y bobby brown le dice que se esconda su amigo que le dice escóndete en el armario ella se preocupa mucho porque porque cuando la encierran en el armario es cuando le recuerdan los traumas que tuvo que vivir para generar los alters en el cerebro es importantísimo bien bien vamos a hacerlo todo todo por por orden y vamos a hacer un repaso el primado negativo es decir de las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia para generar así en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explica muy bien sabéis que hay dos tipos de memoria la memoria explícita y la memoria implícita la memoria explícita con aquellos eventos que podéis recordar con total nitidez como el día de vuestra boda o el día de la primera comunión de vuestro hijo vale pero la memoria implícita son es una memoria sentimental una memoria que no podéis recordar los eventos que la generaron y además que no tienes por qué saber lo que significa el objeto o la definición de lo que te están diciendo porque va a afectarte igualmente es decir que tu memoria implícita va a quedar modificada igualmente aunque no sepas lo que significa ese símbolo o la información de la cual te están generando primado negativo es muy importante tener estos aspectos en cuenta porque mucha gente dice bueno y a mí que me iba a influenciar si yo no sabía nada de eso no importa va a ralentizar tu aprendizaje igual ya sabéis que los primeros estudios de primado negativo lo que hacían era sencillamente esto ellos te ponían por ejemplo una imagen pero te la ponían unos milisegundos para que casi ni la pudieras ver tú no te das cuenta de que la ves entonces para ti pasa como si nada pero la viste se te presentó pasa por debajo de tu umbral perceptivo y cuando luego le ponían esa misma imagen y le decían que es tardaba más en reconocerlo esa imagen que si no habían sido enseñada previamente el primado positivo es lo contrario si te la ponen previamente aunque sea por debajo del umbral perceptivo lo que va a hacer va a ser acelerar tu respuesta cuando te vuelvan a enseñar esa imagen y vas a decir así vale es esto entonces eso es una parte del primado negativo pero el primado negativo es mucho más profundo es primado negativo también va unido con los sentimientos y hay muchos estilos de primado negativo es cuando juntas todo el compendio de los estudios cuando te das cuenta a lo que están jugando entonces es muy normal que la gente cuando lo explica es todas estas verdades se enfade con vosotros porque han estado desde niños expuestos a todas estas verdades en sus series favoritas y películas favoritas en sus comics favoritos y en sus libros favoritos desde muy pequeños entonces cuando tú les dices una verdad le sale ese sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando se la estás explicando y por eso se enfadan contigo incluso pueden llegar a insultar y de primera se reirán de ti pero tenéis que tener empatía con ellos porque no están siendo personas digámoslo así en sus capacidades reflexivas porque está en su memoria implícita con lo cual es una memoria sentimental y que no recuerdan los eventos que la generaron así que no tienen culpa de pensar así y sentirse tan incómodos cuando les hablas de esto pues bien vamos a ir con un primado negativo muy potente que es muy importante y para mí me parece fundamental para comprender el nivel de las logias illuminati del control mental perdonar un segundo que beba bien fijaros mil y bobby brown que le pasa 11 la encierra en él en el armario para esconderla de la madre y los niños y poder así mantener el secreto pero la niña empieza a recordar los 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 eventos traumáticos que vivió para generarle alters en el cerebro y desarrollar su glándula pineal a unos niveles mucho más avanzados bien empieza a recordar y recuerda como en las bases subterráneas en los experimentos secretos de control mental los cuales en esta en esta serie le llaman solo los del mk ultra pero va mucho más profundo del mk ultra el proyecto mk ultra y el proyecto monarca son simplemente unos proyectos pequeños porque los hay más profundos esos son los que salieron a la luz pero esta técnica de control mental está mucho más depurada entonces mil y vemos como grita papá papá le llama papá al controlador él no es su padre es el handler en inglés que le llaman es el controlador el que manipula la mente de la víctima para generarle alters en el cerebro que ya sabéis que son compartimentaciones aisladas unas de otras para así generar recuerdos o órdenes que serán activadas cuando escuches determinado sonido o una canción concreta o te digan determinadas palabras o mires determinados símbolos o determinados colores y entonces salta esa personalidad que tenías ahí albergada en diferentes partes del cerebro porque tu cerebro está compartimentado eso es lo que se llaman los alters compartimentaciones en el cerebro aisladas unas de otras y con diferentes órdenes entonces fijaros porque emily se pone a llorar y grita papá papá y el padre no le hace nada no es el padre es el controlador es el que lleva el experimento científico es el el que maltrata a la víctima como sobre todo psicológicamente y físicamente los demás por qué razón porque esto es muy importante y es lo que quería que comprender es juega con los sentimientos de la niña él es como su padre y le pone un castigo pero el castigo no se lo impone él porque para que sienta amor como el síndrome de estocolmo aún a un nivel mucho más alto y depurado ya sabes que el síndrome de estocolmo es cuando una víctima pues se encariña con él con la persona que la mantiene en cautiverio que la maltrata etcétera etcétera y cuando tú controlas mentalmente una persona te aprovechas de todos estos pequeños sesgos cognitivos que son precisamente esto el síndrome de estocolmo es sólo un pequeño paso que sabiéndolo utilizar vale para manipular a la víctima mentalmente entonces qué está haciendo le dice no 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 dejadme y la va a encerrar los que le están maltratando son los otros a órdenes del padre pero el padre no le pega directamente con lo cual cuando el padre le da cariño eso hace de refuerzo positivo y así es cuando ocurre lo de el síndrome de estocolmo y ella quiere al padre a pesar de todo lo malo que le ocurre ella quiere el controlador a pesar de todo lo malo que le ocurre y cuando el controlador le solicita que haga determinada cosa lo hace porque le tiene ese cariño como si fuera el vínculo emocional de un padre o un familiar porque no tienen familiares ahí entonces el control mental es básico como os tengo dicho para controlar a las personas mentalmente mediante el trauma es necesario diferentes traumas uno de ellos es el que tantas veces os tengo dicho encerrarlo en una habitación oscura tal cual está sin ventanas muy pequeña en el cual está privada sensorial mente de prácticamente todo y entonces echan a la niña la maltratan ya lo veis está todo manchado por el suelo de diferentes encerronas con medio sangre incluso heces y así y esto es muy importante porque daros cuenta que es lo que os dije para que se le formen los alters en el cerebro las compartimentaciones aisladas unas de otras y así poder meter diferentes órdenes en cada una de esas compartimentaciones pues que tienes que hacer maltratar la psicológica y físicamente unos niveles muy altos es decir encerrarla no dejarla dormir mantenerla oscura las curas no dejarla tener contacto con nadie hacerle comer y beber sus propias heces su orina electrocutar la en los genitales meterle agujas debajo de las uñas un montón de traumas muy severos hacer sufrir mucho a la víctima para generarle así compartimentaciones aisladas unas de otras lo que se le llama alters pues bien fijaros porque que van a hacer la encierran y al encerrar la que le pasa a mí pues que se queda muy triste y empieza a petar y a llorar y que se queda traumatizada gritando papá papá y se queda encerrada y traumatizada en la esquina entonces ahí están controlando mentalmente a la víctima están generando estas personas serviles para luego ser utilizadas en asesinatos rituales de sacrificios humanos para canalizar a seres de otras dimensiones para abrir portales interdimensionales etcétera 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 entonces esto es fundamental fundamental recordar cuando empiezan a jugar los niños cuando están jugando y le preguntan los niños emily dónde está will donde está will entonces es cuando le dicen en el mundo del revés no ella no dice el mundo del revés pero se lo explica con el juego enseña el juego tira todas las fichas lo que hace es darle la vuelta al trabajo al tablero y al darle la vuelta al tablero dices esconde se está escondiendo will will se esconde del demogorgon will se está escondiendo de los series de la cuarta dimensión que son malvados casualmente conocemos bastantes entre ellos los reptiles y bien ahí pone al mago que es will will es el mago y lo pone justo en el centro del tablero del mundo al revés y vemos cómo aparece el demo gorgon ahí ahí lo vemos y dice se está escondiendo de él y están en el mundo del revés fundamental tener siempre esto en cuenta porque realmente es darle la vuelta a las cosas y es como lo vamos a ver confirmado en más puntos adelante de que ellos comprenden el electromagnetismo y lo vamos a ver cómo nos lo dejan claro perdonar un segundo permitirme que beba aprovecho para saludar bien 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 a ver dónde me quedé dónde me quedé dónde me quedé me quedé aquí mi querida hermana natalia navarro gracias de corazón por ese súper chat 33,11 euros gracias de corazón utilizando lo negativo para positivo sí señor y me dice gracias por tu trabajo constante enrique admiro como te dosifica es el trabajo es todo un arte me alegro que se encuentren bien ramonet y me alegro que se encuentre bien ramonet un abrazo a todos la verdad es que si todos queremos mucho mucho ramonet y ya sabemos que un ataque epiléptico te deja muy 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 cansado tanto mentalmente como físicamente es algo que la gente tiene que comprender para no morirse prácticamente de la depresión los primeros días porque te dejan como un electroshock pero vamos a ver en la serie hay perdonar en la serie de mili móvil brown precisamente que hacían para borrarle la memoria y como como perdonar como técnica para crearles traumas y así precisamente hacerles electroshocks y los electroshocks cualquiera que los experimentar nos va a contar cómo quedan unos cuantos días aturdidos que les duele muchísimo la cabeza deprimidísimos y no recuerdan bien lo que le ocurrió entonces eso es lo que hacen los electroshocks lo mismo pasa con los ataques epilépticos pasa algo por el estilo no exactamente lo mismo pero es algo que te dejan los días restantes deprimido y así porque tu cuerpo fue llevado unos límites y unas convulsiones muy muy extremas así que por eso es muy importante el apoyo que recibió ramon el otro día me alegro estoy orgulloso de todos vosotros todo el apoyo que le disteis gracias de corazón porque ramonet tiene un corazón que es más grande que su pecho prácticamente y se merece todo lo bueno que le pasa así que un abrazo muy fuerte con todo mi cariño ramonet ya sabes que te lo manda natalia navarro también natalia te quiero muchísimo gracias de todo corazón bien bien víctor garcía me dice saludos mi hermano te estamos escuchando mi mujer lucía y mi hijo de un año manuel sí señor me encantamos un abrazo muy fuerte para lucía y otro para manuel y ya con un gallo ya no ya me está escuchando sí señor cuando llegue a nuestra edad lo que va a descodificar va a ser lujo un lujazo y dice le puedes mandar un saludo por el día de la madre a mi mujer por supuesto un saludo muy fuerte por el día de la madre la verdad es que para mí yo lo digo siempre es un día fundamental el día de la madre porque se valora todo lo que la madre hace todo el año pero yo lo digo siempre soy muy malo para las fechas yo no me acuerdo casi nunca de las fechas a mí me recuerdan siempre enrique hoy es el día de tal felicita a quien sea o así porque soy malísimo para las fechas prácticamente tengo que pensar hasta cuándo cumplo años son cosas que no reflexión cada uno tiene su forma de ser y yo soy una persona que para las fechas son malísimo y bien el día de la madre me avisaron también este año para felicitar a mi madre porque no sabía que estaba en el día de la madre y claro para mí que esto lo tengo hablado con mi madre y así el día de la madre son todos los días el cariño hay que darle a las madres y a todos vuestros familiares es todos los días con cada gesto con cada cosa que hagas y por supuesto que habrá días que discutáis de cualquier tontería o así pero recordarlo siempre el amor que sentís por vuestros familiares y por vuestros seres queridos supera con creces cualquier tipo de discusión por un tema banal y estúpido que seguramente si os paráis a pensar es que importa bien poco como piensa esa persona en ese ámbito lo que pasa es que os enzarza estáis en una discusión por lo que fuera y al final acabó derivando en eso así que como os digo procurar que todos los días sean el día de la madre el día del hermano el día del padre y el día del buen amigo siempre es importante cuidarnos unos a otros y sobre todo darnos ese cariño que tanta falta nos hace así que gracias de todo corazón hermano y te doy mi más sincera enhorabuena porque tener una familia unida hoy en día la verdad es que hay que dar gracias al señor y me dice un saludo aunque no soy de españa ganó el real madrid al manchester beat y llora del real madrid víctor era del real madrid antes cuando no desperté sabes cuando una vez desperté ya los otros equipos de fútbol y así ya es que me importa bien poco ahora no me entero de nada sabes o lo escucho a alguien o así o ya ni quien ganó ni quien dejó de ganar ni quien ficha a nadie es que es algo que no me importa nada estoy con otros temas pues bien continuamos y vemos como al explicarle mili bobby brown todo lo de lo del mundo del revés digámoslo así donde está will pues vuelve otra vez llaman a la madre y es will y le pregunta a la madre will donde estás y él grita mamá otra vez el contacto gracias a la frecuencia del teléfono están haciendo el mismo primado negativo en todo momento en la película y que pasó llegado al punto electrocuta a la madre lo vemos claramente y al darle ese es esa electrocución a la madre pues entonces se quema el teléfono y se pierde la conexión vemos cómo está el teléfono quemado y se perdió la conexión pero tuvo acceso a otra dimensión gracias a la frecuencia del teléfono como vimos en los simpson como vimos en matriz siempre repiten lo mismo incluso en la película aquella de 1971 creo que era así iba a poner el ejemplo hoy pero dijo yo misma son demasiadas son demasiadas diapositivas así que darme un segundo que beba y continuamos pues bien lo interesante de todo esto es que después will se empieza a comunicar desde otra dimensión gracias a la energía eléctrica y como lo hace mediante las luces y es así como lo va haciendo parpadeando y haciendo parpadear las luces entonces la madre va persiguiendo las luces que parpadean y que te hacen otra vez boom entra en la habitación y está la radio encendida con la energía puede comunicarse con los demás mediante las frecuencias utiliza la energía para activar la radio para poder hablar a través de los walkie talkies de los amigos para poder hablar a través del teléfono todo frecuencia y también encender el aparato de música como en este momento también con la electricidad enciende y apagar las luces lo cual estamos viendo lo que nos confirman tantas veces que las almas pueden comunicarse desde otra dimensión mediante energía claro está se va a manifestar de diferentes formas esa frecuencia y consume mucha energía que una alma de otra dimensión o en el bardo entre dimensiones pueda comunicarse con la tercera dimensión esto es algo que hay que tener muy claro siempre entonces fijaros porque una vez la madre ve parpadear la luz la luz se alumbra muchísimo la luz del conocimiento sabe cómo comunicarse sabe cómo comunicarse ahora con will entonces se ilumina todo porque razón también también por la luz de los iluminati los iluminati se hacen llamar las logias iluminati precisamente eso porque tienen la luz del conocimiento estáis en un cuarto oscuras qué pasa no veis nada pero si encendéis una luz si es capaces de ver todo lo que tenéis a vuestro alrededor pues las logias iluminati se hacen llamar iluminati porque ellos pueden ver mucho más que nosotros porque tienen el conocimiento de la naturaleza de la realidad y por eso lo utilizan para meternos este primado negativo excelente entonces fijaros porque cuando se apaga la luz que pasa es cuando aparece el demo gorgon es cuando aparece el ser de otra dimensión porque porque absorbió toda esa energía para poder acceder a nuestro toroide frecuencial de la tercera dimensión y es cuando empieza a moverse la pared como abriendo un portal daros cuenta esto se ha hecho muchísimas 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 veces no es casualidad no es casualidad y lo vamos a haber repetido en la serie tantas veces que al final dices bueno sabes si no supiéramos lo efectivo que es generar primado negativo sería un insulto a la inteligencia pero es tal cual fijaros están los chavales en el agua están en la piscina de fiesta lo típico de todas las películas están de fiesta no hay padres y de lujo qué pasa que quieren beber de la botella la abren se la beben todo de golpe ya sabéis y le dice la compañera bueno por favor por favor bueno diviértete bebe tú también como nosotros la chica no quería pero al final le hace que lo va a hacer coge la cerveza y quiere bebérsela pues bien cuando va a rajar la cerveza para podérsela beber por abajo como hacen todos los compañeros qué pasa que se corta y al cortarse sale la sangre como sale la sangre es cuando va a poder venir el demogorgo pero como como puedes hacer el viaje interdimensional con la sangre tal cual es que es así gracias a la frecuencia de otra dimensión que está generada como no por la sangre que derrama el humano y representada la otra dimensión por el agua que está tocando el humano con los pies os fijáis como lo mismo que veíamos en miedo y asco en las vegas con johnny dip y las botas metidas en el agua y la cola de reptil puesta exactamente lo mismo exactamente lo mismo que vimos también en el cuadro del bosco cuando tiene las jarras el miembro de la familia real en los pies hace eso porque son el aislante nosotros somos el recipiente somos los canalizadores de los reptiles de la cuarta dimensión claro está aquellos que están involucrados en las logias nosotros pero los humanos y bien vemos como el amigo está sacando fotos está sacando fotografías y es cuando fotografía a la chica y una de esas fotografías es capaz de descodificar al ser de la otra dimensión muy importante porque es como cuando vemos los orbes y así cuando vemos los orbes que también pongo así para aprovechar al máximo pero a veces no se mira exactamente lo que quiero que se mire pero me gusta que aparezcan las cosas lo más grandes posibles pues bien qué pasa que sabemos que mediante las fotografías se descodifican parte de las frecuencias de otras dimensiones almas como vimos en tantas fotografías que se ve como un orbe por detrás con las cámaras de vídeo igual se ven los orbes que son almas simplemente que estáis descodificando esa luz brillante pequeñita en lugar de ver de ver el cuerpo físico porque está desencarnado entre entre dimensiones entonces qué pasa que con las cámaras de fotos cámaras de vídeos así podemos grabarles muchas veces y sacar parte de esas frecuencias fijaros porque ella está con los pies metidos en el agua entonces qué pasa está sangrando en la sangre se cae la gota y cae en la piscina y al caer en la piscina y lo está el agua que representa las dimensiones la sangre que representa el sacrificio humano durante los rituales de sacrificios humanos celebrados por las lojes illuminati pues entonces es lo que permite que el ser de otra dimensión el demogorgon acceda a la tercera dimensión vemos cómo está chorreando la sangre y cae en el agua mientras ella está tocando con los pies en el agua exactamente igual y se apagan las luces porque se apaga las luces el ser de la otra dimensión necesita energía para poder aparecer en el toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión para poder acceder a él con lo cual succiona toda la electricidad que puede la energía de esas luces y entonces aparece por detrás para comerse a la víctima lo vemos claramente como lo hacen una y otra vez y capítulo 3 como no aparece la chica pero ya como en el mundo del revés es como el mundo físico pero todo demacrado todo digámoslo así como muy sucio como muy contaminado por una especie de hongo así malvado o entidad que lo va impregnando todo pero ya lo veis tal cual ahí está ella y como accedió a la otra dimensión gracias a la sangre fijaros porque esto es importantísimo porque no solo es un camino de ida es un camino de ida y vuelta y te lo están diciendo en stranger things es lo que os dije muchas veces cuando el miembro de la familia real durante los sacrificios humanos sobre las líneas ley canaliza el reptil de la cuarta dimensión qué pasa el humano canalizador se va a otra dimensión tal cual está haciendo ella pasa a otra dimensión a otro plano frecuencial y entonces el reptiliano gracias a el adn a la antena receptora de almas del miembro de la familia real pues se canaliza y se manifiesta en la tercera dimensión se alimenta del humano mientras el miembro de la familia real está en otra dimensión como esta chica y luego vuelve cada uno a su dimensión en concreto aquí vemos que cuando ella está pues vemos cómo está con el demo gorgon que ya sabéis que tiene la cabeza toda cerrada y que de la norma segundo que aprovechó para beber o no como no como no como no agradecer agradecer a táctica táctica uno por ese prime gracias de todo corazón hermano y señor y creo que antes también me quedo atrás un prime ahí a tonillo dj a no a ton yo dj gracias por ese primer mano bien 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 a perdonar que se me fue hasta atrás pues bien continuamos y vemos como otra vez mili aparece con el teléfono de las frecuencias está investigando por la casa del amigo como no normal es una niña y está investigando cuando cuando la casa está vacía y coge el teléfono de las frecuencias como no y que hace después pues se pone a ver la televisión como no otra de las frecuencias y de las frecuencias que más nos ha modificado los procesos cognitivos a todos nosotros y bien vemos como ella está mirando la televisión y de repente aparece el anuncio de coca-cola fijaros porque aparece el anuncio de coca-cola y aparece el sol detrás muy bien claro que era un anuncio en la época y todo pero ya sabemos quiénes están detrás de la coca-cola sabemos que son los que le rinden culto al sol los que le rinden culto a saturno sabemos que son las logias illuminati con coca-cola no es ningún secreto que si la echéis en el váter limpia mejor que cualquier tipo de lejía eso no es ningún secreto con coca-cola puedes limpiar metal el óxido del metal lo puedes limpiar con coca-cola entonces imaginaros hasta qué punto la coca-cola es buena para el organismo pues bien muy interesante que pusieran la coca-cola así también precisamente por eso por qué razón porque ella desencadena el recuerdo que tiene mil recuerda cómo la controlaban mentalmente y cómo utilizaron el bote de coca-cola entonces fijaros porque aparece el bote de coca-cola y está su controlador ahí enfrente entonces mil y bobby brown está desarrollando sus capacidades ampliadas de glándula pineal todos tenemos la glándula pie pineal perdonar todos tenemos la glándula pineal que pasa en la glándula pineal se nos va calcificando a medida que nos vamos haciendo mayores y mucho más con todos estos productos coca-cola consumir espartamo consumir flúor que ya sabemos que tenemos flúor en el agua de la traída en el agua que compras en la mayoría tienes que fijaros por eso cuando compréis agua embotellada que no tenga flúor la hay ropas que es más cara ya os lo digo esto va así en la alimentación es cuanto menos te envenenes más caro es el producto esto funciona así es así de sencillo pues bien entonces qué pasa emily está ahí y lo que quieren es que con telequinesis destroce la lata y entonces qué hace mil y bobby brown se concentra 11 se concentra y boom entonces qué pasa las frecuencias nos enfocan las frecuencias fijaros lo buenos que son cambiando las imágenes y nos están generando primado negativo de todo aunque va a destrozar la lata con la frecuencia la frecuencia manada por su glándula pineal como todos frecuencia y vibración en el multiverso frecuencial si sabes utilizar tus dones y talentos naturales y sabes amplificarlos en base al entrenamiento podrás lograr todas estas cosas nosotros podría podríamos tener telequinesis podríamos hacer muchas más cosas el problema es que estamos condicionados por muchísimos factores externos de hechos yo ya os lo dije yo experimenté la telepatía vamos a ver luego un frame en el cual van a experimentar algo parecido a lo que yo experimenté que va a empezar a escuchar mil y a todas las voces por digamos los y todas las conversaciones que hay en el mundo y yo gracias a que mientras estaba en un viaje con setas de psilocibina pues pasaron dos hombres por al lado de la casa y los escuché y claro escuché su conversación y cuando seguían avanzando me di cuenta de que seguía escuchando su conversación entonces dije yo qué está pasando cómo puedo escucharles y ya llevan andando no sé cuánto tiempo entonces me levanté por el muro y no estaban y seguía escuchando perfectamente su conversación entonces cuando me di cuenta y dije vale estoy experimentando la telepatía y cuando me empezó a latir el corazón muchísimo boom 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 porque me estaba dando cuenta que estaba en un estado superior de consciencia muy grande pues empecé a escuchar un montón de almas especie a escuchar como esto que es en las películas conversaciones pero que no sabes exactamente qué te están diciendo empezó a latir el corazón tantísimo empecé a experimentar esa sensación tan fuerte que me vino el miedo y con el miedo corte de raíz el acceso a otras conversaciones bien esto es un factor fundamental el hecho de combatir el miedo esto tiene un trasfondo más profundo y por eso quería comentarlo hoy y es que estas víctimas de control mental aparte de generarle alters en el cerebro gracias a los traumas también generándole tantos traumas haces que mientras ellos están cumpliendo las órdenes no tengan tanto miedo porque mientras están cumpliendo las órdenes que emanan del controlador no son vejados ni torturados lo cual cuando están en estados superiores de consciencia suelen tener menos miedo que cuando están en el mundo digámoslo así real en la tercera dimensión entendéis entonces esto es fundamental comprenderlo son cosas que a mí me costó mucho comprender tuve que hilar muchos y atar muchos cabos pero es que es así realmente necesitas no tener miedo para poder llegar a los estados superiores de consciencia más elevados y claro si tú a la víctima que has estado traumatizando a lo largo de toda su vida los momentos en los cuales nunca le haces daño son cuando está haciendo lo que tú quieres utilizando sus estados superiores de consciencia porque tiene la glándula pineal súper desarrollada pues lo que haces es que cuando está utilizando la telequinesis la telepatía etcétera etcétera no tenga tanto miedo entonces no cortará la experiencia como me pasó a mí el miedo corta todas esas experiencias y eso es fundamental para mantenernos controlados daros cuenta la mayor parte de las cosas que no nos atrevemos a hacer la vida es por miedo y el condicionamiento del miedo es lo que mejor sabe manipular las lo que es iluminati a través de los medios de comunicación de masas a través de los telediarios a través de las noticias en los periódicos etcétera 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 entonces es fundamental eso bien perdonar porque estaba ahí vale fundamental fundamental comprenderlo continuamos vemos como a ella le sangra la nariz claro porque le sangre siempre la nariz cuando ella utiliza estos poderes es como está haciendo un esfuerzo muy grande cuando haces un esfuerzo muy grande como que se rompen algunos vasos sanguíneos y entonces le sangran la nariz pero también daros cuenta el acceso a estados superiores de conciencia siempre está relacionado con la sangre por tres factores distintos una en los rituales de sacrificios humanos consumen el adreno cromo pero sabéis la oxidación de la adrenalina en la víctima por eso le hacen sentir tanto miedo y la vejan tanto antes de sacrificarla porque así coge muchísima más adrenalina por el miedo a morir entonces cuando beben su sangre y la adrenalina gran parte se oxida y se bebe mucho más adreno cromo con lo cual los estados superiores de consciencia son mucho más elevados bien luego también porque si tú consumes las glándulas suprarrenales frescas también estás consumiendo parte de la sangre es así y si estás consumiendo también la glándula pineal fresca pues también estás consumiendo parte de la sangre con lo cual para llegar a estados superiores de consciencia la sangre es un vehículo fundamental claro no para todos porque podemos llegar con estados a estados superiores de consciencia con meditación mediante los sueños mediante psicotrópicos mediante respiración holotrópica mediante hipnosis etcétera etcétera pero en esta gente a los niveles que trabajan llega sobre todo por la sangre es así por eso es fundamental tener esto en cuenta y bien vemos como entonces se pone contento cuando es capaz de reventar la la botella de coca-cola es cuando se pone contenta fijaros si no es listo él bien 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 aprovecho para beber y también quería quería hacer unas encuestas aquí voy a hacer unas encuestas porque tenía y así a ver qué opinan vais a opinar una de las preguntas que quiero hacer en la encuesta que estuve pensando es ahí voy vale pongo ahí está esta es la primera ya sabéis que lo mío ya a ver no hay añadir acción no a ver ahí está preguntar por qué no me deja preguntar tu pregunta es demasiado larga como es demasiado larga por cinco caracteres a ver a ver a ver como como quito aquí solo tengo que quitar y a quitar esto y ponerlo así vale creéis que es factible que haya humanos nacidos y que no se registren y que no se registre a ver en base subterráneas y que no se registre es que es factible que haya humanos nacidos y que no se veis que es factible que haya humanos nacidos no voy a poner así veis que es factible que haya humanos en base subterráneas así tuve que cambiar todo me quedaba perfecto pero solo por cinco caracteres no pude así que a ver esto esto lo lanzó al chat después quiero lanzar a otra por eso entonces crees que es factible que haya humanos que no se registren viviendo en bases subterráneas es decir que no queden registrados porque esto vamos a llegar a la parte en el análisis en el cual van va a aparecer que es eso que no registran a todos los hijos no lo están dejando claro no quiero quiero ver un análisis de la gente a ver vosotros qué opináis veis que eso es factible yo ya sabéis de sobre que digo que si en las bases subterráneas hay gente sin registrar y después también hay gente registrada de familias ricas están en los colegios más poderosos y los cuales también están destinados a proyectos y sacrificios rituales pero sí que están registrados y así lo que pasa es que son de familias muy poderosas y no importa que se desaparezcan porque nunca van a denunciar su desaparición ni nada por el estilo porque como ya os tengo demostrado bastantes veces son favorables a todo lo que se haga porque la logia está siempre por encima de la familia y parte de que tú demuestres que estás vinculado completamente con la logia es sacrificar a un miembro de tu familia pues bien en ahí en esa parte entran los hijos luego lo desarrollaremos más bien vemos que cuando mil y bobby brown consigue destrozar la lata de coca-cola utiliza la telequinesis entonces se pone muy contento el el controlador y entonces vemos como ella corta ya el recuerdo del trauma y ve el anuncio y dice la coca-cola es lo más bien lo interesante de todo esto es que cuando están buscando en los ordenadores ya lo veis ahí a hopper aunque no le veis la cara pero están buscando en los ordenadores y así y de dónde puede emanar todo esto es cuando encuentra los los proyectos de mk ultra y dice el laboratorio de hawkins bloquea la investigación bloquea la investigación porque porque empiezan a llegar denuncias y dicen supuestos experimentos y maltratos supuestos experimentos y maltratos porque gracias a que una chica empieza a contar los testimonios la chica se llama terry que es la madre de mil y bobby brown entonces vemos que parte de lo que encuentra la biblioteca de esos archivos es mk ultra al descubierto y ahí es donde aparece el controlador de mente es el controlador el handler de 11 y es donde tiene todo el proyecto montado y aquí pone doctor martín brenner nombrado en demanda y entonces empieza a encontrar todo esto empieza a flipar y dice uy aquí que está habiendo porque están dirigiendo ahora en este laboratorio de hawkins entonces pone terry ives demanda se llevaron a mi hija cuántos cuántas hemos visto arizona wilder entre ellas que denuncian que utilizan a sus hijos mismos yo tengo muchos testimonios ya lo sabéis de niños explicándolo cómo van a los rituales cómo les obligan a cortar la cabeza a los bebés de los niños y a beberse la sangre y todo eso se lo enseña el padre y la abuela para que luego lo aprendan y lo hagan ellos de mayores y bien con sus propios hijos y ahora de mayores pues después de todas esas denuncias que la madre puso y de todo en los hijos de mayores volvieron a vivir con el padre no de mayores sino que ya no pudo ganar la madre ni nada y siguieron viviendo con padre ahora de mayores estarán completamente condicionados y ya no hay manera de hacerles de hacerles volver a entrar en el redín como es normal no vas a volver a enderezar un árbol torcido eso lo hacemos muchas veces y es tal cual si el árbol coge forma hacia un lado te queda el árbol torcido para toda la vida y si tú maltratas a una persona y la obligas a ir a rituales de sacrificios humanos durante muchísimo tiempo pues entonces cuando es mayor es una persona profundamente desequilibrada con muchísimos con muchísimas carencias afectivas y sobre todo que no tiene empatía hacia los demás pues bien vemos como el policía de hawkins pues está flipando entonces es muy interesante porque pensé que venía ahora pero no ahora viene la parte de la niña porque también le va a decir bueno no creo que sea una conspiración pero pero entonces estas cosas como vamos a hablarlo aquí porque quiero quería tocar esto como componente mk ultra al descubierto es importante que comprendamos que el mk ultra y el proyecto monarca solo son dos proyectos de tantos que hubo y que hay los proyectos de control mental son mucho más profundos que sólo el del mk ultra estos del mk ultra y el del proyecto monarca son los que salieron a la superficie pero ellos tienen muy perfeccionado el control mental mediante el trauma en bases más subterráneas aún es decir que personas mucho más importantes están llevando a cabo estudios y experimentos para controlar mentalmente la población a unos niveles mucho más avanzados ahora ya lo estamos viendo es lo que hablábamos antes como están leyendo los nuestros pensamientos con la nanotecnología que están incorporando nos en el cuerpo de diferentes formas con los centros la medicación etcétera entonces esta gente va muy por delante de lo que la mayor parte de la población estaría dispuesta a crear y esto es fundamental comprender el hecho de que el mk ultra y el proyecto monarca y así son solo la superficie de lo que hay son muy buenos haciendo lo que hacen y lo que antes hacían bien y esta información viene de antes de los 80 ahora lo harán mucho mejor creando súper soldados creando niños que canalizan a reptiles y entidades de otras dimensiones con mucha facilidad abriendo portales interdimensional es mucho más peligroso que es lo que luego dicen el cern el cern que es el cern realmente que es entonces ahí nos vamos a meter con las siguientes temporadas de de stranger things y así porque ahí es donde está también aperturas a otras dimensiones es lo que realmente esta gente está tratando de hacer por qué razón porque tiene mucho mucho que aprender de otros seres interdimensionales y también porque a cambio esos seres interdimensionales les ofrece mucho conocimiento y ese conocimiento les permite mantenernos controlados a los pobres eso es lo que han hecho los reptiles a lo largo de todos estos años siempre les ha dado conocimiento el suficiente conocimiento como para mantener a la mayor parte de la población dormida por eso nos llevan años de ventaja siempre en todo lo que hace control mediante los cinco gatos los cuatro gatos los tres gatos y antes control mediante la radio mientras la televisión y antes control mediante el miedo etcétera etcétera y antes el control sencillamente con los sacrificios humanos sobre las líneas ley para así que esa baja vibración emanada por la muerte del humano se extienda por todas las líneas ley a lo largo y ancho de toda la tierra plan aquí en el toroide electromagnético de la tercera dimensión bajándonos la vibración a todos los seres encarnados aquí entonces esto es fundamental tenerlo en cuenta por qué razón porque si no sabemos al final lo pensamos que todo se queda en esos experimentos de la superficie iremos con muchos retrasos siempre con muchísimo retraso porque aquí hay muchas entidades muchos seres de diferentes planos en que cada uno se lucra de lo suyo uno se alimenta solo de vibración de las bajas emociones de mantener a la población siempre con miedo con estrés con ira con envidias otros se alimentan directamente de los humanos como los reptiles de la cuarta dimensión canalizados por los miembros de las familias reales etcétera etcétera cada uno tiene su papel entonces fijaros porque esto es muy importante y confirma lo que tantas veces hemos hemos comprobado y es precisamente esto que la niña pequeña es la primera en darse cuenta fijaros los niños pequeños como tienen la glándula pineal mucho más desarrollada y sobre todo no tienen tanto condicionamiento del entorno que les impida luego experimentar todos estos estados superiores de consciencia porque muchas de los condicionantes como antes os expliqué en mi experiencia son los miedos y cuando tú tienes esas barreras mentales no importa que tengas la glándula pineal desarrollada porque ya tu condicionamiento tu enculturación está impidiendo que logres llegar a esos estados superiores de consciencia y puedas ver mucho más allá de nuestros limitados cinco sentidos entonces fijaros la niña pequeña es la primera que se va a dar cuenta de que hay alguien ahí entonces la niña se da cuenta de que las luces parpadean la niña pequeña y empieza a perseguir las luces fijaros persigue las luces va persiguiendo las luces la niña pequeña hasta llegar a la habitación donde se supone que era la habitación de will si no me equivoco entonces llega a la habitación pues la habitación de will o es la habitación de la madre de will bueno ahí no me acuerdo exactamente el caso es que llega la niña y cuando llega la niña todas las luces apagan otra vez el ser de la otra dimensión absorbe esa energía para poder realizar el viaje interdimensional y ahí es cuando le aparece en frente a la niña y sale vemos la mano del demo gorgon apoyándose de porque quiere abrir un portal interdimensional quiere entrar en esta dimensión entonces fijaros como ellos tienen una capacidad una capacidad de ver más allá los niños pueden ver y escuchar cosas que nosotros no podemos ver ni escuchar todo porque hemos sufrido muchísimo condicionamiento a lo largo de nuestras vidas entonces fijaros porque es muy importante como mil y cuando cuando está esperando a los amigos está esperando los a todos pues fijaros como el gato como que medio se asusta y así entonces es cuando a mí le viene otro recuerdo de cómo trataban de hacer que matar a ella a gatos para ir subiendo de peldaños en su entrenamiento con lo cual primero destrozas una lata de coca-cola después destrozas a un gato con tu mente claro mil y qué pasa que se acaba negando y lo más importante de todo es esto es que va a confirmar todo lo que tantas veces venimos diciendo se va a negar en el minuto 33 exactamente en 33 como no se va a negar fijaros ella mira al gato y entonces desencadena el recuerdo el recuerdo de cómo la condicionaban tiene todos los todos los medidores para ver sus ondas cerebrales empiezan a hacerse las ondas cerebrales cada vez más frecuentes ya lo podéis ver aquí aumentando la frecuencia y entonces es cuando va a poder influir en el gato importante porque todos sabemos ya el gato la importancia que tiene el gato también como como los perros pero el gato mucho más tiene acceso a frecuencias que nosotros no tenemos acceso con tanta facilidad porque ellos realmente digámoslo así son capaces de descodificar mucho más allá de nuestros limitados cinco sentidos es decir que nuestra realidad holográfica que podemos descodificar con nuestros limitados cinco sentidos para ello se ve un poco ampliada dado que no tienen ciertas barreras sobre todo de enculturación como tenemos nosotros entonces fijaros porque el el científico el controlador de ella lo que le está intentando es hacer que le haga sufrir al gato y que lo mate en el minuto 33 exactamente exactamente es cuando ella se va a negar empieza a hacer las frecuencias cada vez más altas cada vez más altas que le va a hacer daño al gato y entonces es cuando se revela se quita el medidor de frecuencias de su cabeza y en el minuto 33 segundo 33 exactamente es cuando le dice no voy a hacerle daño al gato se revela contra el 33 otra vez confirmando lo que tantas veces he demostrado con tantas pelis hoy tengo tanta información que nos voy a poner ejemplos del 33 no siempre hacen igual en el 33 o una hora 33 minutos con el 33 minutos 33 segundos siempre siempre se oponen al control del 33 lo ponen ahora estamos en el minuto 33 segundo 33 y es cuando le dice a su controlador no voy a hacerle daño al gato no voy se revela contra el 33 se revela contra la cima de las logias illuminati contra aquellos que tiene más poder dentro de las logias illuminati es decir se revela contra las familias reales y les dice no es justo precisamente lo que ellos no quieren que hagas por eso te meten este primado negativo porque así cuando tú les expliques a tus amigos y a tus familiares nunca te fíes del número 33 nunca te fíes de la cima de las logias illuminati nunca te fíes de las familias reales nunca te fíes de una noticia que pone 33 nunca te fíes de una noticia que pone 333 medicaciones faltan sólo 33 días dentro de tanto tendremos 33 siempre hacen lo mismo 33 fallecidos entonces por qué porque así lo que están generando es que cuando tú se lo estás comentando a tus familiares ellos ya tienen ese sentimiento de rechazo albergado en su memoria porque lo han visto entre argumentos dramáticos o de comedia y van a rechazar tu información que me estás diciendo y después se enfadarán contigo y te insultarán por decirles la verdad entonces fijaros fijaros cómo se revela justo en el minuto 33 segundo 33 y le dice no no voy a obedecerte no voy a obedecerte no voy a matar ese gato y entonces él mira para abajo como diciendo lo siento me lo siento antes vas a tener que ir talla y esto es parte del entrenamiento esto es parte del trauma el hecho de ver como tu padre te castiga y no te rescata no te rescata ya sabemos todos que no es su padre pero es como si lo fuera para mí limi le llama a papá en ese momento entonces ese sentimiento de amor odio porque él es el que te está traumatizando sus con sus órdenes pero no es el directamente si no son sus secuaces los que te están generando todos esos traumas y tú a su vez lo quieres como el síndrome de estocolmo quieres a tu captor porque es el único vínculo familiar que tienes un controlador entonces todo esto es control mental avanzado por ellos no hay control mental más avanzado que este el que nosotros sufrimos por los medios de comunicación de masas etcétera no es el mismo tipo de control mental son manipulación de los procesos cognitivos es otra cosa el control mental más desarrollado y más peligroso es este precisamente este que han conseguido conseguido desarrollar a lo largo de tantísimos y tantísimos años de experimentación ensayo y error con humanos que los pobres la mayor parte acabaron muertos o completamente perdonar un segundo que beba entonces cuando la vuelven a encerrar otra vez fijaros la vuelven a encerrar y a maltratar mil y ella se reveló en el minuto 33 segundo 33 exacto se enfada y entonces es cuando les golpea a ella abre la puerta antes de que la encierre y los mata fijaros como sólo se le ve un ojo está todo ensombrecido esta parte de aquí sólo un ojo porque ahora está yendo a por los illuminati va a por ellos y les da igual al final si su padre le dice sí o no porque ya se está revelando se está revelando contra ellos y vemos como los empuja y los mata los deja muertos a los dos en el suelo muy importante porque porque aquí es donde sucede lo que os estoy diciendo ella mata a los hombres al final se negó a matar al gato pero mata a los hombres porque la maltratan le hacen esos traumas entonces vemos como le sangran la nariz y llega el padre porque ya está muy cansada acaba de gastar muchísima energía para matar esos dos hombres adultos y qué pasa que entonces es cuando le da el cariño el padre os dais cuenta eso es control mental avanzado él va y ahora le da cariño le da cariño y ella es como su padre es el único realmente que le trata bien salvo cuando ordena a los otros que la castiguen por no obedecer lo que él manda comprendéis ese es el juego mental que se traen y por eso el controlador como decía el hizo una wilder debe de ser toda la vida el mismo porque se genera ese vínculo y si se rompe es cuando empieza a venir te recuerdos a la cabeza y empiezas a estar fuera de su control arizona wilder le pasó eso murió su controlador y fue entonces cuando empezó a recordar los eventos traumáticos y sus alters empezaron a intercambiar información de uno a otro después mediante regresiones de hipnosis etcétera etcétera fue recuperando cada vez más más información y así pero hasta entonces no podía porque porque el controlador seguía vivo y todos estos vínculos afectivos seguían ahí es importantísimo fijaros como él se va al final fue el que le dio cariño su controlador y se la lleva como salvando la fijaros estos locos que os que lo que lo que os quería enseñar me lo pasó ayer un colega y flipe lipe porque es descaradísimo cuando nosotros sabemos al nivel que estamos y al nivel que ellos funcionan te das cuenta hasta el punto de lo que están haciendo en este vídeo lo sacan porque como curiosidad y así de tick tock yo encontré este mismo vídeo pero con peor calidad y no lo iba a poner tengo que descargarme la película completa lo sacaré el documento sé que está pero no me dio tiempo esta vez para sacarlo así que lo vamos a ver en mala calidad pero es importantísimo vamos a ver como un niño a denunciar la pedofilia que le están haciendo va a ser fundamental en los gestos que hace y la cara que pone mirar cómo está sufriendo el niño cuando lo recuerda cuando se señala los genitales fijaros fijaros la única forma de denunciar de este niño era creéis pues lo voy a hacer que quede en el rodaje y quedó en el rodaje y se llegó a emitir esto y quedó para la posteridad fijaros esto regreso al futuro si no me equivoco la 3 no hay sonido no hay sonido no pongo el sonido para que no salten en derechos de autoridades y fijaros el niño hace así como fijaros dice mirar y entonces después de decir mirar fijaros el niño se va a señalar los genitales y fijaros en su cara cuando lo señala como le viene un recuerdo de lo que le hacen y casi llora pero es la cara veamos lo otra vez veamos lo otra vez es muy muy importante al final todas estas cosas tenéis que daros cuenta de que cuando tú estás metido en la industria no tienes alternativa en su manager que te maneja el director que es el que te viola el otro que es el que tal todos metiéndote miedo y al final desesperado acabas haciendo alguna cosa de estas ya lo visteis con core y leige por ejemplo con core y filman como como confesaron como los violaban como los escogían de pequeños como los violaban como los maltrataban y todo esto que ocurre tras la industria de hollywood que son realmente lo menos avanzado de lo que de lo que realmente hay son ya las lo que es illuminati de más alto nivel y los sacrificios humanos y la pedofilia pero de más alto nivel con sacrificio después pues bien fijaros el niño enfoca primero dice luego señala sus genitales y cuando señala sus genitales empieza a recordar le viene el evento el evento que le acaban de hacer porque es muy pequeño fijaros era como el salón sollozo es muy importante muy importante fijaros hasta qué punto llevan las cosas por eso debemos de aprender debemos de aprender muchísimo más porque así vamos encontrando pruebas como esta que son oro puro de lo que se esconde tras la industria de holly pues bien continuamos y vemos claramente aquí me encantó este primado negativo porque lo tienen bien estudiado y es que enfocan primero en el agua representando las dimensiones enfocan los árboles del revés diciéndote que la otra dimensión es el mundo del revés y entonces siguen enfocando hacia arriba y es cuando la chica una de las protagonistas pues va a buscar a su compañera en su compañera ya sabéis que está en la otra dimensión accedió cuando estaba en la piscina precisamente entonces vamos a ver cómo la madre se comunica que esto es fundamental confirma todo lo que venimos aprendiendo nosotros y es que ya directamente me acuerdo del libro el libro de los médiums de alan kardec os lo recomiendo es bueno el libro de los médiums de alan kardec porque te comenta cómo hacían las cosas antes de desarrollarse terapias como la respiración holotrópica las regresiones de hipnosis etcétera entonces hacían las cosas mediante espiritismo entonces hacían cosas como por ejemplo si mueves la mesa una vez es si muebles la mesa dos veces es no y tenías que hacer así o con escritura por parte de médiums que iban escribiendo lo que el espíritu decía etcétera etcétera pero todo era más rudimentario entonces vamos a ver aquí como en stranger si no nos están confirmando esto es primado negativo de esta información de que la madre persigue las luces y al encontrar las luces pues qué pasa que le acaba diciendo will eres tú y entonces le enciende las luces y claro qué pasa que ella le dice bien pues dime te digo para comunicarnos es una vez que enciendes las luces sí y si enciendes las luces dos veces es no y así ya hay comunicación y ya sabe que es una respuesta inteligente entonces le dice un parpadeo para decir sí y dos parpadeos para decir no y fijaros como ella está metida como en la caja como un cubo como diciendo yo estoy encerrada en una dimensión comunicándome con otra dimensión gracias a la frecuencia de la electricidad y de la luz entonces esta alma está aprovechando toda la energía posible para poder comunicarse conmigo y es cuando ella desarrolla la técnica de poner el abecedario todo en letras es lo más inteligente realmente pones todo el abecedario en letras y que vaya encendiendo una bombilla por cada vez así te puedes comunicar muchísimo más fácil y a mí me recuerda a todo todas estas historias de alan kardec que era la bomba veías cómo era el espiritismo rudimentario que realmente tenían que hacer lo que podían con las herramientas que tenía y bien entonces es cuando will le dice justo aquí justo aquí le dice corre porque porque está ahí justo ahí está abriéndose el portal y va a entrar el demogorgon ser de otra dimensión y es cuando entra digámoslo así parte como primera vez que lo ve la madre y abre un portal interdimensional de la misma pared la madre se asusta muchísimo y qué pasa que entra el demogorgon en esa dimensión bien vemos claramente como siempre relacionan el acceso desde otra dimensión con la frecuencia y con la energía siempre siempre es fundamental por eso esta serie es tan tan buena entonces continuamos y vemos la parte que os decía antes que es la de cuando están en la biblioteca el policía hablando con su con su compañero le dice me parece una pirada le dice el compañero se llevaron a su hija para hacer los experimentos con el sd y locuras entonces la gente mezcla conceptos cuando cuando realmente todo tiene que ver el lsd y los psicotrópicos en general tienen que ver con los estados superiores de consciencia que tienen que ver a su vez con el trauma y los controles mentales que es la razón por la que se estimula aún más la glándula pineal y se llega a estados superiores de consciencia entonces estas cosas son fundamentales para comprender cómo funciona la naturaleza de la realidad fijaros el suelo todo es ajedrezado es blanco y negro exactamente como el de el que tanto les gusta poner a las logias illuminati pues bien vemos que le enseña y le dice bueno y esto qué es lo que estás diciendo que no era nada de esto real y dice mk ultra el descubierto y le enseñan no ves que es el mismo que le pagaban a universitarios o universitarias para poder experimentar con ellos y entonces es cuando le dice no digo que se trate de una gran conspiración me refiero a que tal vez pasara algo cuando esto es una de las mayores conspiraciones que hay realmente es una de las cosas más complejas y avanzadas para manipular las mentes del ser humano entonces por eso os digo que no se queda simplemente ahí no se queda simplemente mk ultra el proyecto mk ultra el proyecto monarca no esto va un paso más allá entonces continuamos con un primado negativo excelente y vais a ver cómo lo irán todo finísimo finísimo y aquí tengo que agradecer a mi novia que estábamos viendo el capítulo los dos y me lo dijo me dijo ella un factor que da el la guinda del pastel a este primado negativo yo fue el primero que se dio cuenta de esto claro aquí lo veis el camión de bomberos pone engine número 4 de la cuarta dimensión y ahora lo veréis porque aquí es cuando llega mil y sus amigos y pone vial como cadena vial como mundial de la radio y pone 911 fijaros y al 911 y pone en ya hay número 4 de la cuarta dimensión que pasa que después de esto exactamente y de que los niños y mi libro vibran se ponga aquí que ella es precisamente la que canaliza con con a seres de otras dimensiones y la que canaliza a will por ejemplo al humano de la otra dimensión la que tiene esa capacidad como una radio que pone igual 911 igual que cuando pasó el 911 de las torres gemelas pues os dais cuenta de que canta david bowie aparece un niño muerto que realmente no es will que está muerto que es el gobierno el que puso ahí a ese niño muerto que es una imitación de will toda rellena con con algodones pero es importantísimo porque porque esto es de lo que se dio cuenta mi novia se acaban el niño muerto yo le dije lo de la cuarta dimensión y lo del día al 911 y dice ella y no está sonando la canción de david bowie que está diciendo yo seré tu rey y tú serás mi reina fijaros la importancia bien están metiendo a la familia real cuando aparece un niño muerto en el agua que representa las dimensiones y justo antes de que aparezcan que aparece el número 4 como no de la cuarta dimensión mil y que es la canalizadora entre dimensiones y el día al 911 los mismos que estuvieron detrás entonces fijaros hasta qué punto todo esto es importante es que son pequeños detalles pero que ordenados como los veis en secuencia primero esto después sale el niño muerto escuchamos a david bowie cantando yo seré tu rey y tú serás mi reina familias reales sacrificios de niños para acceso a otras dimensiones representadas por el agua boom no tenemos tal cual fijaros en el capítulo 4 nada más empezar son detalles que me encantan porque empieza el capítulo 4 el niño está viendo dibujos aparentemente va está viendo dibujos y el segundo que mira qué pasa es un dragón comienzo es un humano chorreando sangre entonces todas estas cosas que por separado parece que no tiene ninguna lógica cuando comprendes el primado negativo y sabes hasta qué punto van vais hilando pieza por pieza y es importantísimo además es muy divertido porque ya sabéis que el primado negativo con conocimiento se convierte en primado positivo confirmando lo que hemos venido aprendiendo tantas y tantas veces de todos estos productos creados para los medios de comunicación de masas permitimos segundo que beba y sí 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 agradecer a 06 paula 60 esa suscripción de nivel 1 gracias de todo corazón y también como no como no como no a omar adrián galván a omar adrián un segundo sí que lo lea omar adrián galván navarro gracias de todo corazón hermano gracias por ese super chat te mando un abrazo muy fuerte y hoy perdonar y a gabriela 9 y gabriela barra baja 9 que me manda esa pera lo que ando celebrando lo gracias de todo corazón tiene forma de pera el monicote por eso lo dijo gracias de todo corazón por ese super chat gabriela y ahora quería comentaros cómo va la encuesta encuesta fijaros puse creéis que es factible que haya humanos que no se registren viviendo en bases subterráneas porque eso es lo que va a decir después hopper cuando lleguemos a esa parte que es buenísima entonces el 88 por ciento dice que sí y el 12 por ciento dice que no finalizamos encuesta me gusta ver que hay personas que realmente cree que hay no puede haber humanos que no se registren hoy en día y ya lo vemos ahí fueron 466 perdonar 460 votos y el 88 por ciento dice que sí y el 11 por ciento dice que no el 11 por ciento dice que no eso ya no está diciendo algo pues sí aún hay gente que realmente opina que no que no puede haber humanos que no se registren a mí no me cabe ninguna duda de que eso es así ya no sólo por el primado negativo que hemos encontrado sino por el hecho de que hemos visto como como hacen proyectos en los cuales se implican muchísimas muchísimas personas hablamos de cientos de miles de personas y nunca sale a la luz lo cual todo lo que ocurre en bases subterráneas muy secretas y en zonas que no se puede acceder como puede ser el antártico etcétera etcétera o el ártico cerca del núcleo del torriido electromagnético de la tercera dimensión ahí hay personas no registradas en las bases subterráneas igual ya no sólo para hacer experimentos sino también para y luego entrenar las como súper soldados y tenerlos para agentes de los servicios secretos hermosa la cia y que aunque murieran o aparecieran no pudieran encontrar quién es realmente ni se sepa cuál es su identidad o tengo una identidad completamente falsa que es lo que suelen hacer entonces es muy útil para ellos y les viene de lujo bien 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 quería hacer otra encuesta que me sé varios y me mola me mola esto de saber y a veces se me olvida hacer encuestas y me gusta y me gusta hacer encuestas para saber qué opina realmente la población entonces vamos a ver matías correa dice no ves todos todos están registrados yo no lo creo yo no lo creo que todos estén registrados por lo menos en el oficial si te refieres a que están registrados sin ser oficial ahí te puedo decir que vale sabes porque 11 tiene el número 11 y todos están registrados pero no en el oficial y quizá debiera de haber hecho esa matización quizá debiera de haber hecho esa matización sí porque porque es muy importante porque registrado como 11 está registrada pero registrado en el registro civil de que pudiéramos acceder todos y ver que nació a ellas así que muy bueno eso eso ya me deja ya me deja y me dice protozo alfred hitchcock la soga de 1947 por febrería deprimado negativo sobre sacrificios humanos inferiores me la apunto hermano me la apunto me apunto es muy antiguo sabes que me cuesta mucho ver las películas antiguas pero echaremos un ojo perfecto 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 vale 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 y ahora tan pronto se me ocurre la pregunta porque la tenía en la punta de la lengua la haremos la haremos bien 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 lo vimos claramente como 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 miraban los dibujos un dragón comiéndose un humano y después qué pasa sacan a mil y bobby brown con la radio y escuchan a will cantar es interesante que no solamente es que es que mil y bobby brown haga de canalizadora de will desde la otra dimensión sino que will ya está cantando en ese momento ya no solo lo escuché sino que canta también simbolizando más la frecuencia entonces entramos aquí en algo muy profundo y que no voy a tocar hoy del todo pero lo vamos a tocar un poco ya ya lo tocaremos más adelante más profundamente en el siguiente análisis de stranger things bien fijaros hopper pregunta y dice y quien ha hecho la autopsia del niño se empieza a oler que el niño no es will empieza a leer que aquí hay un engaño entonces qué pasa dice quien ha hecho la autopsia y le contesta a la chica atentos le contesta a la chica alguien de la estatal alguien de la estatal es decir alguien del estado alguien del gobierno por quien le hizo justo dice eso en el minuto 11 segundo 11 exactamente el estado se ocupó de hacer la autopsia al cadáver que es falso entonces el gobierno está implicado y te están diciendo quién es el gobierno la pirámide el número 11 y qué pasa que la chica que te lo está contando veis como tiene una una mariposa de control mental justo aquí entonces con esto nos vamos a meter más en profundidad en el siguiente análisis de stranger things pero hoy vamos a tocar lo básico que la información me la pasó ya y es la bomba y claro ella le dice en el minuto 11 segundo donde exactamente alguien de la estatal y aparece con la mariposa del control mental fijaros la mariposa del control mental no sólo es por el proyecto monarca y le pusieron ese nombre le pusieron ese nombre por algo y es por la mariposa el hueso esfenoides que tenemos nosotros en el cráneo se parece a una mariposa y fijaros donde se sitúa el hueso esfenoide exactamente información de jade y buenísima y exquisita jade y te quiero muchísimo hermano bien nos fijamos y ya lo veis cómo queda exactamente detrás de los ojos así que lo veis esto es visto desde frente entonces se ve la mariposa de frente y entonces podemos ver que lo más destacado es que dentro de la mariposa se esconde la hipófisis bien protegida por la silla turca coordinador endocrino muy importante y si leemos que es la hipófisis es la glándula de secreción interna del organismo que está en la base del cráneo y se encarga de controlar la actividad de otras glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo como el desarrollo o la actividad sexual es decir el desarrollo y la actividad sexual fijaros esos dos aspectos y ámbitos que son tan necesarios para llevar a cabo los rituales de sacrificios humanos los rituales que llevan a cabo en las logias illuminati en las cuales muchos hay también sexo una para hacer sufrir a la víctima dos por ya lo sabéis la energía del kundalini desprendida en determinado momento entonces esto tiene mucho que ver con todas estas cosas nos meteremos más profundamente en eso llegado el momento en el siguiente análisis ahora mismo sólo vamos a tocarlo eso para que veáis como lo de la mariposa tiene un trasfondo más profundo aún es simplemente el proyecto monarca el proyecto monarca viene de eso y de un poco más pero lo tocaremos después en el siguiente análisis bien fijaros fijaros bien porque ahora está will y will ya lo veis está muerto se supone ve el cadáver y claro cuando va al depósito se lo piensa 20 veces y dice mierda cómo voy a abrir en canal al pobre will si está muerto es will y me atrevo no me atrevo a hacerlo y claro desconfía tanto que al final dice tengo que abrirlo tengo que abrirlo y tiene la valentía porque estas cosas cuando las vives en la realidad es muy difícil y muy son cosas que dices me atrevo a hacerlo y claro abre a will y al abrirlo ve que está todo lleno de algodones y es plástico es una maqueta es un un will falso entonces es cuando él despierte y se da cuenta vale hasta qué punto esta gente tiene poder para controlar todo esto que pone un cadáver falso sacan unas que la falsa celebran un funeral falso basado en autopsias falsas de que suena esto de autopsias falsas en este evento último que hubo en el cual la gente se encerró en casa voluntariamente autopsias falsas o directamente no autopsias así no se puede descubrir es lo más inteligente fijaros si no es si no es digámoslo así si no está bien pensado pues bien vamos a continuar después ahora esto también como se dice emanará también en la pregunta que quería haceros aprovecho también para leer y luego la pongo permitimos un segundo que beba a ver a ver a ver me escribe omar adrián galván navarro mi querido hermano me dice amigo en la serie spiderman 90 animada en la temporada 2 capítulo 6 morbius vampiro despierta cuando en su grabadora se ve el 13 633 y además él inicia su investigación porque en su pueblo la gente muere por un claro si está así pero yo creo que claro que creo que es por una enfermedad contagiosa por eso no quiere poner lo que no podemos decir aquí ya lo sabéis por una enfermedad contagiosa y de saludos gracias por tanto gracias a ti hermano es muy buena información porque lo vemos tiene el 13 del viaje interdimensional voy perdonar el 6 que lo hacen muchas veces como el 666 que es lo que os digo en el último capítulo lo van a hacer porque justo cogió a seis muertos y repite 666 esto dicen hipote y dicen la hipótesis de que puede ser un tipo de frecuencia o así que permita el acceso hay muchas hipótesis sobre 666 nada garantizado lo que sí sabemos es que lo utilizan en muchísimo primado negativo para hacer referencia a los malvados a las personas que se encargan de hacer la guerra y de mantener a la población sumida digámoslo así en un profundo sueño para que no desviarte y bien hermano y el 33 como no porque si es un vampiro como nos dijeron en la película de que me encantó del destino de júpiter y todas esas historias le está contando la familia real y le dice la príncipe dos historias de vampiros emanan todos de los de las familias reales que comen pero allí ya sabéis no los comen sino que se bañan en esa en ese licuado de seres humanos para rejuvenecer y así se mantienen jóvenes así que lo tenemos claro como eso sí que tiene un digámoslo así omar un fundamento muy muy importante así que gracias de todo corazón por este primado negativo porque realmente hace muchísimo que no veo esa serie de spiderman de pequeño la veía me encantaba las cosas como son pero hace muchísimo que no la veía así que me lo apunto y si puedo descargarme la pues eso es de lujazo tío para tener esa prueba y así me la dejo apuntada bien bien continuamos y mil y bobby brown lo que está haciendo 11 es otra vez coge el cual quita aquí de las frecuencias como no y entonces es cuando los niños dicen y nos generan primado negativo en el diálogo y es exquisito y dice he escuchado a will creo que de alguna forma ella lo canaliza fijaros ella lo canaliza que lo están viviendo mil y bobby brown es una canalizadora como arizona wilder etcétera etcétera entendéis porque controladas mentalmente y así en proyectos de estés de control mental como fue cacio brayan etcétera etcétera hay muchos niveles distintos y otra cosa es estar en los rituales de máximo nivel de las familias reales como arizona white ahí sí que nos contó el máximo nivel lo que es lo que hacen cuando tienen la glándula final muy desarrollado es canalizar a los reptiles de la antigüedad dentro de esas figuras y sin niños como 11 niños como arizona wilder no podría entonces continuamos y vemos como cuando cuando enseñan la foto vemos que ahí está el demo gorgón salió es que a veces las cámaras de fotos y las cámaras de vídeos es lo que os digo descodifican esa frecuencia que nosotros no podemos descodificar con nuestros limitados cinco sentidos es importante porque así podemos ver más allá de hecho tenéis muchísimas fotos de de sesiones de espiritismo y así en los cuales se ven como un estilo humo alrededor de la persona se ven los orbes etcétera etcétera ahora con la tecnología que hay vemos orbes en muchísimos lugares de hecho me encanta mucho también cuando cuando graban a los niños pequeños y así y muere su abuela o muere el padre y aparece un orbe acariciando al bebé justo cuando está con la madre o así en brazos son cosas muy bonitas porque realmente vemos y confirmamos cómo funcionan las cosas esa persona que está desencarnada y ahora sólo puede aparecer un momento con su alma la puedes descodificar con una cámara de vídeo y ver cómo acaricia al bebé se despide de él antes de preparar la siguiente encarnación así que podemos ver como como mili la llevan para para que llegue a un espectro más más amplio de frecuencias la llevan a una radio que tienen en el colegio que es mucho mejor entonces como tiene muchísimo más alcance que pasa entonces se también va a tener mucho más alcance cuando lo utilice y entonces dice el amigo ella lo encontrará verdad de y se pone a buscarlo y al ponerles a buscar lo que pasa y recuerda cómo le enseñaron a ella a buscar a las personas y todo esto fue mediante el trauma y es así para desarrollar al máximo su glándula pineal y así poder encontrar a personas que ella quisiera y poder escuchar a las personas como como cuando ella quiera y también utilizándose ya como un canal entonces fijaros porque tocan la radio para simbolizar la frecuencia como no empieza a recordar ella como le enseñaron ella está completamente traumatizada ya veis como la ponen completamente traumatizada y el que viene a ser el controlador que hace de padre como le dice ella pues le trata bien en el momento en que ella obedece entonces le dice 11 me oyes el hombre que tienes delante quiero que lo encuentre si ella está toda traumatizada incluso está tan traumatizada que él mismo le dice me escuchas porque ella está completamente traumatizada es que en eso se basa el control mediante el trauma y le dice ella daño como tengo que hacerle daño y le dice él no quiero que le hagas daño quiero que escuches lo que dice y luego repita sus palabras su perdonar quiero que escuches lo que dice y luego me repita sus palabras como solíamos hacer con las canciones de cuna te acuerdas fijaros como los educan con las canciones de cuna te está diciendo que lleva siendo su controlador desde hace muchísimos años lleva desde que era una niña pequeña y para que sea eficiente el control mental tiene que educarte el mismo controlador sabéis que se le llama handler en inglés desde que eres muy pequeña y es fundamental y fijaros como le dice como solíamos hacer con las canciones de cuna entonces es cuando mil y le dice que sí y entonces te enfocan al chico que está en otra habitación repitiendo una serie de palabras para ver si mil y bob y brown es capaz de encontrarlos para ver si 11 es capaz de descodificar las y le dice 11 repite las palabras entonces 11 se concentra y que hace como va a acceder a estados superiores de consciencia necesita acceder a más capacidades de las que tiene normalmente con lo cual absorbe energía y que hace pues entonces apaga las luces se absorbe esta energía afecta al campo electromagnético de todo y ella puede acceder a lo que está diciendo y qué pasa pues que ni siquiera tiene que decirlo lo que hace es utiliza el altavoz para que se escuche a la misma persona gracias a que ella funciona de canal de conexión entre el hombre y el altavoz y ya es el canal como el cable que lo une todo porque todos somos uno todos estamos unidos si no yo no hubiera podido experimentar la telepatía no hubiera podido es que todos estamos unidos lo que pasa es que no todos sabemos hacer todas estas cosas son muchísimo más complejas de lo que aparentemente podrían ser como no está fácil como ir a correr de aquí allí esto requiere un entrenamiento muchísimo más fuerte y viene a ser precisamente es el hecho de que tú eres capaz de escuchar una persona aquí si te grita a 200 metros es capaz de escucharla pero y si está a 30 kilómetros eres capaz de escucharla entonces eso requiere un entrenamiento requiere un entrenamiento igual que por ejemplo un corredor o un atleta necesita entrenar muchísimo para llegar a batir todos esos récord para llegar a determinado punto necesitas tener un entrenamiento muy muy serio en este caso vemos que mil y recibió un entrenamiento que de hecho entra digámoslo así dentro de unos parámetros que son vejatorios y malvados muchísimo entonces claro te quedas así como diciendo vamos a ver se pueden desarrollar todas esas aptitudes sin ser mediante el trauma si se puede se pueden desarrollar esas aptitudes sin ser mediante el trauma que pasa que no vais a tener los alters en el cerebro que es lo que a ellos les interesa los alters en el cerebro que ya sabéis cómo se explica antes son compartimentaciones en el cerebro aislados unas de otras son importantísimos para las lojes illuminati porque dentro de esas compartimentaciones metes personalidades diferentes con acciones diferentes con lo cual puedes convertirlo en un sicario para que vaya a matar a la persona que tú quieras y cuando la policía lo atrape pues diga es que está diciendo incongruencias no no es la persona que dice ser etcétera etcétera entonces qué pasa lo mató en uno de los alters como mataron a john lennon mató a john lennon era una persona controlada mentalmente en uno de sus al tercer admirador de john lennon y en otro de sus alters albergaron la orden de matar a john lennon que fue dada por algún sonido lo que fuera y así consiguieron tener un sicario que no representaba un peligro porque no podría explicar lo que le sucedió ni por qué hace lo que hace y como es es hay muchos casos más entonces por eso es tan importante para ellos tener ese sí es digámoslo así ese punto ese punto a más que es el general alters ahora se puede desarrollar la glándula pineal y todas estas aptitudes por otros medios por supuesto perdonamos segundo que beba me dice mi querido hermano omar adrián galván me dice hace poco vimos un night de disney un night de disney reptil gigante pirámides de egipto y luna lo tiene todo gracias hermano perdón por el spoiler era éxitos a todos gracias gracias de corazón omar que va hermano tienes que decirlo porque es que si no y si no 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 me va a llamar la atención tiene que tener material es así moon creo que ya la tengo apuntada pero no tenía todo lo de partir luna gracias de corazón hermano y señor bien 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 y nos vamos con lo siguiente está conectándose con la otra frecuencia con lo cual utiliza la radio para llegar a la otra frecuencia que pasa necesita más energía con lo cual merma la luz y se apaga la luz o incluso revienta la luz de donde están de encima justo de la radio entonces se enfocan a la radio para utilizar las frecuencias y es cuando saltan a que se abre el portal interdimensional entre will que está en el mundo del revés y la madre y lo puede ver puede ver que es la pared de su casa pero realmente hay otra dimensión y de eso se trata lo de las dimensiones es así de complejo es un toro y de dentro de otro toro y de dentro de otro toro y de así infinitamente esa es la estructura del multiverso frecuencial es así por eso lo que aparentemente no hay nada hay algo hay millones de cosas que tú no puedes descodificar y como somos frecuencias convivimos todos en armonía conjunto de frecuencias me refiero en armonía en el conjunto de frecuencias y en cambio vivimos como separados es igual que cuando tú sintoniza es una radio si estás escuchando la cadena dial no puedes escuchar la cadena ser ni la cadena los 40 principales por ejemplo máxima fe cada una tiene su día al concreto y podrás escucharla según tú la descodifique es nosotros podemos descodificar esta realidad holográfica con nuestros limitados cinco sentidos con lo cual es ese poco pero cuando puedes descodificar un poco más y vas más allá de nuestros limitados cinco sentidos puedes ver otras dimensiones como está viendo la madre y está viendo a will gracias también a que está creando el canal mili bobby brown 11 lo está creando entonces si os fijáis está will ahí detrás y está hablando con la madre y mili está sangrando por la nariz porque está logrando que haya esa canalización entonces se ve como la pared se cierra se cierra el portal cuando mili pasa acaba de hacer la canalización y se pone a arder todo el aparato revienta con todo pero consigue hacer la canalización eso te está diciendo al nivel de energía y el nivel de fuerza que tiene mili bobby brown a la hora de lograr una amplitud de frecuencias mucho mayor de lo que el aparato puede soportar porque las frecuencias a las que está yendo mili son de otra dimensión ya no son solo las frecuencias de la tierra esto solo lo está utilizando a modo amplificador entendéis entonces esa es el trasfondo y eso es lo que lo que debemos de quedarnos pues bien llegamos al episodio 5 y es interesante por qué razón porque hopper le dice estoy aquí que va me llamaron para arreglar aquí unos asuntos y baja la base subterráneos cuando encuentra el portal interdimensional que abrieron y lo abrió mili bobby brown el portal interdimensional entonces en esta serie nos van a quedar claros varios puntos y es que el portal interdimensional se puede abrir por un canal humano como en el caso de mili bobby brown también se puede abrir por un canal digámoslo así que sea no humano sea una máquina como por ejemplo como vamos a ver después en los primados negativos sucesivos de la temporada 3 así como tienen una máquina que abre un portal interdimensional al mundo del revés de ahí viene todo lo del cern y todas estas aperturas y todos estos proyectos que te dicen que están haciendo una cosa es el último que están haciendo allí es comprobar como chocan las cosas para ver si comprueban determinadas cosas que ellos dicen que hacen pero que no me creo nada cuando viene de ellos es que no me creo nada si ellos te dicen que están haciendo eso es que están haciendo cualquier otra cosa menos es y una de ellas es abrir portales interdimensionales y seguro uno de ellos para acceder a lo más profundo de la tierra plana en lo cuales hay otras dimensiones y luego también estamos viendo que el acceso a otras dimensiones como por ejemplo la cuarta que es lo que está basada en la primera temporada para acceder a planos frecuenciales en donde no podrías acceder si no es mediante un portal interdimensional porque claro está tú puedes acceder a otra dimensión si es un ovni con su propio campo electromagnético autoridad que te proteja de la frecuencia a la que vas así como como vienen los los que nos visitan a nosotros que tienen su propio campo electromagnético autoridad del ovni entran en la tercera dimensión y pueden vernos y interactuar con nosotros siempre que no bajen de la nave porque si tratan de bajar no serían compatibles con nuestra frecuencia por eso cuando hablan de abducciones y todas estas cosas o son en las bases subterráneas cerca del núcleo del toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión donde si hay cierta compatibilidad entre frecuencias entre la nuestra y los seres de otras dimensiones como los crisis los reptiles etcétera etcétera o si no tiene que ser con el cuerpo astral no pueden tocarte físicamente porque no vibran en la misma frecuencia que nosotros bien y que fijaros porque luego empieza a encontrar los micrófonos porque porque descubrió sus bases subterráneas empieza a descubrir sus planes y descubre como el gobierno le tiene todo pinchado o sea que nosotros tenemos exactamente igual todo pinchado y bien vemos también lo interesante que extienden sus tentáculos con el servicio secreto y también que aquí viene a ser representado por la compañía de electricidad todos vemos para quien trabaja en las compañías de electricidad que no paran de subirnos los precios de la luz a límites locos y todo porque porque así mantiene más pobre a la población y mucho más enfadada y disgustada con lo cual va a ser mucho menos innovadora y creativa porque ya lo sabéis la felicidad nos ayuda a tener ideas mucho más innovadoras y creativas pues bien la historia está en que llega el de la electricidad el cual trabaja con el servicio secreto con los logios illuminati dice o cómo se quemó esta radio bueno puede esto y de esta forma y da bueno pues estos niños como diciendo que sacando información para saber qué clase de niños fueran y entonces con esa información poder acceder a los niños que fueron los que quemaron esa radio es muy importante esto porque luego entra lo de falsificar personalidades como que te llegan y te dicen no yo soy determinada persona y trabajan para el servicio secreto entendéis todas esas cosas que muchas veces hay que llegar a hacer un estorbo bastante grande para la población las cosas como son para las logias para que te manden a personas digámoslo así a fingir que son otras personas para sacarte información porque para nosotros las personas que somos de lo más del estrato social más bajo y así tienen toda la información que ellos necesitan no sólo porque tienen todas nuestras grabaciones y las de nuestros familiares etcétera etcétera sino porque es casi todos nuestros movimientos están registrados ya sea por el móvil por las transacciones bancarias etcétera etcétera con lo cual esto va más enfocado a cuando están muy encima tuya porque estás con un proyecto que perjudica mucho a los sectores más potentes de las lojas iluminar por ejemplo si quisieras montar un motor de energía libre o de agua o tuvieras tanta influencia que pudieras crear un partido político propio como iba a hacer tupac y tener muchísimos millones de votos entonces sí que se activa el protocolo deshacerse de ti aunque sea como se deshicieron con el de restaurante pero no soy en la de servicios sociales sacaron la la pistola un tiro y venga entonces esto tenemos que tenerlo claro porque mucha gente cree que está en peligro su vida y no está en peligro su vida para estar en peligro hace falta estar muy arriba muy arriba de hecho ya lo visteis incluso estando bastante arriba si tú no eres que si eres capaz de vibrar lo suficientemente alto y no descodificar la baja vibración de que te van a asesinar no pueden hacer eso lo explicaba de vida y que dice por eso no me van a asesinar a mí porque yo no lo descodificó en esta realidad holográfica que podemos experimentar con nuestros limitados cinco sentidos porque yo no lo no lo descodificó con lo cual ellos no pueden hacerme daño así que ese también es un factor fundamental porque ya sabéis que si lo crees lo crea si tú crees que vas a vivir vivirás y tú crees que lo vas a lograr lo lograrás es el primer hecho que necesitamos saber para que se manifiesten las cosas en esta realidad holográfica es así tal cual aquí en la tercera dimensión esa es una ley fundamental pues bien continuamos y vemos como dicen esto que sí es es interesantísimo a la vez que es real y dice la aguja se siente naturalmente atraída por el polo norte y dice la dirección de una brújula se cambia con un imán dice si hay un campo electromagnético más potente la aguja lo señala si hay un campo electromagnético más potente entonces están señalando a donde hacen el experimento de hopkins el experimento en la base subterránea entonces están generando un campo electromagnético más potente el toroide electromagnético frecuencial de la tierra no más potente sino que es mucha potencia más cerca de donde tú estás entonces digamos que tiene más potencia desde ahí campo electromagnético torridal de la tierra es muchísimo más potente que el que ellos puedan crear eso sin ninguna duda el caso es que gracias al campo electromagnético que ellos están creando para abrir un portal interdimensional pues es lo que hace que la aguja señala hacia ahí y es como lo encuentran por eso este primado negativo es exquisito porque es así como van a encontrar el laboratorio donde hacen los experimentos y es tal cual porque hoy sabemos que cuanto más cerca del toroide electromagnético del núcleo del toroide electromagnético de la tercera dimensión mucho más compatibilidad de frecuencias hay entre dimensiones con lo cual si tú creas un toroide electromagnético artificial en cualquier parte del mundo puedes tener la posibilidad de acceder a otra dimensión si eres capaz de abrir el portal boom así que primado negativo exquisito sobre esto 11 cuando van hacia allí empieza a decirle que no vayan normal quiere proteger a los niños les cae bien y ella se acuerda entonces es cuando empieza a recordar empieza a recordar esto que es la bomba y es cuando el trauma de los tanques de privación sensorial entonces le dice le dice el padre que van a hacer algo juntos y le dice ella a qué distancia papá y le dice el más lejos de lo que hemos ido nunca y entonces le dice el tanque le dice ella y entonces le dice él si el tanque ella ya le veis la cara de traumatizada que tiene y entonces en el minuto 33 segundo 33 exacto le pregunta te parece bien y este es el juego que os dije antes ella se reveló justo en el minuto 33 segundo 33 y ahora le está dando la orden le dice a ella te parece bien y ella le dice vale y cede por el amor que tiene el padre por el síndrome de les tocó de estocolmo generado es tal cual así y entonces ella accede a que a las órdenes que emanan del 33 de la cima de las logias iluminar es decir de las familias real pues bien sube y va al tanque de privación sensorial donde vemos que tienen todo un equipo de personas dedicado a ese proyecto todos estos proyectos tienen recursos prácticamente ilimitados lo que pasa es que es un gastele van a decir pero parte del dinero que se desvía a proyectos por ejemplo como la nasa donde la mitad del dinero que la mitad donde el 80 o el 90 por ciento del dinero simplemente se utiliza para hacer otras cosas como proyectos como este y quitarnos lo a la población que se trata de mantener a la gente pobre para que no podamos hacerle frente a las logias illuminati pues lo más interesante de todo esto es precisamente esto que hay un porcentaje que va directo a financiar todos estos proyectos secretos igual que como vimos en el expediente de rolluela como parte del dinero que iba desviado parte para pagar a los jueces parte para pagar a las logias illuminati parte para pagar los sicarios parte para pagar proyectos entonces todas estas cosas van todas unidas intrínsecamente bien perdonar un segundo aprovecho para beber me dice a janis blanco me dice querido enrique valoro mucho tu trabajo y agradezco mucho escucharte de todo corazón por todo lo que nos ayudas con tus análisis gracias de corazón por esas palabras a janis y me dice espero pronto apoyarte mucho más abrazo corazón te queremos mucho desde méxico gracias de todo el corazón a janis te mando un abrazo fuertísimo desde aquí os lo digo de verdad que siempre me apoyaste muchísimo desde méxico y las palabras que me mandáis no os lo digo de verdad que resuenan en mi corazón cada día te lo digo de todo corazón y que me ayudes económicamente gracias no tengo palabras gracias a janis bien bien pues bien continuamos vemos cómo entran en los tanques de privación sensorial y ahí es donde va a entrar mil y bob y brown para llegar a estados superiores de consciencia aún más altos recordemos tanques de privación sensorial son tanques con sal sal que tiene produce mucha más conductividad de la electricidad con lo cual te va a llevar a estados superiores de consciencia con mucha más facilidad recordemos en la película infinit nos nos aparecía lo mismo sabéis que el primado negativo a tope de la película infinit ya la analice hace tiempo y vemos como no como para recordar lo de la vida pasada y tuvo que hacer tanque de privación sensorial pero llegado hasta qué punto hasta el punto de alcanzar la muerte una vez muerto entonces qué pasa es como las experiencias las ccm experiencias cercanas a la muerte por qué razón porque dejas tu cuerpo y vas con el astral vas con el alma con tu consciencia viajas a donde quieres antes a después al presente al pasado o simplemente al presente y ver lo que está sucediendo por otros lugares del planeta tierra o viajar a otras dimensiones pues bien en infinit qué pasa llegan a este a este punto de experiencia cercana a la muerte porque no acaba muriendo y recuerda lo que le sucedió en la vida pasada donde estaba escondido el huevo creo que era un huevo ahora no me acuerdo si no era un huevo aparecía en infinita parece el huevo con la serpiente y todo que sólo utilizo como prueba porque es la voz es un película mesa de hecho donde está el malo donde aparece el huevo con la serpiente todo alrededor la web era podemos ver detrás de saturno comiendo sus hijos comiendo bebés por bien continuamos y vemos que también pasaba lo mismo del tanque de privación sensorial de en stranger things en lo podemos ver en stranger things en la película de infinit y lo mismo en los simpson os acordáis cuando aparecen también en karmacéutica de karmacéutica y homer se metía en el tanque de privación sensorial y leamos lo que dicen porque nos generaban un primado negativo excelente de esta información y dice es un tanque de suspensión sensorial bloquea todas las distracciones que bombardean nuestra alma constantemente entonces todas estas distracciones que al final distraen nuestra alma te metes en el tanque de privación sensorial como ponen hay tanque de suspensión sensorial y qué pasa te pones a oscuras flotando en esa agua salada entonces como no tienes nada que te estorbe llegas a estados superiores de consciencia y puedes ver mucho más allá de nuestros limitados cinco sentidos pues bien continuó y dice se embarca en un viaje a través de la mente es posible que vean y experimenten cosas extrañas y aterradoras le explica la chica pero recuerden no les harán ningún daño físico aunque pueden destruirlos mentalmente exactamente lo mismo que le dicen a mil y bobby brown no te puede hacer daño porque tú estás en el tanque le dice el científico pero mentalmente que te están diciendo en el primado negativo de los simpson que te puede destruir por supuesto esto es lo que llaman malos viajes con el sd o con silocivina o con mescalina si no eres capaz de sintetizar toda la información que te llegó es por eso que a veces la gente dice no tuvo un mal viaje o se quedó en el viaje o quedó completamente desequilibrado después de probar estas sustancias por qué razón porque no fueron capaces de asimilar toda la información que fueron capaces de alcanzar es muy importante entonces continuamos y dice como voy a alucinar si esos colorines no hacen más que distraerme dice ella y claro se convierte en los colorines en un ovillo de lana y dice un ovillo de lana es curioso pero me apetece hacerlo rodar y entonces saca la zarpa de gato y le da al ovillo de lana y dice tengo garras y se mira al agua y dice oh dios mío me he introducido dentro del cuerpo del gato empieza a experimentar la vida del gato y maggie cuando trata de tocarla dice maggie no me toques con esas manos pegajosas quita y entonces le va a arañar y la madre dice déjala en paz gato malo entonces lisa acaba de experimentar lo que es vivir en el cuerpo de bola de nieve de su gato y dice wow he sido un gato un árbol y cookie roberts entonces por qué es tan importante esto porque mucha gente y a veces me lo preguntan piensa que los los gatos y así no tienen alma ni se encarna y nada 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 que ver las almas de los gatos de los árboles y de las piedras y de todo de todo porque yo lo he comprobado con silocivina en viajes con silocivina todo tiene aura todo está conectado todo tiene alma todo tiene consciencia la tierra tiene consciencia el río tiene consciencia los árboles tienen consciencia los los pájaros tienen consciencia lo que pasa es que esas almas están aprendiendo otra lección distinta pero pensarlo no os gustaría vosotros aprender esas lecciones todos tenemos que aprender todas las lecciones que proporciona el multiverso con lo cual hay que aprender a ser gato hay que aprender a ser perro hay que aprender a ser pájaro hay que aprender a ser humano en una época en otra época en diferentes sexos etcétera etcétera todas las posibilidades que proporciona el multiverso eso quiere decir todo y muchas veces el ego del humano de creerse no es que nosotros somos mucho más inteligentes y nuestras almas ya están más evolucionadas y el hermano y hermano si somos todo lo que existe asistido y existirá no hay principio ni fin quiere decir que todos somos uno y que tenemos que experimentar todas las posibilidades que proporciona el multiverso con lo cual no te creas superior a nadie porque todos hacen falta todos hacen falta porque sin ellos no aprenderíamos esa lección incluso los malvados todos hacen falta para aprender pero os cuenta esa es la finalidad del alma aprender y ahora para mucha gente que le murió el gato y lo perro y me preguntan los gatos y los perros tienen almas y puede que fueran familiares tuyos en otra vida puede que a lo mejor tu abuelo que murió sea el gato que tengo que tienes hace poco y el alma se encarnará para estar pegado a ti y se no en ese gato iba a vivir esa vida de gato y es muy interesante si os parís a pensar realmente a mí me encanta pensar por ejemplo en vivir la vida de un gato o en vivir la vida de un pájaro es que a mí me encanta la vida de los pájaros porque la vida de los pájaros volar hacer volar altísimo bajar es que cada cosa tiene su cosa bonita el árbol el sentir mecer tus ramas con el aire el que animales se cobijen contigo el sentir a otros árboles a través de las raíces de otros animales que nadie sabe que siente un árbol que siente por ejemplo también la tierra un río todo tiene consciencia que siente la piedra todo tiene su experiencia y nadie debe de creerse mejor que el otro entonces ahora os voy a poner os voy a poner ahí mira hay gente que dice siempre que el gato te ayuda a limpiar el mejor limpiador de dentes y parásitos dicen los gatos matías es verdad a veces sí a veces sí hermano a veces sí pero bueno sabes lo que te digo muchos lo descodifican no es tanto que lo limpien sino que que descodifica mucho más allá y entonces te pueden como advertir y los las almas que están desencarnadas y que a veces son entidades pues se sienten incómodas por el gato porque las percibe y se aleja por eso que tienes toda la razón matías correa pero trataba de explicarlo yo que la gente comprendiera también el por qué no es que ellos sean especialistas espantadores no es que esas almas concretas les incomoda pero hay almas y entidades de baja vibración que están desencarnadas el gato las va a ver y no va a poder ahuyentar las porque son digámoslo así comprenden que el gato no va a poderles hacer nada y no son capaces los gatos entonces de ahuyentar bien una vez dicho esto que me queda aclarado y me encanta también que digáis esas cosas porque también y aprendemos de más cosas quiero poneros eso quiero saber vosotros qué opináis realmente porque esto esto este es el sesgo de muchísima gente y dicen no es que las almas de los de los humanos son mucho más avanzadas no pueden ser la de los perros no puedes encarnar te después en perros y en gatos o en una hormiga etcétera etcétera bien yo creo quiero medir la temperatura de los que votéis y quiero saber de creéis qué alma mejor el alma y vale ahí está y ésta ya me pasó otra vez en las letras por qué pero por qué creéis que el alma de los humanos se puede encarnar en otros seres como gatos perros pájaros entonces ahí le doy a preguntar a la comunidad y añadir otra opción si no se puede quitar no quiero añadir solo si o no solo si o no hay trabajo bien con si o no hay que dar esa pregunta me gustaría saber qué piensáis vosotros porque la verdad es que me sorprende a veces mucha gente piensa que eso no es posible y creo que es también por el sesgo de que creemos que el ser humano es de lo más top que hay y caemos en yo siempre que pensamos bueno somos de lo más top siempre me hago esa pregunta y digo bueno por qué crees que eres de lo más top no hay otras cosas que sean de lo más top y luego esas cosas que tú crees que no son tan tan geniales son esenciales para la vida como los microbios las bacterias etcétera etcétera y muchísimas cosas que parece que no no fueran muy esenciales por su pequeño tamaño así las hormigas etcétera etcétera y son fundamentales para la vida nos necesitamos unos a otros las algas para generar oxígeno para darle alimentos naturales todo es una cadena lo cual quién es más importante aquí tienes más inteligente quién es el mejor el que tiene más paciencia o el que actúa más no son cosas muy complejas porque realmente y si eres capaz de perdonar tanto que aceptas lo que te hace y a la vez al contrario y si no tienes esa capacidad de perdón y entonces actúas contra lo otro y sacas determinado digámoslo así beneficio en ese momento por lo menos aunque luego a la larga sea sea negativo entonces daros cuenta de esta reflexión bien un poco a poco iris vosotros votando luego lo veremos y dice entonces continúa y esto es lo más interesante y dice es eso dice guaj un bocadillo de un bocadillo lleno de carne es panceta panceta canadiense panceta mexicana y deliciosa ternera asada hice o no ahora soy papá es homer entonces está experimentando lo que es vivir en el cuerpo de homer con el tanque de privación sensorial entonces es muy importante porque en estados superiores de consciencia también te ayuda a generar más empatía por ponerte en el lugar de otros por vivir la experiencia desde otra perspectiva desde otra perspectiva desde los ojos de otra alma encarnada y vemos como el padre dice y estoy en un estúpido y aburrido a led y entonces claro le dice la niña papá tus ronquitos han interrumpido el número me abochornas con esas maneras y entonces homer hace la reflexión y dice a no no perdonar y dice le dice lisa tú si no hay coches chocando unos contra otros no lo aguantas y claro se ve homer triste a través de sus ojos y entonces es cuando él se siente arrepentido y dice lo siento nena pero porque se fataliza conmigo hace la reflexión joven solo viene a ver este ladrillo por estar con ella solo lo hizo por ella entonces cuando lisa empieza a reflexionar y dice vale vale se preocupa por mí realmente está soportando algo que no le gusta porque me quiere y sale vaya a veces soy una pelmaza debería ser menos exigente con él y le dice al fin y al cabo él me llevó al ballet y a la expo smithsonian y más me lleva a montones de sitios que le horrorizan con lo cual hizo que desarrollara más empatía llegar a estados superiores de consciencia así que daros cuenta ahora por qué por qué no les interesa a ellos que lleguemos a estados superiores de consciencia con más fácil entonces vemos a mi libro vibran cómo se va a meter en el tanque de privación sensorial y se mete en el tanque de privación sensorial como estamos viendo entonces es cuando le saluda el controlador y le cierran la puerta para dejarla completamente oscuras pero antes de que le cierre la puerta y dejarla completamente oscuras boom primado negativo porque deja atrás esta realidad zoolografica que podemos descodificar con nuestros limitados cinco sentidos por eso pone la mano extendida contra el cristal ella va a ir a otra frecuencia dimensional gracias a su glándula pineal y te pone que va a dejar atrás sus limitados cinco sentidos exactamente igual lo vimos en la serie under the dome debajo del domo de la tierra plana tal cual primado negativo de la tierra plana y del domo y bien como ponen en pegado al domo la mano ya lo veis con la sangre están poniendo para dejar atrás esta realidad zoolografica que podemos descodificar con nuestros cinco sentidos y salir del toro y de electro magnético frecuencial de la tercera dimensión que es la cúpula del domo que pasa necesitas la sangre del humano por eso te ponen la mano extendida pegada en el domo con la sangre porque es así como ellos consiguen canalizar los reptiles de la cuarta dimensión mediante la sangre del humano como vimos aquí en los trenes y vemos también como trinity hace lo mismo en matrix antes de irse salir de matriz con la frecuencia del teléfono igual que en stranger things que hace mano en el cristal porque deja atrás esta realidad zoolografica que podemos descodificar con nuestros limitados cinco sentidos así que ya lo veis distintos productores distintas épocas mismo primado negativo perdonar un segundo que aprovecho para beber voy a echar un poco más de agua bien 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 me escribió omar adrián galván navarro mi querido hermano me dice hermano en el capítulo homero hereje claro homero es es homer nosotros aquí en castellano le decimos comer homero hereje cuando homero habla con dios dios acaricia a bola de nieve los quiero con los blancos y señor y dios acaricia a bola de nieve qué bueno qué bueno hermano sabes qué bola de nieve lo explicamos en el anterior directo es un gato negro bola de nieve es un gato negro el gato negro nos ayuda a ver la realidad a descodificar la matrix como vimos en matrix 1 el gato negro precisamente es el que le ayuda a ver cómo hubo la modificación de matrix porque ve cómo repite el patrón el gato negro cosa que es lo que nosotros hacemos ellos para manipular nos tienen que repetir los patrones y entonces nos damos cuenta de cómo funcionan el primado negativo es el mismo hace 50 años hace 70 años que el que están sacando ahora mismo en netflix estrenado en base a la repetición como el vio el gato negro repetido fueron como se dieron cuenta de que manipulaban la mano para encerrarlos allí ya sabéis que tenía todo ese edificio el suelo ajedrezado en blanco y negro como los illuminati en matrix 1 así que tal cual omar gracias de todo corazón hermano no estás dando datos hoy buenísimos te mando un abrazo con todo mi cariño bien continuamos y dicen me han puesto un micrófono en la lámpara le dice hopper y entonces le explica es porque les estoy siguiendo la pista y lo saben todo desesperado entonces ella le dice quién es y dicen la cia la nsa el departamento de energía no sé quién es pero todos y al final cuando tú te enteras de cómo funcionan las lo que es iluminativas que tienen tentáculos en todos los sitios en intenta tentáculos en los jueces tentáculos en la policía tentáculos en los militares en los servicios secretos que controlan ellos todos y como no en los departamentos y empresas de energía por supuesto como no también es algo que la gente no cuenta y es precisamente aquellas personas que no están registradas en ningún lado es decir ellos tienen sus propios agentes que están aún más por encima de los agentes secretos podríamos decir que éste son los hombres de negro los men in black hay quien dice que si yo digo que he escuchado testimonios así de que hay otros más aparte de los hombres de negro no sólo están los hombres de negro hay otros que necesitan aparentar ser personas que no son digámoslo así como agentes smith como los hombres de negro son otro tipo de personas que son como infiltradas en la sociedad tienen que tener determinados puestos clave con lo cual esa gente sí que está trabajando directamente para las logias iluminati como los sicarios económicos ya os tengo comentado o las personas que solucionan los problemas como vimos en el directo anterior el robert de negro es el solucionador de problemas para que el presidente no salte todo el escándalo de con cola con la universitaria con la niña universitaria y que consiga ganar las elecciones otra vez entonces todos esos puestos también dependen de los logios iluminati y no dependen directamente de ninguna de estas agentes ni de la cia ni de la nsa ni nada sino de departamentos privados para qué si los cogen no pueden rastrear que viene todo de digámoslo así el estado profundo del gobierno y de las logias iluminati pues bien continuamos y vemos como dice el cadáver de will era falso todo este tiempo tenía razón y entonces es muy interesante porque cuando se están peleando los niños 11 se desespera porque se están peleando y no quiere que se peleen y es cuando se pone a gritar emana la frecuencia del grito y entonces hace volar al niño ya lo veis como hace volar y lo golpea contra contra esta es a post de coches y puertas de coche viejos claro eso le hace que recuerde más control mental más traumas de su pasado entonces se vuelve al tanque de privación sensorial vuelve para llegar a estados superiores de consciencia como aprendió a base del trauma cuando le ocurren eventos de estos malos le recuerdan los eventos traumáticos es cuando ella recuerda como la entrenaron a ella y entonces esta es la parte que os decía aunque está en el tanque de privación sensorial y está escuchando muchas voces está descodificando muchas conversaciones pero pero no parecen tener un orden y una conexión concreta eso es lo que tiene que practicar y quitar todo ese digámoslo así como la radio cuando no está bien sintonizada y aprender a sintonizar bien a quién quieres escuchar a dónde quiero ir a quién quiero encontrar qué conversación quiero escuchar y claro mucho de lo que esto la gente no comprendía y así es que esto vale para muchas cosas no sólo para una como todos sabemos las cosas son por muchas razones diferentes permitir un segundo que me va en parte de estos de estos ante estos experimentos tiene mucho que ver también con el hecho de lograr espiar a la gente que no les conviene vemos que aquí nos están haciendo el condicionamiento de de ir todos en contra del comunismo y todos en contra de los rusos etcétera etcétera lo mismo que están haciendo ahora con diferentes aspectos siempre pues esa historia unos contra otros siempre unos contra otros siempre lo hacen entonces qué pasa que ella está recordando cuando la entrenaban en el tanque de privación sensorial fijaros bien porque aquí viene justo cuando está ella accediendo a otra dimensión porque es cuando va a escuchar a los rusos a los comunistas fijaros como aquí pone una hora 33 minutos exactamente es cuando ellos están controlando cuando el 33 está controlando cuando la cima de las logias illuminati está vigilando y enterándose de lo que hacen sus enemigos que no son sus enemigos esto todo es una pantomima es condicionamiento para la población para que crea que hay unos enemigos pero no es para eso realmente no es porque unos vayan contra otros no señor es porque todo esto lo utilizan para controlar a los pobres y lo que nosotros hagan dentro de esos países eso ya queda a decisión de cada uno porque cada lo que iluminati dentro de cada país tiene a sus propios esclavos y eso es el acuerdo de mínimos que tienen el hecho de que para controlar a los pobres tienen como digámoslo así un acuerdo de paz igual que tienen el acuerdo de paz nadie va a ir al antártico nadie va a hablar nada sobre la nasa porque son temas en los cuales todos salen beneficiados y ayudan a controlar a la población pues bien vemos como escucha al un segundo porque se me va a apagar la pantalla pues nos fijamos cómo está escuchando y aprendió con con su glándula pineal a ir a escuchar conversaciones de otras personas y qué pasa que está poniendo por los altavoces la conversación de esa persona rusa para que lo escuchen todos los americanos y se escucha también el demo gorgon por los altavoces porque lo que está haciendo canalizar lo que ella está escuchando para que lo escuchen todos los demás en la tercera dimensión con lo cual qué pasa qué está haciendo pues que todos lo escuchen y escuchan el demo gorgon escuchan también ese ser y todos se preguntan pero qué es eso todos los que están llevando a cabo el experimento pero claro qué pasa quieren descubrirlo quieren saber que hay más allá ahora quieren saberlo ahora que saben que hay más y fijaros como cuando lo escuchan ahí está una hora 33 minutos exactamente porque es ahí donde están los reptiles de la cuarta dimensión es eso lo que necesitan controlar para que las familias reales alcancen el mayor poder posible que es precisamente quien les enseñó todos estos trucos de manipulación de la población entonces vemos como ella mil y como 11 escapa corriendo porque sabe que es peligroso eso que está escuchando ya lo siente y cuando escapa pues vemos como ella trata de gritar para que la saquen del tanque de privación sensorial y vemos cómo ponen las manos extendidas como no y ahí se acaba el recuerdo traumático lo veis está sangrando la nariz porque empujó al niño al compañero porque se estaban peleando no porque quisiera hacerles daño sino que quería separarlos para que no se pelearan y recordó todo el evento traumático entonces perdonamos segundo que beba aprovecho me dice acaba de escribir evelyn brandell mi querida evelyn me dice el primado de la mano me recordó la famosa escena de titanic en el foro antiguo donde ya que le pregunta rose donde y ella a las estrellas y luego queda la mano marcada en el vidrio del auto buenísimo evelyn buenísimo no me acordaba yo de que le decía a las estrellas muy bueno todos sabemos los que estamos metidos en los temas de la tierra plana y así llegado los globos aerostáticos a determinada altura que se ve completamente plano cuando la cámara no es de ojo de pez vemos que llegan a un punto en que no se ven las estrellas se ven reflejadas en la cúpula pero cuando tú pasas los superfluidos esa especie de gases que hay por arriba son las aguas de arriba y así cuando superes determinado umbral sólo se ve todo negro no se ven las estrellas es algo que muchas veces se tienen equivocados los mismos de la nasa unos decir que hay muchas estrellas y otros decir que no se mira absolutamente nada que es un negro oscuro claro ahora lo hemos podido comprobar entonces si quieres salir del domo frecuencial si quieres salir más allá de las estrellas necesitas ir mucho más allá de la realidad holográfica de los cinco sentidos además recordemos se marca la mano de rose porque está todo lleno de vao todo lleno de humedad muy bueno evelyn muy bueno evelyn muy bueno gracias de corazón por esta parte porque es la gloria un abrazo muy fuerte evelyn sí señor y señor me encanta las mejores cosas y se encontréis vosotros después es que es lo interesante de todo esto y lo que más me gusta y lo que aprendí a base de ensayo error ensayo error vale yo os digo los cuatro conceptos que tengo yo aprendidos y después vosotros aún los desarrolláis más porque tenéis recuerdos de un montón de películas que yo no vio que yo no me fijé en aquella época y al juntarlo se forma nuevo conocimiento y vamos avanzando cada vez más eso es una de las razones por la que nos quieren separar tanto y no quieren que nos comuniquemos porque cuando se junta muchas mentes muchas ideas y muchos conceptos distintos salen las ideas innovadoras sale aquello que puede cambiar este sistema socioeconómico corrupto bien bien continuamos y vemos como uno de los accesos para el mundo del revés vemos que lo abre un árbol es muy interesante y acceden a través de un árbol se abre un portal interdimensional y cuando entran ven al demo gorgon allí comiendo y alimentándose es cuando se abre y vemos que tiene también cinco aunque lo vemos un poco mal aquí pero tiene cinco del pentagrama invertido o en el pentagrama de la escala simétrica de frecuencias claro está porque 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 al final se está siendo compatible con las frecuencias de la tierra es así si no no podrían verlo si no no podrían acceder a su mundo al del demo gorgon el demo gorgon igual no podría acceder al de ellos bien vemos que en el capítulo 6 dice que quieres decir que puede detectar la sangre y si sí que detecta la sangre entonces el demo gorgon detecta la sangre y va por la sangre eso que nos recuerda a los reptiles les encanta la sangre humana y la carne humana muchas veces me preguntan y por qué vienen los reptiles aquí sólo para alimentarse de carne humana es así en la cuarta dimensión no hay humanos y entonces vienen aquí a disfrutar del banquete a cambio le dan conocimiento a las familias reales para seguir manteniendo su poder y el status quo dentro de este sistema socioeconómico corrupto bien la historia está en que llegado a un punto fijaros aquí es donde os digo yo que la gente del servicio secreto que trabaja para ellos pues urde un plan para traer a los niños ni siquiera va por ellos directamente urde este plan no le pude dar zoom pero yo creo que hasta tiene un logotipo de la nasa y va y engaña al profesor diciéndole lo que intentamos hacer scott es encontrar a los chicos de todo el estado y darles apoyo y animarles para que sigan sus carreras en tecnología creemos que esos chicos son el futuro de indiana y claro como saben que son los chicos que reventaron la radio los que están con 11 aunque es la que abre el portal interdimensional lo que está tratando es de que el profesor los atraiga y le digan mira hay este proyecto que están financiando eres participar porque son los más inteligentes del ámbito de la radio y así que es a lo que se tiene con ellos y de la tecnología y así atraerlos ellos mismos es como ponerle la miel y que vaya los directamente ya no van a por ellos los atraen y así los tienen controlados los tienen controlados a los que son una amenaza para ello entonces me encanta perdonamos segundo que aprovechó para beber le dice hoy es un día muy especial sabes por qué le dice le dice porque vamos a hacer historia hoy vamos a tomar contacto le dice claro vamos a tomar contacto con el demo gorgon con el ser de la cuarta dimensión y entonces le regalo una flor ya lo veis arreglar le regalo una flor el controlador pues lo que está haciendo es la parte buena ayudarás ayudarás a conseguirlo a lograrlo y entonces ahí va y cuando le enseña a todos los que están viendo porque están mucho supervisando el experimento dice no te asustes no te asustes y además lo que tú vas a experimentar no va a poder hacerte daño esto es lo que os comenté antes porque tú estarás en el tanque de privación sensorial así que tú vete tranquila porque no te puede hacer daño porque tú estás en el tanque allí sólo estás con tu glándula pineal sólo estás con tu estado superior de consciencia con tu alma con tu consciencia entonces no te asustes y vete a ver qué es entonces le ponen le ponen todos los aparatos necesarios para medir sus ondas cerebrales y la sumergen en el tanque de privación sensorial claro está luego le cierran la tapa y la dejan completamente oscuras y boom cuando cama de cuando cambia de dimensión siempre aparece mil y con el agua toda por debajo y vemos cómo aparece ella y el agua porque el agua representa las dimensiones aparece ya reflejada como en el mundo al revés y es ahí está en otra dimensión captando lo que ella es capaz de captar bien lo interesante de todo esto y fijaros es que mil y mil y bovi brown viene del linaje genético de las familias reales es algo que no te dicen explícitamente pero es implícito cuando te va a abrir la puerta fijaros tienen tienen la flor de lis la hermana en donde vive ella tiene la flor de niss que representa el linaje genético de las familias reales aquí lo podéis ver claramente cómo encaja perfecto la flor feliz ahí ahí está la flor de lis entran entonces y le dicen bueno vive aquí terry es la madre de mil y bovi brown y ella le dice así pasar y ahí está la madre de mil y que fue sometida a todos esos traumas y sobre todo el letro shop para borrarle la memoria y que no hablara porque ya descubrió que su hija estaba viva y que tenía poderes especiales es decir que tenía capacidades mucho más allá de las normales entonces le preguntan y dicen formaba parte de un estudio en la universidad y le dicen mk ultra y de ella sí exacto empezó en los años 50 el proyecto mk ultra empieza a contar le daban drogas psicotrópicos sobre todo lsd primado negativo puro es así esto lo hicieron tal cual ellos probaron estados superiores de consciencia con todas las sustancias que hay y sin sustancias con tanques de privación sensorial y con traumas severos etcétera etcétera todo esto fue una combinatoria para ir luego depurando el él el sistema con el cual iban a controlar mentalmente a la población entonces mentalmente la población que ellos escogen no es un algo generalista sino a todos los que metieron en los determinados proyectos entonces qué pasa dice tal cual y esto es tan cierto como lo que está diciendo y dice le daban drogas psicotrópicos sobre todo el sd y luego la desnuda van y la metían en unos tanques de aislamiento tenían una especie de bañeras grandes con agua con sal para flotar dentro os dais cuenta agua con sal no sólo para que flotes dentro sino porque el agua con sal la electricidad conduce muchísimo mejor es decir tiene mucha más electro conductividad el agua salada es fundamental para que así se amplifiquen sus capacidades de la glándula pineal entonces continúa y dice ella no sabía que estaba embarazada en aquella época creo que no lo han entendido le dice le dice a ellos terry tuvo un aborto en el tercer trimestre en el tercer trimestre sabéis que son nueve meses y en el tercer trimestre es decir que ya cuando cerca de cuando vas a parir es decir ya estaba desarrollado el bebé y así y es cuando dicen que murió cuando es menos le robaron el bebé y li bobby brown sobrevivió 11 sobrevivió y por eso le dicen terry tuvo un aborto en el tercer trimestre tercer tres trimestre 333 porque fueron quien se lo llevó el gobierno se lo quedaron las logias illuminati los miembros de mayor nivel de las logias illuminati es decir el 33 las familias reales para sus propósitos es tal cual bien permiten un segundo que me va bien bien aprovecho para saludar por alín coral in gracias de todo corazón nueve meses gracias de todo corazón por ser miembro y apoyarme y me dice saludos a todos y a todas enrique eres oro puro gracias de todo corazón coral in te mando un abrazo muy fuerte ya sabes que te quiero y me dice gabriel sepúlveda burú puedes hacer un vídeo sobre coral in más 99 más enemigo mío más west wild serie más thx más fantastic planet más crónicas marcianas serie saludos mi querido hermano gabriel es demasiada complejidad pero sé que todos tienen y sé que si las unes es porque han de tener todos primados negativos que lo podría unir pero hay cosas ahí que aún no no he visto por ejemplo la de 99 y me la había recomendado tengo que verla westwood tampoco tampoco la vi la de th xd que va y la debería de ver lo que pasa es que es eso se me hizo cuando la puse sabes las películas antiguas no sé por qué pero no me no me atrae mucho me cuesta mucho verlas las cosas como son fantastic planning tampoco y crónicas marcianas serie no tenía ni idea ni que existía nosotros crónicas martianos era un programa aquí de llamémoslo variedades de la noche era una locura ponían a gente a discutir a lo loco y todo pero programa no era nada didáctico ni bueno las cosas como son era un programa de locura y coral in si vi partes y sé que tiene mucha mucha potencia entonces cuando las mire individualmente y si las analizó sacaré sacaré suficientes trozos y podrá analizar en conjunto puede ser hermano puede ser pero como mínimo alguna de esas va a caer en el análisis solo así que gabriel gracias de todo corazón hermano ya sabes que te quiero mucho así que te mando un abrazo fuertísimo y claro te digo qué es que pensaba que decías west wall antes sabes antes de leerlo pues estaba reflexionando pero no westwood es que no tengo ni idea ni de qué serie es para hacerme por lo menos una pequeña idea sabes así que lo estudiaré hermano lo estudiaré te mando un abrazo fuertísimo hermano bien 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 y me dice un segundo por qué aquí marta valeria fuentes me dice gracias por tu trabajo aquí que descodifica la serie moon night de marvel no tiene desperdicio te quiero ya me lo recomendaste y muchos de vosotros así que tiene que ser oro puro las cosas como son cuando me revenir recomendando muchos una cosa es que es oro puro así que me la veré marta me la veré muchísimas gracias de todo corazón por el súper chat y te mando un abrazo muy fuerte y verónica castellanos mi querida verónica me dice ojalá un acuerdo de mínimos entre los de abajo los que tenemos el verdadero poder pronto se acabará el juego para los de arriba mil gracias por tu trabajo un abrazo enorme y corazón y conejo blanco gracias de corazón verónica tienes toda la razón ojalá muy pronto un acuerdo de mínimos entre nosotros es lo que yo estoy tratando de fomentar tratando de unir diferentes corrientes de pensamiento sin que todos pensemos exactamente igual saber que todos tenemos unos puntos en común ese acuerdo de mínimos de llevarnos bien conseguir mantener nuestros derechos y deberes fundamentales y que no nos sigan robando digámoslo así nuestro estilo de vida general porque ya es en general no sólo por una cosa por otro es que entre el transhumanismo por un lado el que quieren meterte la la como analizamos en la película de spielberg la metaverso que te quiere meter el metaverso también también luego después nos quieren mantener pobres también después nos manipulan los procesos cognitivos con los medios de comunicación casas después nos están fumigando no se venena agua no se me en la comida es que la lluvia es por tantos lados que tenemos que aprender a tener un acuerdo de mínimo para mantener nuestro estilo de vida y tener un mínimo de salud y poder seguir manteniendo nuestra familia y ser mínimamente felices con el contacto humano y poder colaborar unos con otros tenemos que tener este acuerdo de mínimo saber que pensamos distinto muchas cosas pero en lo más importante que es mantener nuestros derechos somos todos amigos y debemos de mantenernos todos a una así que gracias de corazón verónica castellanos gracias de todo corazón por mandar ese mensaje porque ojalá lo consigamos yo te prometo que desde mi parte voy a poner todo lo posible para fomentar la unión un abrazo muy fuerte ya sabes que te quiero verónica y gvs me dice buena henry muchas gracias y sigue así con el blanco gvs muchísimas gracias de todo corazón te lo digo de verdad pues bien ahora vamos a entrar a la parte del conejo blanco permitimos un segundo que beba y hasta el cual cuando entran en la habitación de la madre que fue controlada mentalmente y que le hicieron los electroshocks pues vemos perfectamente como aparece el conejo blanco aquí lo podemos ver aquí está el conejo blanco lo vemos conejo blanco y entran y van a descubrir la verdad es curioso que en hallazgos por todo el el cojín pues bien lo interesante es el cómo va haciendo la imagen y esto tenéis que quedaros primero enfocan hacia adelante el conejo blanco el conejo blanco es la verdad y todos todos aquellos que luchamos porque la verdad sea de dominio público eso es lo que simboliza y va hacia atrás y te enfocan la frecuencia de la música y los payasos fijaros que hay cinco payasos exactamente 1 2 3 4 5 payasos exactamente porque es la realidad holográfica que podemos descodificar con nuestros limitados cinco sentidos y vemos que detrás tiene a molok el búho como no tiene a molok ya sabemos que el búho es el de bohemia grow lo vemos tallado en piedra y porque las logias illuminati le dan tanta importancia a molok y sacrificaban a niños en honor a molok etc bien podemos ver aquí cómo está richard nixon lo podemos bajar un poco aquí y aquí ronald reagan que estaban ahí precisamente en bohemia grow y que son miembros del partido republicano pero sabéis que están de los dos partidos lo pongo como curiosidad como curiosidad pero están todos metidos en esto si quieres el presidente tienes que pertenecer a una logia igual que seas de izquierdas de derechas o del centro tienes que pertenecer a una logia si no no te van a dejar hacer absolutamente nada y aquí vemos como no celebrando un ritual en frente de la estatua de molok bien vemos claramente aquí está el conejo la parte del conejo blanco y la cabeza conejo rosa ya y aquí la frecuencia encima está el conejo blanco real en cuadro esto lo estoy poniendo como apunte porque recordar que el conejo rosa ya representa el engaño y la chica mientras está hablando aquí representa la que no se cree la verdad por eso el conejo blanco no está habiendo si se está viendo el conejo con la cabeza rosa aquel que no te va a decir la verdad va a tratar de ocultarte la verdad y ella es lo que trata de hacer no ocultarla sino que no se cree la versión de la conspiración entonces dice terry dice que es especial que nació con ciertas habilidades 11 y le preguntan qué habilidades y dice telepatía telequinesis no sé cosas que se hacen con la mente y entonces le dice por eso le robaron a su jane para utilizarla como arma contra los comunistas jane es 11 pero su nombre real el nombre que le puso la madre entonces fijaros porque le pregunta él entonces no hay certificado de nacimiento no perdonar le dicen no hay certificado de nacimiento le dice la chica desde aquí le dice no hay certificado de nacimiento lo que yo lo puse aquí y entonces es cuando le contesta hopper pero podrían taparlo no podrían ocultar que esa persona nació lo pueden hacer primero negativo puro de que hay personas que no se registran porque no interesa por lo menos en el registro común digámoslo así porque 11 está registrada está etiqueteada con tatuada con el 11 con lo cual sí que está registrada pero aparte del registro común de digámoslo así los países que estamos acostumbrados nosotros y de dominio público damoslo así bien lo interesante es que vuelven a hacer lo mismo mirar si no son inteligentes vuelven a perdonar atrás vuelven a enfocar conejo blanco y el conejo blanco que te dice la verdad y te enfocan te van hacia atrás te enfocan claramente la vibración y la frecuencia de los payasos y los payasos hacen representación de los reptiles y hay cinco payasos exactamente por la escala simétrica de frecuencias del pentagrama es así y vemos claramente y os lo puedo demostrar aquí cuando fijaros y lo vamos a llevar a un punto más 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 profundo un segundo permitirme que beba bien fijaros este capítulo es este capítulo también en el que aparece el payaso el reptil disfrazado de payaso detrás de la reina reptil exactamente entonces fijaros cómo está el payaso y se ve claramente el reptil es un payaso con tres lobos por qué razón porque el reptil tiene agarrado los tres globos como que el reptil está engañando los de la tercera dimensión por sus payasadas el payaso es el entretenimiento es el pan y el circo pero los reptiles se encargan de organizar el pan y el circo para los humanos para que se mantengan entretenidos aquí en la tercera dimensión que es lo que representan los globos y no se den cuenta de la verdad entonces fijaros porque estos te están poniendo la verdad el conejo blanco que es la verdad están diciendo el multiverso frecuencial se mueve por frecuencia se está dirigido por quien por moloch está justo detrás de hopper aquí a la derecha y la frecuencia de los reptiles que son simbolizados por los payasos cinco payasos por la escala simétrica de frecuencias del pentagrama bien qué pasa que estamos siendo engañados por los payasos por los reptiles y fijaros en este capítulo que me encanta que ponen esta secuencia para que lo veis perfectamente que ponen la luna llena que ponen las antenas de la frecuencia y luego te ponen a la reina reptil es el día de su cumpleaños 72 justo la reina reptil que podemos ver claramente como tiene la flor de lis en la corona tiene detrás al payaso el payaso sujetando los tres globos como se explica antes porque nos engañan a todos los encarnados en la tercera dimensión y enfrente tiene la tarta con el 72 vamos a ir más profundo al 72 ahora pero primero repasemos la reina hace referencia a la reina isabel a la reina sabe el segunda la reina que puede canalizar a los reptiles en los rituales de sacrificios humanos celebrados sobre las líneas ley cada siete días en los cambios de fase de la luna bien vemos como la reina real digámoslo así la que no es un dibujo en la que nos trabajan dinosaurios tiene la flor de lis en la corona y la reina reptil en la serie de dinosaurios tiene la flor de lis en la corona el linaje genético de las familias reales que es lo que representa la flor de lis y detrás vemos a este león un dragón con la flor de lis justo apuntando en su glándula pineal lo vemos claramente detrás de la rey este este león dragón y que hace referencia que con la glándula pineal y la genética adecuada de la flor de lis puede canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión que es lo que nos ponen a nosotros desde pequeños para generarnos primado negativo bien una vez comprendido esto vemos que ella está celebrando el cumpleaños nos están generando todo este primado negativo de esta información incluso del del payaso que es el reptil disfrazado de payaso y que nos están entreteniendo aquí en la tercera dimensión por eso sujeta los tres globos y nos ponen los 72 años que es el día en que la van a lanzar para matarla que lo vimos también en la película de min somar que también matan a la gente a los 72 años esto tiene un significado mucho más profundo le pedí ayuda a los hermanos bareo porque ya sabéis que son unos máquinas ellos hacen apuntes y todo de todo este aprendizaje y logran sacar unas unas conclusiones avanzadísimas permitimos segundo que beba entonces su material buenísimo que utilizaremos para más vídeos y lo iremos confirmando poco a poco pero daros cuenta porque los matan en el 72 porque matan a los humanos en el 72 a los 72 años en la película min somar o en el primado negativo de la serie de dinosaurios que esta es la primera temporada del capítulo 3 si no me equivoco la matan a los 72 años es el fin de ciclo el 72 representa el fin de ciclo y fijaros ellos lo representaron así y hicieron un vídeo que fue muy bueno de los hermanos varia que era vibramos igual que el firmamento en ciclos del 72 vibramos igual que el firmamento entonces pone 72 pulsaciones por minuto en reposo tenemos los humanos 72 pulsaciones y entonces 72 pulsaciones por minutos por 60 minutos es una hora a 4320 pulsaciones por hora antes la afinación era 432 hercios es decir que en una hora afinaríamos exactamente como las pulsaciones del cuerpo 432 que sería 4320 pulsaciones por hora tenemos el 432 y ahora son 440 hercios con lo cual es más compatible con nosotros los 432 hercios en los 440 fijaros gigahercios hercios no eran hercios entonces fijaros en un mes hay cuatrocientas no 43 mil doscientos minutos una una que eso no sé qué es 432 respiraciones esto no me queda claro bien que es ya se lo preguntar exactamente pero fijaros en un mes hay 44 43 mil doscientos 443 mil doscientos minutos entonces también tenemos ahí el 432 de las frecuencias entonces nos ponemos aquí pone 72 pulsaciones por minuto en reposo y 18 respiraciones por minuto en en reposo queda 18 respiraciones por minuto por mil 440 minutos al día igual a 25 mil 920 respiraciones por día 25 mil 920 respiraciones por día fijaros 25 mil 920 años es el año platónico es decir cuando dicen que cambiamos de era 25 mil 920 días es decir una era fijaros hasta el punto en que es lo que os digo nosotros somos y el multiverso frecuencial se compone de un toroide dentro de otro toroide dentro de otro toroide así infinitamente con lo cual siempre vamos a ser como una matriz que como una réplica aunque sea más grande de lo superior y no es exactamente una réplica pero sí que siguen unos patrones y aquí lo vemos claramente nosotros seguimos este patrón el mismo ciclo que tiene de 25 mil 920 días una era 25 mil 920 años un año platónico pues entonces qué pasa que vemos el reflejo en los 25 mil 920 respiraciones por día que tenemos nosotros es como un reflejo y al final lo que viene a ser el ecosistema del multiverso frecuencial siempre está compatible y aquí en la tercera dimensión lo podemos ver claramente entonces por aquí 72 pulsaciones por minuto en reposo en 70 acción 72 e naolis eso sí que no entiendo 72 años de retraso y 72 años retraso un grado del sol es verdad 72 días no se mueve orión y 72 alas metatron que será del cubo de metatron me imagino ahí no lo acabé yo de sintetizar así que esto lo sintetizar ello más haré yo también un powerpoint más más vistoso y con las ideas más claras cuando le pregunta a ellos pero esta es información buenísima y quería que la supiera y sea ahora el hilo de esto para comprender mejor los ciclos del 72 tenemos mucha más más información intrínseca en el 72 iremos descubriendo y queríamos hilando fino porque hay cosas que ya visteis que no pude definir pero poco a poco bien fijaros porque para acabar lo que hicieron en el capítulo 7 voy a llenar el tanque todo de sal o sacar al verlo me apetece hacerlo a mí os lo digo así ahora ahora al verlo me apetece hacerlo a mí con lo cual qué pasa que fijaros al detalle y cómo son de buenos para generar primado negativo ahora están llenando el tanque en el cual mil y bobby brown va a acceder a estados superiores de consciencia y otras dimensiones para eso llenan el tanque todo de sal y para probar si está en el punto de mantener a la persona suspendida en la superficie si tiene lo suficiente sal utilizan un huevo fijaros en la camiseta que tiene como recuerda a una piña como parece un estilo acelga o porque es la celga si no me equivoco la que la que se parece a eso no dejarme ahora a ver si me voy a hacer el ganó el no no es la otra la otra planta como no me acuerdo bien que a ver si en el chat decir decir en el chat no no es la celga la que se parece a eso a eso que estamos viendo ahora hay una planta hacer el favor decirlo porque no una planta sino algo que comemos alcachofa alcachofa ahora me viene a la mente vale me viene a la mente en la cachofa ya está creo que era la cachofa me equivoqué yo o fa sí 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 que es la cachofa es la cachofa vale pues es como una alcachofa lo que tienen en él lo estamos viendo lo que tiene en el nick pero recuerda precisamente al huevo escamado si os fijáis tiene un huevo y tiene la cachofa que parece como si fueran las escamas que salen del huevo escamado ya lo vimos tantísimas veces como veis en el congreso de los diputados lo podéis ver perfectamente de mi país donde está la huevera y encima la semilla del reptil el huevo escamado dentro de la huevera igual que lo vimos en el cuadro del bosco cuando veíamos al reptiliano con una barriga de mujer embarazada y la semilla del reptil ahí está dentro lo podemos ver claramente por eso darnos cuenta de que la mayor parte de las veces no simboliza la glándula final como la gente pensaba aquí vemos cómo está la genética y arriba vemos una semilla y no es la glándula pineal no es el huevo escamado es la semilla del reptil por eso tienes camas metida en nuestra genética de hecho esto se parece a la semilla por ejemplo de hierba la semilla de marihuana sale también así por encima el apéndice para germinar y lo vimos claramente y nos lo confirman todas las culturas anteriores desde oanes hasta sumeria etcétera etcétera donde vemos al rey con la flor de lis justo en la cabeza metiendo en la semilla del huevo el huevo escamado en la probeta que es la bolsa lo vimos exactamente igual cuando le pone la cabeza de halcón referencia a que son los canalizadores de los reptiles de la cuarta dimensión y meten la semilla del huevo escamado en la bolsa que es la probeta y oanes que era el humano vestido de pez escamado que mete la semilla en la probeta como no que es la bolsa así que por eso ahora entendemos mejor porque en el congreso de los diputados de oro tenemos la huevera con la semilla el huevo escamado dentro daros cuenta porque iban a tener una piña en una huevera no tiene sentido es el huevo escamado es el huevo escamado si no no estarían metidos en hueveras que lo veis es una huevera es así por eso es muy importante porque esta consecución de cosas que pasan ya lo veis qué pasa él pone el huevo el huevo queda flotando se ve como si fuera el huevo escamado la semilla del reptil esa especie de alcachofa y activan la frecuencia de la radio para simbolizar las frecuencias ellas se mete en el tanque de privación sensorial y ahora es cuando aparece en la otra dimensión representado también ella apoyada siempre en agua así que es muy importante tener estas cosas siempre en cuenta porque si no no comprenderemos todo el trasfondo que hay y vemos cómo encuentra a will encuentra will y quiere volver a casa y entonces ella le da la mano y quiere acercarlo y claro como como hace para conectarse con él pues ayuda a que haya la canalización de la frecuencia de la voz de will a través de la radio y en la radio bueno esto no es una radio igual que tal que del walkie talkie y a través del walkie talkie que hace pues canaliza lo que está diciendo will daos prisa daos prisa porque tienen que recogerlo así que fijaros porque este es importantísimo es el final al final el capítulo 8 el capítulo 8 hacen esto precisamente cuando le está el malvado el controlador de 11 le está diciendo a la madre que quieren encontrar a su hijo y así a will le dice 66 esta semana se ha llevado a seis personas 666 te acaba de decir en un momento entonces esto es fundamental él lo está diciendo y como se está llevando ese ser de otra dimensión que siempre relacionan con los reptiles y así lo estamos viendo claramente como lo relacionan con el 666 que viene a comer humanos se llevó a seis personas y se las comió y el capítulo 6 además de la temporada 1 sabéis cómo se llama el monstruo y todos lo sabéis por el eczema es así monster moon monarchy money es tal cual la monarquía es la que canaliza a los monstruos que nos tiene esclavizados con el dinero y gracias a la luna es capaz de canalizarlos desde la cuarta a la tercera dimensión durante los rituales de sacrificios humanos celebrados sobre las líneas es tal cual y me encantó porque me lo dijo un por un mensaje un suscriptor y me dijo mira en serio creo que estaba muy influenciado por el primado negativo porque y con toda sinceridad me encanta cuando son así de sinceros y dice cuando te escuché lo del eczema de la luna el dinero la monarquía lo rechace mucho enfadé y lo rechace mucho después de darle 20 vueltas ahora me doy cuenta de que era el primado negativo generándome ese sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando me lo explica y me doy cuenta de que todo tiene que ver por supuesto hay que entenderlo todo de forma holística así que un bombazo gracias de todo corazón cuando me manda esos mensajes de cambio porque realmente representan que todos cambiamos todos pedimos perdón y todos queremos mejorar parte de nuestro aprendizaje espiritual y en permitir un segundo que me va y aprovecho para saludar donde me quede aquí en santiago montenegro me dice hola enrique ahora que hablas de los payasos en y 2 hay una parte donde va a atacar a los niños y muestran su guante blanco con la mano de reptil es que ya me vas ya me bajé y 2 y 2 perdonar me baje y la nueva y la 1 y si me estás diciendo tú que ni 2 que no sé si será la nuevo o será y la vieja 2 es que la verdad es que nunca vi sabéis sólo sé que es el payaso y así pues me los voy a bajar todas son lo digo en serio porque ya ya sólo lo poco que vi ya tiene primado negativo y me la habéis recomendado tantas veces que la voy a analizar la voy a analizar o lo estoy esperando a sentirlo va a caer análisis entonces voy a verme las de it voy a ver si si yo tuviera muchísimo material con una no haría con una presión a ver si puedo juntar el material de varias o no sé a ver pero bueno tú ya estás diciéndome dos y dos y aparece un guante blanco con manos de reptil déjame apuntarlo no esto confirmaría el primado negativo que acabo de enseñar sí señor sí señor me encanta me encanta somos muchas mentes ya con este conocimiento y ahora cada vez y le damos más fino así que santiago montenegro gracias de corazón por ese super chat hermano te lo agradezco desde lo más fondo desde lo más profundo de mi alma y te lo digo esta deducción la acabas de abordar hermano nos confirma el primado negativo que acabamos de comprender con los ejemplos anteriores y al tener este a más volveremos a convertirlo en primado positivo para adelantarnos cada vez más y aprender muchísimo más confirmando todo lo que hemos venido aprendiendo anteriormente sobre todos estos procesos cognitivos pues bien la historia de todo esto es que y ya lo estuve viendo el otro día estuve viendo un trozo y así y lo más interesante es que confirmaba parte de lo que estamos viendo ahora del agua porque cuando el niño miraba al payaso que estaba en la alcantarilla el agua estaba chorreando estaba lloviendo a cánteros y diciendo es que es que siempre son los mismos así que veis al payaso de otra dimensión que no sé si se alimenta de niños no no sé no sé exactamente lo que lo que hace exactamente y pero ahora me estás diciendo también lo del reptil y todo vamos a tener crema vamos a tener crema me alegro de que pasen todas estas cosas que van que vayan confirmando todo nuestro conocimiento sí señor así que santiago montenegro gracias de todo corazón te lo digo de verdad y santiago mansilla mi querido hermano miembros desde hace dos meses me dice amigo acá con mi mujer esperanza tomando la leche y escuchando el directo te queremos hermano gracias de todo corazón hermano te mando un abrazo muy fuerte y que siga así de bien la familia te lo digo de verdad un abrazo para tu mujer y para tu hijo es lo mejor que tenemos en la vida de verdad la familia y nuestros seres queridos debemos de mantenerlos y cuidarlos lo mejor posible porque las familias somos poderosas juntas recordarlo siempre tenemos que mantenernos juntos juntos y aunque vayas a vivir a otra casa o así no importa tenéis que mantener esa unión porque juntos sois mucho más poderoso de hecho incluso cuando se viven en las mismas casas y todo daros cuenta sólo se paga una factura de la luz una contribución una etcétera etcétera todos los impuestos que se paguen así y se ahorra y la familia se va haciendo más poderosa porque ese dinero que ahorráis lo podéis utilizar para diferentes proyectos incluso para proyectos de viajes y de felicidad y de pasarlo bien porque es fundamental si sois felices llegaréis a ideas mucho más innovadoras que mejorarán este sistema socioeconómico corrupto así que todo bien es en nuestro beneficio así que gracias de todo corazón santiago porque ya sabes que te quiero muchísimo un abrazo muy fuerte y señor y bien después de ver esto del 666 que nos lo dicen en la cara vemos como al final y aquí os lo quería sacar está el demo gorgon mili bobby brown está en contra de él está atacándolo y veis como tiene el pentagrama es el pentagrama como se enseña al principio perfectamente de la simetría de frecuencias en la escala de simet perdonando de la escala simétrica de frecuencias en la música entonces está ahí el demo gorgon abriéndose con el pentagrama y mili lo está echando está acabando con él se pone a sangrar la nariz como hace siempre y lo destruye y cuando lo está destruyendo que es lo interesante ella se va a la otra dimensión es lo que os dije antes y es tal cual en los rituales de sacrificios humanos llevados a cabo por las lojes illuminati de mayor nivel es decir donde participan los miembros de las familias reales y canalizan a los reptiles de la cuarta dimensión mientras el reptil se está alimentando aquí en la tercera dimensión porque ha sido canalizado por el miembro de la familia real el miembro de la familia real pasa a otra dimensión se alimenta el reptil y luego vuelve otra vez el miembro de la familia real porque es nuestro adn la antena receptora de almas igual que recibes el alma de yo ahora mismo tengo el alma de enrique puede recibir el alma del reptil si haces un ritual en cualquiera de las fases de la luna cada siete días o en los hosticios de invierno que son los días más importantes por eso os dice verano también el hosticio de invierno es el día más importante sin ninguna duda el día en el que más compatibilidad vibracional hay y pueden permanecer los reptiles de la cuarta dimensión más tiempo comiendo aquí aún así no es mucho tiempo pero más tiempo que en los otros rituales así que sin más chicos dejo por terminada la temporada uno de stranger things no sé cuando arregla dos y la tres pero van a caer ya os lo digo van a caer porque necesitaba más directos para hacerlos es mucha información la que trae stranger things confirma todo lo que venimos aprendiendo desde hace tanto tiempo y es fundamental para poder comprender la naturaleza de la realidad vamos a dejar de trasfondo como no quiero dejar de trasfondo el payaso y la reina reptil para que lo veremos lo que significa y espero que ni pueda aprender también un poco más me dice sofía pm mi querida sofía me dice aquí que si light 1 y la 2 versión nueva oro puro la versión nueva ya me lo está diciendo la versión nueva pues de lujo yo me bajé y la antigua de todo y una de las versiones nuevas voy a ver cuántas hay y me las bajaré todas sofía gracias de todo corazón porque ya llevas mucho recomendando me la pero ya sabes que me llevo por los sentimientos y cuando lo siento es cuando lo hago así que gracias de todo corazón sofía por cuidarme tanto ya sabes que te quiero muchísimo bien bien deciros en esta esta semana que entra seguramente igual igual también hago una charla seguramente haga una con lorena molinero igual hago el jueves o así y también tendré hacia finales de mes también una charla con indica ya sabéis que el 26 el jueves 26 seguramente y nada más los directos del domingo seguro sabéis que tengo que estar estudiando para la oposición de correos por eso ando muy apretado de tiempo y también estoy reformando la casa parte de que trabajo en correos y eso es lo que más horas me lleva entonces tengo que aprender a gestionar el tiempo a mantener un equilibrio entre entre las cosas y aprender a organizarme mejor las cosas como son y me organizo mejor me da tiempo a hacer más cosas contestar más mails y también llevar a cabo proyectos más profundos y también organizarme más entrevistas porque más gente me pidió colaboraciones etcétera etcétera así que poco a poco se irá gestando todo poco a poco también yo voy mejorando y organizando me mejor y poco a poco mejoramos toda la comunidad que es lo bonito es lo que más me gusta antes de irme quiero deciros cómo quedó la encuesta finalizar encuesta lo vamos a finalizar para verlo vamos a verlo y aquí pone crees que el alma de los humanos se puede encarnar en otros seres como gatos perros pájaros etcétera etcétera y hay un 61 por ciento que dice que sí pero un 38 por ciento dice que no de 644 votos entonces fijaros yo lo sabía así que hay mucha gente ya veis casi es el 40 por ciento el 38 por ciento de los votos que no cree el alma del humano se puede encarnar en los gatos y en los perros en los pájaros etcétera etcétera mucha gente piensa que es organizado las encarnaciones para el aprendizaje como si fuera en los cursos aquí primero segundo tercero es decir que siempre vas avanzando no puedes volver hacia atrás como quien diría pero yo os digo que no es así en base a mi experiencia y mi conocimiento os digo no es así y os lo puedo razonar el por qué no es así y es sencillo al final cuando te vas dando cuenta de cómo las encarnaciones te van enseñando diferentes aspectos hay cosas que no puedes aprender como humano y tienes que aprender de otra de otro tipo de encarnación entonces en las regresiones de hipnosis lo hemos visto muchas veces almas que están muy avanzadas y que les apetece venir a ayudarnos y se encarnan a pesar de poder estar mucho más avanzados digámoslo así en el aprendizaje espiritual fijaros nosotros aquí en la tercera dimensión tenemos precisamente un principio y un final de las cosas en cambio cuando estamos desencarnados somos uno con el todo somos uno con dios somos uno con la fuente como a mí me gusta llamarlo todos somos uno como lo que ha existido existe y existirá entonces si somos todo lo que existe ha existido y existirá consciencia infinita que jamás puede ser destruida quiere decir que tenemos que pasar por todos los estados y por todas las experiencias que proporciona el multiverso bien como estamos en ese en ese punto en el cual no hay principio y no hay fin tenemos que aceptarlo es cuando entra la dicotomía de si no hay principio ni fin no hay un orden predestablecido no hay un primero un segundo un tercero y un cuarto porque siempre has existido y siempre existirás no hay principio y no hay fin eres todo lo que existe con lo cual eres consciencia infinita no puede haber límites ni un orden de prelación no puede por eso mismo os digo que no hay un orden ni vamos de aquí para allá cada vez un alma está más avanzada y luego ya completamente se deja de encarnar no 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 llegarás a un punto en que el que digas bueno no me encarno en unos cuantos un poco de tiempo pero el tiempo ya sabéis que es una percepción es la herramienta que utilizamos las almas para poder aprender de lo perecedero pero el tiempo no existe el tiempo simplemente una percepción por eso yo os digo que sí que podemos encarnarnos en almas de gatos de perros de caballos de pájaros de seres de otras dimensiones etcétera etcétera ahí reside mucho del aprendizaje que no puedes aprender de ninguna otra manera así que sin más me despido de todos corazón un abrazo muy fuerte ya sabes que te quiero muchísimo gracias por estar ahí siempre a sofía pm que la quiero muchísimo sí señor a salva un abrazo muy fuerte hermano a ti y a toda tu familia a tus hijas que las quiero muchísimo y a todos los que estáis siempre aquí apoyándome que os quiero muchísimo y en deciros que nos vemos seguramente el jueves con lorena molinero y el domingo sin ninguna duda no tengo claro aunque voy a que voy a descodificar pero ya lo veremos ya lo veremos tendré que sentirlo ahora sin más me despido que son las 3 y 24 de la mañana aquí en españa y a las 6 y media me despierto para ir a trabajar con lo cual tengo para dormir tres horas y me acostará ahora pero yo os digo que tengo que comer tengo que cenar y entre unas cosas y otras si duermo una hora y media o dos hoy es un milagro así que sin más me despido portaros bien y nos vemos en el próximo directo os quiero chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.